Sobre todo el plataformeo y tal es muy complicado El doblaje que tiene es completamente horrendo Los gráficos son completamente horrendos Y es un juego maravilloso, ¿vale? Aunque todo eso sea una mierda El resto es increíble Es una joya de la Play 1, es un clasicazo enorme Y en su día Esto era top tier De videojuegos, la verdad Pero top, 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 que sacaron una película y después un videojuego Con esta calidad, increíble ¿Vale? Después de este, no hoy lógicamente porque hoy Nos tiraremos 6-7 horas con este juego Nos pasaremos también el Harry Potter y la cámara Secreta, que salió para PC Y para Play 1 también y tal, yo me pasé El de la Play 1, pero no me voy a pasar ese Me voy a pasar el de PC, que me habéis dicho que es La puta polla, el Harry Potter y la cámara secreta Para el ordenador, es un juegazo por lo visto Y nos lo vamos a pasar aquí en directo, ¿vale? ¿Cuándo? Probablemente Pasado mañana, el domingo, dominguito Harry Potter y la cámara secreta, mañana habrá Reddit Y el lunes directo de suscriptores ¿Ok? Ese es el planning, voy a ello Enciendo el mando de la Play 1 Le doy aquí Y todo debería funcionar con normalidad Como siempre, ¿no? ¿Qué coño acaba de pasar? Vale Este sonido es nostalgia, ¿eh? Este sonido es nostalgia pura, tío Madre mía Las tardes sentado en la salida con mi vecino Jugando y con mi hermana Me cago en Dios, tío Me cago en Dios Esto no sé por qué no tiene sonido Está la Play 1 medio regularcilla Pero bueno, no te preocupes Debe ir todo bien, ¿eh? Ahí está Lo vamos a jugar de tal forma Que te juro que va a parecer un puto remaster, ¿eh? Os lo digo en serio O sea, se ve muy, muy, muy bien Hay cero tembleque en las caras Lo vais a flipar, de verdad Lo vais a flipar, tío Y el doblaje también Que no era nada malo, ¿eh? La verdad Ahí está Creo que de audio Le vamos a tener que tocar un poquillo, ¿eh? Ahora me decís Harry Potter Y la piedra en la vesícula Eh... Esto hay que ponerlo en invertido, creo Y la escoba creo que también Sonido ¿A qué se lo bajamos? Flipendo ¿A qué le bajamos esto? Cuidado con el flipendo Porque yo tengo la voz regular ahora Que llevo 3 horas hablando Y a lo menos lo puedo hacer, ¿eh? Qué musicote, tío ¿A la mitad? ¿Aquí está bien? ¿Qué os parece aquí? ¿Qué os parece? Menos incluso ¿Así? Es en Play 1 Es en Play 1 Efectivamente Como siempre, vaya Yo no sé en qué momento Me habéis visto a mí Usar un emulador Yo estoy en contra de eso Así está bien A ver, tened en cuenta Que yo estoy hablando por encima Etcétera, etcétera ¿Vale? Vamos a dejarlo así de momento Si vemos qué tal Lo subimos Vale Centrar pantalla Nada Vámonos Esto es increíble Esto es increíble A ver un segundo Que yo mire una cosa Esto, bueno, un momento Esto lo puedo quitar Hay una partida guardada Que yo quiero borrar Porque esto no es mío ¿Cómo la guardo? Cargar y continuar Nos sobrescribe Y empieza una nueva Vale, perfecto Esto lo puedo hacer así Y hacer así Ok Señoras y señores Poneos cómodos Acomodados en la silla Se viene tarde O tarde noche De pasarnos Uno de los juegos Que Ya te digo Más me Hicieron ser un puto friki De todo esto Porque yo Fue uno de los primeros juegos Que yo jugué en mi vida En la Play 1 El Harry Potter 1 Y así además Calentamos motores Para el Howard Que sale ya mismo Harry Potter Y la Piedra Filosofa Vámonos Si está muy alto Muy bajo Luego lo tocaremos Yo me callo Para el inicio ¿Vale? ¿Vale? A ver Cada día estoy peor Bueno, callarse Cero tembleque Lo veis Las texturas y todo Lo vamos a ver No había nada En el cielo estrellado Esa noche Que hiciera sospechar Las cosas extrañas Y misteriosas Que irían a suceder pronto Qué recuerdos, tío Mientras los confiados Muggles dormían Una enorme moto Con un gigante montado Aterrizó en la oscuridad El gigante Llamado Hagrid Dejó un bulto Envuelto en sábanas En la puerta Del número 4 De Private Drive Dentro había Un bebé acurrucado Harry Potter El niño Que vivió Durante los siguientes 11 años Harry vivió Hijos de puta Qué hijos de puta Eran estos De verdad Y el niño Ese hijo de puta Cómo me alegraba Cuando le tocaba la polla El destino Le hizo llegar Una carta Invitándolo A asistir Al colegio Hogwarts De magia Y hechicería Hagrid Llevó a Harry Al callejón Diagon Para comprar Una lista De material escolar De lo más raro Un poco después Harry tomó El expreso De Hogwarts En el andén 9-3 cuartos Dejando el mundo Muggle bien atrás Harry se sentó Bajo el sombrero Seleccionador Esperando que sería Elegido Para entrar En Gryffindor Y no en Slytherin En Slytherin No Le susurró Al oído El sombrero Mucha gente Se quejará Y dirá que es Slytherin Pero en realidad Se dice Sly ¿No? En inglés ¿O se dice Sly? Se dice Sly ¿Estás seguro? Mejor que sea Gryffindor Qué recuerdos, tío Es Slytherin En inglés, ¿no? Porque como se escribe Sly Los guirinos dicen Slytherin El peluca sabe Mira, míralo Míralo Ibai ya nos garatea Un poco mayor Cero tembleque, eh Parece un remaster Qué barbaridad Qué locura, tío Qué calidad No tiene sentido, eh Papá no es Bienvenidos al colegio Hogwarts De magia y hechicería Soy Albus Dumbledore Vuestro director Hogwarts Esconde muchos secretos Harry Qué miedo me daba este juego, tío Hay que busca detrás De cada puerta Pero recuerda Que no todos los secretos Merecen la pena Oh, lo que me recuerda Que el pasillo Es el Hogwarts Legacy Para Switch Efectivamente Está fuera de los límites Para todo aquel Que no quiera morir De forma muy dolorosa Me ha dado Nintendo una aquí Antes de la salida Y ya lo podemos probar Aquí en vivo y en directo Esto es una joya de juego, eh De verdad te lo digo O sea, esto es una joya de juego Y no sabe Te sueltan cosas por la cara Es que de verdad Este juego Es un despropósito Completo y absoluto, tío No es mundo abierto Pero tenía un poco De mundo abierto Y no estoy ni de broma, eh Tenía como cositas De niveles abiertos Cosas así Cosas de Metroidvania De Típicas de, por ejemplo Estos relojes de arena Ves que están fuera De su De sus De sus polletes Luego los puedes pillar Con el Wingardium Leviosa Y ponerlos encima Eh Cuidado, eh Que tenía cosas interesantes Este puto juego, la verdad ¿De audio entonces está bien? ¿O le cambio algo? ¿Cómo lo veis? A que se ve mucho mejor Que cuando lo jugué en 2020 Sobre todo porque Cuando lo jugué en 2020 Si os acordáis Todo temblaba Porque así funcionaba En la Play 1 Las texturas temblaban Y tal Por como estaba hecho Aquí si os fijáis No tiembla nada Es limpio 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 En plan funciona De puta madre, tío Pero de puta madre Y se escucha bien, ¿no? Es que yo quiero Que escuchéis los pasos y todo Perfecto, ¿no? Ok Voy a decir primero No Diré flipendo Cuando toque decir flipendo Y diré pocos, eh Porque la voz seguramente Me la reviente hoy Así que No esperéis mucho flipendo Y callarse la puta boca ¿De acuerdo? Eh... Pabanoé, dime cosas Poco se habla del doblaje Poco se habla del doblaje Que tenía este juego En el... ¿Este juego de qué año es? Por cierto 2001, ¿no? Sí, creo que es 2001 Este juego Bueno, la peli salió en el 2000 No, un momento Yo me lío Harry Potter y la piedra filosofal Salió en el año 2000 Creo ¿No? En el año 2000 O en el 2001 Salió ¿Cuándo salió La cámara secreta? ¿En el 2002 entonces? Porque las pelis de Harry Potter Al principio Salían una tras año Una por año O una cada dos años O algo así Un segundillo, eh Que tengo que estar pendiente De la puerta también Tengo que estar pendiente De la puerta Dentro de poco Vale Que van a venir Amigos de más Y yo aquí jugando Harry Potter 2001 la primera Vale ¿Puedo ir por aquí? Sala de cuadro Vamos a jugar tranquilito Lentito Nos vamos a explorar Todos Hogwarts Nos vamos a hacer todos Me lo había pasado yo entero Pero nos vamos a hacer todos No hay mucho que hacer La verdad ¿Este quién coño era tú? ¿Quién coño es este tío, hermano? Vaya Es agradable ver Una cara nueva Y de Gryffindor encima Bien por ti No recuerdo La última vez Que me abrí Estoy algo oxidado Ya ves No sé si aún puedo Que no te puedes abrir Pero si das con el santo Y seña Correcto Lo intentaré Cómo se ve, eh Qué barbaridad Venga Pero ten cuidado Hay criaturas extrañas Por ahí Mira, mira Es que para que lo veáis bien Os voy a hacer ahora mismo Una comparación, eh Este es el Harry Potter Que yo jugué En 2020 Cuando me lo pasé Mira Lo vais a ver, eh Vais a ver la diferencia, eh Mira Mira, 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 mira ¿No veis la diferencia? ¿Cómo tiembla todo? Lo que me recuerda Que el pasillo del tercer piso Está fuera de los límites Para todo aquel Que no quiera morir ¿No veis la cara? Cómo le tiembla todo Las gafas ¿Ve? La ropa tiembla también No lo notáis de verdad Es que esto Pensadlo, eh Tú tienes Siete años Y tienes un juego En 3D De Harry Potter Total, total Es que esto era la polla De verdad O sea, yo me hacía pajas Mira, mira Ahora mirad aquí ¿Os dais cuenta? Como no tiembla nada Todo está en su sitio Es increíble este remaster De verdad Menos mal que tengo la Play 1 buena, tío Vámonos A ver ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué me ha dicho el otro? Que no me he enterado Tendré que la ha hecho yo de algo, ¿no? A esta dada no fuman porros, ¿no? Bueno Depende, ¿no? Del sitio Yo creo Esto es la mazmorra que está cerrada Pero a esta hora en realidad Me podría ir con el Ron Welly A fumarme uno El marido de la escoba También está cerrado Me voy para arriba, tú Mi hermana siempre decía Y lo dije en el directo Que hice de este juego Que este tío era papá Noé A mí me daba miedo este juego Yo no podía jugar, de verdad De pequeño Me daba mucho susto, tío Vale, hay que ir o para allá O para allá Pero tendré que ir a clase primero, ¿no? Que este es mi primer día Esto está cerrado Todo lo que tenga la cerradura esa Es que está cerrado Vámonos Por aquí Si veis bajones de FPS Es que la 3090 no puede, ¿eh? Simple y llanamente Torre de Gryffindor Vámonos Increíble La puta cara de cuajado Que me lleva el chabat, te lo juro, tío Es que tiene cara de que te roben, tío De verdad Es que vas diciendo por ahí Quítame el bocata ahora mismo Es que vas provocando ¿No había puertas secretas? Creo que había puertas secretas Detrás de la estantería, ¿no? 3090 ¡Míralo! J, Peli, Rojo y Curry, C ¿Puedo abrir esto? Mira, a ver Me acuerdo de cositas, ¿eh? Me acuerdo, me acuerdo Aquí había una carta De la Liga 2003-2004, ¿eh? Ver el libro de cromos de mago Vale, ¿quién he pillado? Merlín Merlín, es verdad Aquí estaba Merlín Y luego antes podías ver libros Con los cromos Y los podías coleccionar, ¿no? Y yo, bájate la mierda esta, cojones La puta El puto reposabrazo de los cojones Mira qué guapo Figo Ya está Cada mago que pilla Te da un dato Te lo pasa por el forro de los huevos Y sigue jugando Funciona así, ¿de acuerdo? Salimos de aquí Esto es los cromos de la Liga Esto es los cromos de Benten Estos son los cromos Lo que tú quieras Como tú lo quieras equiparar La analogía que a ti te parezca, ¿vale? Y tú tienes que ir pillando cromos Y pero creo ¿Te daban algo por pillar cromos, tío? No sé si te daban algo En el Howard Legacy Habrá cosas de estas de coleccionables Entiendo que sí, ¿no? Vámonos No sé si te daban algo, ¿eh? No tengo ni idea Como muchos te darán una palmañita a la espalda La gracia te darán una paja La vela esta se podía poner encima de la mesa también Hostia, me acuerdo La contraseña de esta puerta era Caput Draconis Ya ves Es que esto es mitiquísimo, tío Esta es la sala común de Gryffindor, ¿no? Creo Creo que esta era la sala común de Gryffindor Sí, aquí está la sala común Y aquí había gente haciendo cosas raras Con bastantes problemas psicomotrices Y problemas también Bueno, de desarrollo seguramente, ¿no? Si pierdes resistencia Comete una rana de chocolate Te devolverá algo de energía A este chavalito, por desgracia No sé si lo sabéis Según el lore Hace muchos años Le tiraron una maldición Y parece que tiene 65 años Pero en realidad tiene 10 Intenta recordar Donde has visto ranas de chocolate Pueden venirte bien Cuando estés bajo de resistencia Vale Las ranas de chocolate Son básicamente las pociones, ¿vale? Cada vez que te tomas una El niño erusta Porque no tiene ningún tipo de educación Luego, aquí podemos guardar No, esto es el periódico Aquí podemos ver los cromos que tenemos Aquí estaban los hermanos No, aquí no estaban los hermanos ¿Y esto qué coño es? Leer anuncio No ensuciéis la sala común Otro Se venden Número 1 Zeidra Aventura de Martín Mee El mag es loco Tres zikles cada uno Siguiente Que son los zikles, las monedas, ¿no? Perdido un zapo Si lo encuentro Devuélveselo al Neville Longbottom El Neville sal aquí, es verdad Posción elección 1 No olvidéis el cerebro perezoso ¿Vale? Novedad total Lanimus 2000 Esa es la que tú tienes después, ¿no? No ensuciéis la sala común Vale, ya se repite ¿Vale? ¿Puedes hablar más cosas con él? Acabo de leer en el profeta Que han asaltado Gringotts El banco de los magos ¿Quién habrá sido? Los duendes de Gringotts Han declarado que no han robado nada ¿Qué buscarían los ladrones? ¿Cómo se llamaba el tío este Que robaba aquí en España? Que era así medio visco ¿Os acordáis? Se me viene a la cabeza el dandy Y el dandy no era El... ¿Y yo qué robó? El... El dioni El dioni, coño El dandy, decía yo El dandy de Barcelona es otro El dioni, el dioni Seguramente ha sido el dioni O el dany el rojo Leer el profeta Reciente asalto en Gringotts Continúan las investigaciones Del asalto en Gringotts Se cree que se debe Al trabajo de oscuros magos Y brujas Los duendes de Gringotts Insisten en que no se han llevado nada El contenido de la cámara Que sigue sin conocerse Había sido vaciado El mismo día Ajá Esta es la voz de Harry Potter En este juego ¿Vale? Creo que es el mismo doblaje Que en la primera película Hace poco echaron la primera película En la tele Y me acuerdo que era más o menos La misma voz Aunque el de Ron Sí que no es el mismo El de Ron no lo ves tú Y dices ¡Es igual! No es el mismo creo Es otra Lo que es increíble Es que tú te eches voto en la boca Con siete años Niña ¿A ti quién coño te ha criado? Cuando te bebes una poción herbovitalizante Te repones al instante Increíble ¿No es cierto? Así me imagino yo A Pablo Gono con siete años tú Vámonos de aquí Escúchame no vea Como la cara la tiene perfecta Tiene siete años coño Está en la poción herbovitalizante ¿Qué hace coño? Guapeando con siete años Cojones Ten prioridades cojones Con siete años tiene que estar Ah, gilipollas perdidas Curricéjo también rojo Un concierto Ajá Ajá ¿Vale? Nos vemos por ahí Harry Son las voces de Bob Esponja Y del protagonista de bichos Que es Jordi Cruz El que hacía Art Attack Aquí en España Jordi Cruz Yo me quedé flipado Yo no sabía que ese tío doblaba Y me enteré después A los muchísimos años Que le puso la voz A uno de los hermanos Weasley A uno de los gemelos Tío Y es el Jordi Cruz El que hacía Art Attack Y el otro es No sé cómo se llama El que hace la voz de Bob Esponja Pero es muy conocido Aquí en España Tío No, no, no No me acuerdo Tío Eh, pues bueno A esa gente Es como son Hostia Los fantasmas Yo me cagaba aquí Te lo juro Que me cagaba de chico Con los fantasmas Eso de verdad No podía Mira que este juego No es de miedo el juego Pero yo veía Los fantasmas Es que me giñaba No podía Aquí tenía que dejar de jugar Porque soñaba Y todo el rollo O sea Era un paranoico Y estos niños Tienes tú que enviarle Las grajeas del juego ¿Vale? Son como los trap Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Se viene el niño Con la cara Más amorfa Que has visto En tu vida Nunca en tu vida De verdad Has visto a un niño Más mal hecho Y más deformado Que el Ron Weasley Del Harry Potter De la Play 1 Eh, Harry ¿Te acuerdas de mí? Ron Weasley Bueno, acordarme Ese asqueroso Slycer En Draco Malfoy Ha cruzado Corriendo esta puerta Con una lechuza Bajo el brazo Creo que era Hedwig Vamos tras él Qué cara tiene De hace Balconing Tío Qué cara tiene De hace Balconing La madre que lo parió Tiene una cara De desayunar Bichuela con bacon La madre que lo trajo Venga, Harry Vamos a encontrar A Hedwig Ah, de repente Es mexicano Vaya, vaya Pero si es el famoso Harry Potter Soy Draco Malfoy Y será mejor Que me respetes Ojo de la cabeza Hermano Parece un melocotón Mira que dejarla Por ahí sola Tiene un tic nervioso A la pierna Vuelve a casa Con tu madre Potter Oh, lo siento No tienes madre ¿Verdad? Es que ya te digo O sea, yo creo que Tuvo que haber una plaga En esta época Y todos los niños Salían deformes Porque si no No me lo puedo explicar Y de hecho Tú eres el más normalito Bueno, a nivel de cabeza No, pero bueno Yo qué coño voy a hablar Pero el niño Aparte de tener la cabeza Que parece un globo Está pegando patadita Porque tiene complejo De Sergio Ramos Y no puede dejar De pegar patadita Porque eso no es Mover la pierna Eso es pegar patadas a algo ¿Puedes volver a hablar con él? No ¿Y puedes volver? Tampoco Vámonos Claro, esto es como el tutorial ¿No? Qué cosa más desagradable Pasa de él Los Gryffindors Debemos permanecer unidos Venga Harry Sígueme Para subir Pulsa adelante En el controlador Imagínate a Harry Potter Qué controlador Se mira, ¿sabes? Para abajo Se mira a las manos ¿Controlador? ¿Qué coño estaba hablando? Tío Increíble, tío Qué juegazo Qué bien Nos lo vamos a pasar De verdad Vamos Me flipa como antes De repente le sale El deje mexicano Venga Harry Vamos a encontrar A Hedwig ¿Sabes? De repente Por la cara Cuando el doblador Es de Albacete ¿Sabes? El acto de doblaje Perdón Coño chiquito La calzada Claro es que ahora Con esta definición Para saltar Acércate al borde Y mantén pulsado arriba En el botón de dirección Nunca me había fijado Es chiquito Qué guapo Y las plumas ¿Para qué valen? Para nada Para guiarte Por el camino Ahí está Y esas plumas ¿Quién las está perdiendo? Neville Vamos por aquí Corre para saltar Tranquilo que yo voy para allá Vámonos Vamos para allá Y ahora para allá Vamos ¡Olé! Ya estaría Lo hemos conseguido ¿Vale? Primer nivel de Harry Potter Esa estantería Ah vale Que está Para abajo ¿Hay alguna puerta secreta? Me voy a obsesionar Rollo Dark Souls ¿Sabes? Con los muros invisibles Me voy a creer que todas las estanterías Son puertas secretas Pero bueno Ya me vais contrando vosotros Porque como me ponga a probar Todas las putas puertas No me pasa el juego hoy Casi El fantasma de la casa Gryffindor Mira que alta es esta sala Tienes que subir hasta arriba Para salir ¿Vale? Si quieres echar un vistazo Pulsa el botón triángulo Pulsa de nuevo triángulo Cuando hayas No me había fijado nunca De que este tío es Carlos Areces Mira como se va Qué música, ¿eh? Estamos viviendo ahora mismo Un momento histórico En este canal, tío Mira que ya me lo he pasado, ¿eh? Pero es que este juego es una Es que es una leyenda De los videojuegos, tío Una puta leyenda De verdad Mira Napoleón El Hermoti Jordi Wilde Vaya homenaje La duquesa de Alba Estos son ilustres personajes, ¿no? De la historia de Hogwarts Cristinini Con el pelo encrespado Cristinini Que estaba el otro día Dándonos puntuación a la UFI Y me dio a mí un 7 ¿Y tú de qué coño vas, Cristinini? ¿Tú qué te crees que soy yo? ¿Un pinipón? ¿O qué cojones? ¿Un 7 de qué? ¿Esto qué mierda es? No, hombre ¿Cómo quiere que vaya a lo enla, hermano? ¿En smoking? Pues voy como me dicen Un momento que voy a volver para allá Y en verdad para allá no quiero ir, ¿no? No, porque para allá no hay nada Ole Lo hemos hecho ¿Me hago este juego sin morir? Me lo hago sin morir Recordad Esto que estoy diciendo ahora mismo, ¿vale? ¿Me hago este juego? No hit No Pero no UDED Me lo hago Unos caracoles se han escapado de la clase de cuidado de criaturas mágicas ¡Atención! Son muy venenosos Pulsa X para lanzar un maleficio rechazo flipendo con tu varita Así pararás esas cosas horribles Y cuidado con los rastros venenosos de los caracoles Es el momento Lleváis tres años esperándolo ¿Cómo coño fijo a alguien que se me ha olvidado? ¿Al triángulo? No ¿Así? ¿Cómo era para fijar? Que no me acuerdo ¿No se podía fijar? R2 No ¿R1? Ahí está ¡Flipendo! No, pero es más ¡Flipendo! Ahí Es más, sí He dicho el flea demasiado Es más ¡Flipendo! Ahora vamos a escucharlo simplemente de su voz 10 puntos para Gryffindor Esto es increíble, tío Vale, cuidado que me lo hago un ojito Con la tontería que me motivo, ¿eh? Coño Qué puto grande El monstruo papi Samuel L. Jackson también El... Puedes usar los botones L2 y R2 para rotar la cámara Vale Ahora me lo dice, cabrón Anda que me lo dice de pronto ¡Flipendo! ¡He fallado! ¡Flipendo! ¡Ah, chupa, polla, loco! Yo esto me lo como Let's go ¡Plumita! ¿Y no se abre? ¿Hola? ¿Me falta un caracol? ¡Ah, me falta una pluma, coño! Ahora sí Eso es Tienes que pillar O sea, se avanza con las plumas No matando enemigos, ¿verdad? Si vas pillando las plumas Se te van abriendo las puertas, supongo Vale, vale Creía que era matando peña Pero en verdad no ¡Hopre! ¿Cómo estaba? Hostia, los lagazos que pega aquí la madre Que me parió, tú ¿Este es el de Juego de Tronos? ¿El que... El... ¿sabes? ¿Cómo se llama? Grande Adrilec Muchas gracias por las cinco, tío ¿Cómo se llama el de Juego de Tronos? Que... Ya salió al principio ¿Sabe a quién te digo? El Jason Momoa El Jason Momoa Pero el... Y ese es Nicolas Cage El de ahí al fondo O Ander Que también parece Me voy a chorrar por aquí Mira, mira Todo chulo ¡Olé! Hola de nuevo Te has dado cuenta De que esos caracoles venenosos brillan A las cosas que brillan Les afecta el maleficio rechazo flipendo Ajá Esto es un bloque maleficio Tu maleficio rechazo flipendo Lo pondrá a un lado Para mover el bloque maleficio Lánzale el flipendo Tío, una pregunta ¿No los someten a demasiada presión Siendo niños? O sea, realmente Piensa lo que tengo Siete años Ocho Diez años como mucho No me están Quiero decir Yo con siete años No me cagaba encima De milagro Porque había días que Mi madre me veía que me estaba cagando Y me llevaba al bate corriendo Pero ¿Cómo puede? Mira, está bailando la rata Atribuirle tanta responsabilidad A un niño tan pequeño Ah, tienen once Bueno, con once años Ah, con once años Tienen edad ya para Para lo que sea, tú Mira el moza Nicolas Cage Y yo los cuadros Se ven muy distintos ahora, eh Con este remaster Que he conseguido comprar Este, no sé quién es El cigala Qué bonito, tío El homenaje es precioso, eh Flipendo Vale Una pregunta Creo que de audio Sigue altillo, eh Yo le bajaba un poco La verdad Un puntillo le bajaba ¿No? ¿O no? ¿Ah, no? Vale Olé Y otro más Apunta para allá, gilipollas Flipendo Flipendo Vale Tenemos la plumita Y para allá podía ir Creo que podía romper La telaraña, ¿verdad? Creo ¿No? Flipendo Ahí está Y saltar ahí Que valía para absolutamente nada ¿Verdad? ¿O vale para algo? Oh ¿Para una puta rana y para eructar? ¿Para eso me vale? Vale, pues entonces no vale para nada Vámonos Uy, que te cae, niño Salta allí Nah Tengo este juego muy masterizado, eh Lo digo muy en serio A la rata me la cargo Flipendo Venga, a chuparla Me vi hincha a puntos, eh Vamos a ser los primeros de Hogwarts 100%, eh Hermano, decir Flipendo En este directo Os lo juro Muchos de vosotros No sabréis ni de dónde viene la coña Pero esto es fanservice puro y duro, eh Que yo estoy diciendo Flipendo Es que no me acuerdo por qué fue Míralo Míralo, 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 míralo Míralo Qué canijo está, ¿no? Dios mío Qué desagradable, coño Norma, tampoco creo Es que no me imagino al Voldemort comiendo, la verdad Como que no tiene que tener apetito Prácticamente nunca, ¿no? Vale, esto lo pillo por aquí Y luego debería empujar a Cayo y subir por ahí, ¿no? Vale, perfecto Vámonos Nick, dime cosa Ah, no, me va a decir cosa Bueno, has llegado hasta aquí Ahora, mira esto Para mover un bloque maleficio tan alto como este Hace falta un maleficio rechazo cargado con Flipendo ¿Cómo? Para lanzar un maleficio rechazo cargado O sea, que lo que he estado tirando Era un Flipendo, pero demasiado fuerte, ¿no? Antes de soltarlo Vale, vale O sea, yo los bloques anteriores los podía haber movido así En vez de así Flipendo Le doy así flojillo y ya está Soy gilipollas Esto es cargarlo, ¿vale? Flipendo Vale, entonces ahora es cuando hay que decirlo Flipendo Flipendo Ese de gratis, ¿vale? Para que te motive Vale, hay que optar un poquito de fanservice, tío Esto es el Metal Gear Solid 4 hecho directo, ¿vale? No te rayes Salta Salta, pilla la pluma Pilla esta pluma Y ahora sonará la música Ten, ten Ahí está Vámonos Qué juegazo, de verdad Además, y yo fuera, coña Que este juego es muy entretenido Muy dinámico Muy rápido Tiene un montón de situaciones súper variadas La historia está bien A ver, la historia de la película Y yo este juego, de verdad, que yo creo Soy Neville Donbottom Malfoy me trajo aquí abajo Y luego corrió por un pasaje secreto Con una lechuza Ahora estoy atrapado Por estos libros encantados He perdido mi varita Así que no puedo apretar los libros Con Flipendo Usa el botón R1 Para apuntar con tu varita Los libros voladores Luego usa el botón X Para lanzar el hechizo Yo me planteaba Seriamente asesinarlo O sea, no me creo Que esa cara Vale, uno menos No me creo que esa cara sea normal De verdad Yo me planteaba seriamente Pues nada Llevarlo al médico Y que decidan ellos Usa el botón R1 Para apuntar con tu varita Los libros voladores Nunca me había fijado Es que esto es la polla Porque como estamos jugándolo En esta versión remasterizada Se ven más detalles De las caras Yo nunca me había fijado En los pedazos de piños Que tiene Nunca en mi vida Me había fijado En las pedazos paletas Es literalmente El nerge, tío Pobrecillo Luego el Neville Por lo visto no vea, ¿no? Se puso Parece que me lo quiero follar, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? El Neville de chico El actor Era feguillo Y luego de mayo Por lo visto no vea el cambio Que pegó un glow up De esos que no vea, ¿no? El chaval De repente estaba todo el mundo En plan, coño ¿Qué le ha pasado a este tío? Bendita pubertad Ala Mira cómo corre Se está cagando mínimo Hijo de puta, tío La palanca está por aquí Está aquí Tira ¡Ahí! ¡La he encontrado! Madre mía Este colegio le hace falta Una subvención, tú Pero exagerada, vaya Espero ¡Y yo Alaska! ¡Qué guapo! ¿Y el señor serpiente? Es que esto son Dos cosas de los stream Y eso, ¿no? Bisbal de perfil Es Bisbal de perfil Y está Pues no sé quién es, la verdad ¿Y dónde está la palanca? Será falso el hijo de puta Se ha tirado de la polla Cien por cien, ¿eh? Aquí no había ni palanca Ni nada Se ha tirado de la punta Al pito Y ha movido la puerta Por algún motivo, tío ¿Aquí ya estaba Hedwig? ¿Ya la encontrabas aquí? Mírala Dios Poligonal a tope, eh Pincha Esa lechuza pincha, eh Como la pillo Me pincho Como respiran, tío Como cargan el pecho de oxígeno Es una barbaridad O sea, están así quietos Y hacen así Joder, lo he hecho Y casi me ahogo Irónicamente ¡Vámonos! Con un maleficio rechazo Cargado con Flipendo Se podría sacar a Hedwig De esos barrotes Perfecto Mantén pulsado el botón X Para lanzarlo Mantengo pulsado Vale Flipendo Flipendo Mírala Las lechuzas huelen peste, ¿no? Te has hecho cero caso Hija de puta Aparece lana cuando llego a mi casa Pasa de mí muchas veces Tira para adelante y se va No veo todas las ganas que ha tenido tú De ver a Hedwig Y ha pasado de tu puto culo Ha tirado para adelante Pero ahí está el gafúo Este de los cojones La puerta ¿Han llamado a la puerta? Atentos A ese niño hay que dormirlo A ese niño hay que hacerle O sea Creo que hace poco Me comentaste la explicación de esto ¿No? Mira la Nimbus Me recuerda mucho al Zelda ¿No? Cuando pillas un objeto Royo que lo levanta y Ah, no No es la Nimbus No es la Nimbus No es una escoba normal Una cosa Había una explicación De por qué el Neville decía Trepan Se me suben al cuerpo ¿Qué coño? ¿Por qué decía eso? Que no me acuerdo Tengo que ir a abrir la puerta ¿Vale? Subo en alto Un minuto Menos dos minutos Un minuto Juan silencio Tengo que ir a abrir la puerta Tengo que ir a subir la puerta Tengo que ir a abrir la puerta Gracias. 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 Hola. Ya estoy. Equipado. Ready para la acción. Número uno de Harry Potter y la piedra filosofada. Nah, muchas gracias, tío. Esto, como siempre, es gracias a vuestro apoyo, tío. De verdad, eh. Muchas gracias, tío. Hala. Yo ya estoy equipado. Vámonos. ¿Qué coño, tío? ¿Qué ha pasado? Que no me acuerdo. El Neville. Que le ha dado un brote psicótico, creo. Y el Ron me ha mandado la escoba y el Ron para donde se ha ido. Para la izquierda, creo, ¿no? Creo que se ha ido para acá, ¿no? No estoy muy seguro. Oh, grajeas. Vale, ¿cuántas grajeas son? Esta es la puerta de la clase de vuelo. Cuidado, Harry. He oído que la señora Hutch es muy estricta. Esto era muy difícil, eh. Seré esperando mi escoba. Nuestra vieja lechuza es estúpida. Va a tardar siglos. Te esperaré aquí. Vale, perfecto. No, no, pero ya no. Me cago en tus muertos. Buah. Esto como coño era. Me acuerdo que estaban los controles invertidos. Por eso al principio lo he vuelto a invertir yo. Soy la señora Hutch. Su profesora. Hay puntos extras y destacas en cualquiera de las siguientes tareas. Gira la escoba usando los botones de dirección y pulsa el botón X para moverte hacia adelante. Primero cruza volando cada aro que aparezca por orden. Le crece el pelo por favor. Círculo a la chavala, eh. ¿Ya? ¿Y esto cómo era? No me acuerdo. Hostia, ahora está invertido. Qué cagada. Esto es mucha presión por un niño, eh. Y tengo 28 años. Excelente técnica. Diez puntos más por conseguir. Tengo que invertirlo de nuevo. La siguiente prueba es algo más dura. Pero hay puntos extras si lo logras. Vale, pero... Cruza volando los aros mágicos que aparezcan. Recuerda desacelerar para girar más cerrado. ¿Listo, Potter? No. Al pitido del silbato. Tres, dos, uno... Cállate. Por favor. Opciones. Control de escoba. Normal. Exactamente. Perfecto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A la primera, eh. Qué locura. Qué curva más cerrada. Qué hijos de puta, eh. No tiene sentido, tío. ¿No es aquí? ¿Dónde es? ¿Qué? ¿Pero por qué eres tan cabrón? Muy bien, Potter. Te daré diez puntos por esa bonita actuación. ¿Listo para un reto más duro? Ah, todavía más. Hay puntos extras si logras una puntuación perfecta. Como antes, cruza volando todos los aros mágicos. Me parece un estropado la señora. Al pitido del silbato. Vale, concentrado, eh. Esto es muy chungo, tío. De pequeño, esto era imposible, tío. Yo me quedaba aquí pillado y no avanzaba nunca. Mira, 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 mira. ¿Pero quién soy, tío? ¿Mark Márquez? ¿Pero esto qué coño es? Qué barbaridad. Es que no, es que no. ¡Es que no! Es imposible esto, tío. Qué mala leche de mierda de Nate. No se puede, eh. O sea, no se puede. Es imposible. Que me laguea. Que me laguea la play. Muy bien, Potter. Buena puntuación. Cinco puntos más para Gryffindor. Has conseguido dominar las tácticas básicas para controlar la escoba. ¿Es posible hacérselo entero? ¿Es posible hacérselo entero? Ahora vete. ¿Es posible? Porque te dan diez puntos, entiendo, por hacértelo entero, ¿no? Hola, Harry. ¿Has conocido a Hermión? Es una marisa vidilla y el ojito derecho de los profes. No lo soy. Hola, Harry. Soy Aitara de chica. Los encantamientos están a punto de empezar. Estoy emocionada. Es bastante molesta, ¿verdad? Hombre, Ron, tú eres un poco gilipollas, eh. No sé si te lo han dicho alguna vez, pero tú un poco gilipollas eres. La verdad. Nadie te pregunta y das tu opinión. Un poco... Me tomen todos. Un poco gilipollas en el sentido de que... No espabilas, ¿sabes? Te lo tienen que dar todo más caíto. Yo no hablaría mucho. Pero la verdad. Voy a pechar grajeas. Ole, 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 ole. ¿Cuántas grajeas eran? Por cada color. Que no me acuerdo. ¿Cuántas grajeas eran? Para llevárselas a los hermanos. Es que no me acuerdo. Eran bastantes, ¿verdad? ¡Cien! ¡Hostia puta! ¿Cien? Ah, lo pone ahí. 50. 50 amarillas, 70 azules, 80 verdes y 100 rojas. Vale. Vale, vale. Factible, factible es. No creo que me lo haga al 100%. Porque si no, a lo mejor no me lo paso hoy, lógicamente. Pero es factible, factible. No es tan loco, la verdad. No son tantas, tantas, tantas. Vale, ahora tengo calor. Hermano. Tengo frío. De repente calor. De repente frío. ¿Esto qué coño es? Es la puta regulación del cuerpo bugueadísima, a ver. Vamos a pillarla de aquí arriba también. Ahí está. Tenemos 11. Son 50, a ver. Vámonos, niños. ¿Su madre le parió por el culo? Probablemente, ¿no? Esta sección del juego es maravillosa. Atención. Vete a la clase de encantamientos antes de que se acabe el tiempo. Atraviesa los relojes flotantes para poner el cronómetro. Puto Billy Elliot, tío. Como te admiro, de verdad. Vete a la clase de encantamientos antes de que se acabe el tiempo. Vale. Atraviesa los relojes flotantes para poner el cronómetro. Es mucha presión para un niño. Tú no puedes ponerle a un niño una clase que tenga que llegar con tensión, con presión, con posibilidades de morir. Porque las alturas a las que nos estamos sometiendo son, pues eso, mortales. Si me caigo me parto las dos piernas. Soy un puto niño, ¿sabes? Vámonos. Al 100% no hit, ¿eh? ¡Ya! Cuidado que el salto a veces el tío se colaba, ¿eh? Tiraba para delante por la cara. Perfecto. ¿Corre? Me flipan los sonidos de esfuerzo del niño, tío. O sea, me flipa de... Y ahí al fondo, como veis, estaba Bobby Gaby esperando, ¿no? ¡Vámonos! Increíble. Tú debes ser Harry Potter. Bienvenido a la clase de encantamientos. Llegas justo a tiempo. Bienvenidos, jóvenes magos. Soy el profesor Flitwitz. Y hoy vais a aprender el hechizo Wingardium Leviosa. Va rápido el juego, ¿no? Mira cómo se mueve mi varita y pulsa los botones con los símbolos a los que apunta. Ahora mismo la miro, profesor. Concretazca la secuencia tres veces para aprender el hechizo Wingardium Leviosa. Vale. Inténtalo tú. Recuerda pulsar el botón del símbolo al que apunta mi varita. ¿Dónde está su varita, profesor? Esto era difícil, creo, ¿no? Eso ha estado bien. Todo concentrado. Excelente. Mira cómo aplaude el enano. Perfecto. Olé. Bien. Soberbio. Aguantad. Ahora se pone más difícil. Vale. Parece el eulogio. Oh, Dios mío. Eso ha estado bien. Aplauda, aplaude. Excelente. ¡Esas palmitas! Perfecto. ¡Vamos! Muy bien. Habéis conseguido controlar el Wingardium Leviosa. No, lo terminamos en cuatro horas o en tres. A este ritmo… Tiene ningún sentido, tío. Seguidme para ver la aplicación del hechizo Wingardium Leviosa. ¿Vale? Ja, 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 ja. Cómo baja de los libros, tío. Ja, ja, ja. Ahora escucha con atención. Si un objeto se puede hechizar, llevará encima una chispa amarilla. Ajá. Un objeto encantado puede levitar. Chispazo el que le ha dado aquí a mi colega de la izquierda. No sé si lo estás viendo. Que se ha quedado empanadísimo. Mira cómo. Ja, ja, ja. Está empanado mirando al infinito, tío. Vale. Hay que levantarlo fácil y ponerlo ahí. Increíble. Hacer levitar el reloj de arena en su pedestal para abrir la puerta. Pulsa triángulo para soltar el objeto. Vale. Ok. Ya está, ¿no? Recuerda mantener X pulsado para cambiar su altura. Haz levitar el reloj de arena sobre el pedestal para abrir la puerta. ¿El doblaje es todo el de la peli? O sea, ¿este tío en la peli tenía esta voz? No, no. Este no. Hay personajes que sí y otros que no, ¿verdad? Mira el ron. No se le levanta Eva a levantar el reloj ese. No puedo creer que Malfoy cogiera tu lechuza. Deberíamos usar este hechizo para darle una lección. ¿Qué le vamos a levantar peluquín? ¿Qué coño va a hacer levantando un niño? A ver, tú tened en cuenta que somos críos. Si yo cojo y levanto al Draco Malfoy 5 o 6 metros y lo suelto, le puedo partir las piernas. En realidad le podemos joder la vida, pero tampoco es plan, ¿no? Estoy impaciente por hacer levitar objetos. Recuerda usar X para cambiar la altura de un objeto. Michelle Jenner, ¿eh? Mítica del doblaje, tío. Vale, vamos para arriba. ¡Hazín! Y se suelta aquí. ¡Muy bien! Cinco puntos para Gryffindor. ¡Vámonos! Michelle Jenner es la de los hombres de Paco, que estaba Masi viéndolo hace poco. Y en la serie tiene 16 años y el otro 30 y se lían. Y digo yo, ¿pero qué coño estás viendo, Masi? No, es que esto era normal. Bueno, ok. Este puterío raro de Ente Menoco. Esto que mierda es, coño. Querido Harry, búscame en los terrenos del castillo. Llegarás a los terrenos del castillo por la puerta principal. Pásate a tomar E.T. y hablamos. Tengo algo importante que decirte. Tu amigo Gryffindor. ¡Vámonos! Vale, ¿esta puerta secreta? No. Que vayamos... Es que esto es lo típico, tío. Esto se habla muchas veces. Pero claro. Aquí porque se conocen y eso. Pero un tío así grande. El peluca. ¿Sabes? Que te llame para ir a una cabaña en el bosque y yo tengo 11 años... Yo no iría. La verdad que yo no. Sabéis que me voy a hacer este juego topicado, ¿verdad? Sabéis que no me he hecho bien al 100% lo de la escoba. Sabéis que voy a volver a intentarlo, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Ah, hola otra vez, Potter. Veo que has vuelto para practicar más. Tengo una tarea especial para ti. ¿Vale? Algunas de las mariposas revoloteadoras de Hagrid se han escapado al patio. Si eres rápido, podrás cazarlas todas. Muy fácil. ¿Listo, Potter? ¡Sensillo! ¡Adelante! Lo veo. Ah, coño, ¿qué? No vean los FPS, tú, qué locura. ¿Vale? Seis. Marcamos un camino, ¿eh? Ahí va una. Hermano, la culpa hace rata que yo acabo de hacer. Ha tenido sentido. Pilla esa. Pilla esta. Me quedan dos. Me queda esta. Y la de atrás. ¡Un bof! Muy bien, Potter. Las has cogido todas. Diez puntos para Gryffindor. ¡Olé! Por tan buen servicio al colegio, le concedo diez puntos a Gryffindor. ¡Hostia! Diez puntos. ¡Hostia, eso es gratis! ¿Hay que farmear puntos aquí? No, no. En realidad no... O sea, es que no sé si servía de algo. Porque luego había como un recuento de puntos. Y creo que lo único que había que hacer era que Gryffindor ganara. Pero es muy fácil que ganes simplemente haciendo todas las misiones principales y tal. No tienes que hacerte lo secundario, que esto en realidad es parte de lo secundario. Creo que ahora no hacía falta, ¿verdad? Creo, no me acuerdo, la verdad. Si alguno de aquí se acuerda... Claro, ¿cuántos de aquí no habéis jugado esto en vuestra puta vida? Es que seréis alguno, ¿verdad? ¡Uh! ¡Wingardium Leviosa! Esto también servía para farmear, ¿eh? ¿Ves? Esto te ha dado puntito. Ya tenemos cien, chaval. ¡Qué barbaridad! Cien puntos para Gryffindor. Tenemos veintitrés grajeas. ¿Se las llevo a los hermanos? Se las llevo, ¿no? ¿Voy llevándole las grajeas y que las vayan guardando? ¿O vengo con todas? Es que no me acuerdo, ¿eh? A ver, un momento. Voy a darle las grajeas porque estaban aquí, ¿verdad? Hola, Harry. ¿Aún no has conseguido las grajeas amarillas con sabor a cera del oído? Danos las grajeas y te diremos el santo y seña para pasar el cuadro del viejo varón cursi. Se acaban de duchar. George y yo hemos dejado algo detrás del cuadro que podrá serte muy útil. Ah, vale. No hay que traérselas todas. Se acaban de duchar, ¿no? Tienen el pelo mojado y pegado a la frente, tío. O están sucios desde hace una semana. No sé, en la película no eran así, ¿no? No tenían el pelo pegado grasiento en la frente, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Vale, tenemos puerta a la derecha. Es que esto es un Dark Soul, ¿eh? Puerta. Un momento. ¿Esto está invertido? Si yo le doy a la izquierda... No, un momento. Es que, claro, lo he invertido todo. Parece que soy completamente subnormal, ¿verdad? ¿Por qué he invertido los controles? Ah, sí, quiero yo los controles. Vale, ¿esto qué es? Vestíbulo. Tengo que irme fuera del colegio, ¿verdad? Para ir con Hagrid. Pero la pregunta es, ¿cómo salgo del colegio? Por aquí a la derecha, ¿verdad? No, entonces... No, no, quiero esto invertido 100%. No, no. El modo de... Esto sí que lo quiero invertido. Ahora sí. Vale, aquí hay otra puerta. Que antes no estaba abierta y ahora sí. A ver qué coño hay por aquí. Gran entrada. Yo voy a explorar todo lo que pueda, ¿eh? De verdad. Yo voy a ir a mi putísimo rollo. Vamos a terminar a las 3 de la mañana. Pero es lo que hay. Fuera coña que está bien hecho Howard, de verdad, ¿eh? Mira, tío. ¿Os parece que está mal hecho? 2001, ¿eh? ¿Os parece que está mal? O sea, tú ves esto y dices... No ve que poco... Yo creo que de verdad se lo curraron, ¿eh? En serio. Galería de armaduras. A ver, mi objetivo es pillar todas las grajeas, lo primero. Vale. ¿Lo tengo el flipendo o qué? Vale, bien. 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 Chúpame la polla. Guardo. Vale. ¿He metido la memory card? Sí. Está metido. Guardar. Ahí está. Perfecto. Porque aquí, como no guardes, estás completamente fuera, ¿eh? Estás completamente fuera. Típico juego clásico de Play 1 que... Si guardaste hace 20 minutos, te rejuegan los 20 minutos, ¿eh? O sea, que mucho cuidado. Y recordándome de bien cuando que guardes, pero tampoco si hay mucoñazo, ¿vale? Hola, Antonio. Cuidado con las armaduras. Creo que Pierce está haciendo de las suyas. Espero no encontrarme nunca con ninguna. Por eso os he dicho antes que le echaron una maldición. Ahora se le está quitando, ¿vale? Y le está volviendo su voz original. Tiene 65 años y está divorciado. Pero antes tenía voz de niño. Y poco a poco se le está quitando. Y me alegro por él. Las estanterías que son así de finitas son puertas secretas, ¿verdad? Vamos para adelante. Olía a puertas secretas, ¿eh? Olía, olía. Las estanterías gordas es para subirse encima. Las finitas para... Ayúdame, Harry. Algún asqueroso alumno de Slicering ha encantado mis ranas de chocolate. Es verdad. Y vuelan sin parar. Es verdad. Por favor, ayúdame a recuperarlos usando el maleficio rechazo para que bajen. ¡Hostia! ¿Esto cómo era? No sé cómo se tira. Ajá. Ay, que está invertido. ¿Qué me estás contando? Esto qué mierda, Ero. Hostia, esto es horrible, eh. ¡Está invertido! ¡Chúpame la polla! ¡Está invertido! ¡Chúpame la polla! ¡Está invertido! ¡Es horrible, tío! Me agobio. Me agobio. Que me salga un caldero. Que me salga un caldero. Que me salga un caldero Que me salga un caldero Que me salga un caldero Que me Si me sacas un caldero me lo hago Chupa pollas Me estoy terminando el yogur Me he manchado Aquí hay papel Porque hay un rollo de papel aquí Os lo juro que no lo se Os lo juro vaya No se porque coño hay un puto yogur aquí La verdad O sea un yogur no, un papel El yogur si que se porque está Me lo he traído yo vaya Se acabó Alimentado Y lo he reído por mambo Me lo hago a la primera A la segunda Cállate vivo tú Que me da igual Pilaveto está invertido Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Pal mundo Gracias Harry Tome Mi cromo de brujas y magos famosos De premio Que cara tío Que barbaridad Que locura Perfecto Este que cromo eh Por cierto Lionel Messi Cornelius Agripa Casi A ver que Vamos a vernos el lore Bien y todo Vale Nos vamos a parar Vamos a ver bien el lore de los magos Para que nos expliquen Para ir al Hogwarts Legacy Con un background Ya Establecido Vale Este Míralo Cornelius Agripa 1486 1535 Que escribía Pero no te dice que escribía ¿Verdad? Lo encerraron los magos Porque escribía Pero que coño escribía No se sabe No muchas gracias Dani Litsi También Por la 10 de regalo Tío El libro otro no lo escribió Pues todo yo también Lo hubiese encerrado La verdad Bien hecho Vale A ver Esta puerta ¿Qué pasa? No la he abierto ¿Verdad? Esta no la he abierto Uh Mira cuanta grajea Suculenta Let's go Vale Cuidado, eh ¿Esto te mata de una? Ok Ok Ay Me equivoqué Por aquí no es, ¿no? Hay un ratoncillo Pero eres gilipollas Niño de mierda, tío Lo que suena Es que estas cosas Hay que meterle aceite O es un gato muriéndose Oh Oh Ole Perfecto Las tenemos todas, eh 13 grajean más Y tenemos las 50 13 grajean más Y tenemos las 50 ¿Dónde están las 13 Que me faltan? ¿Cada cuánto debería guardar? ¿Cada poco? ¿Cada mucho? ¿Del vestíbulo De donde vengo? Yo he ido por esta puerta Torre de Gryffindor Esto se abre también Suena Las puertas que se abren Suenan, tío Mira, 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 mira O sea, las estanterías que se abren Tienen un sonidito Vale Perfecto Michel Salgado Salazar Slytherin Casi, eh Me he rayado por un momento Slytherin, señores No es Litherin Es que se dice Sly Si en versión Giri Dicen Sly Es que es Slytherin Y no es Litherin Salazar Slytherin Medieval Fechas desconocidas Cofundador de Hogwarts Una de las cuatro casas de Hogwarts En inglés dicen Sly Vale En inglés dicen Slytherin Lo dicen así Oh, you're from Slytherin Jack Malfoy Lo dicen así Slytherin Que hablen ellos español Que somos más Somos más, pero Torre de Gryffindor Pero yo de aquí he venido, ¿verdad? Madre mía Me voy a acostar a las cuatro de la mañana Jugando esta mierda Ya me jodería, de verdad Ya me jodería La madre que me parió Además sin cena y sin nada En fin Vale, esto es la torre Ok, perfecto Vale, he vuelto por aquí Lo que quiero es conseguir Todas las grajeas Tengo 40 de 50 Las conseguiré Supongo que abajo ¿No? Haciéndome la La misión esta Eh, mira Pero si esto yo ya lo subí o no ¿Quién la ha vuelto a tirar? Ah, pero ya no me dan más puntos Claro, si no No veo a qué forma de farmear ¿Quién coño ha tirado eso de ahí? El Draco Mal Fui seguro Y chupa polla Espérate que por aquí no es, ¿eh? ¿Esto se abre? No Estas que son gordas Las gordas solo se suben Las finitas se atraviesan, ¿sabes? Pero las gordas Para subirse encima nada más Eh, vale Esto es lo de Capus Draconi Esta puerta yo ya la he abierto Esto es el vestíbulo Vamos al vestíbulo Y entiendo que haciendo la misióncita esta del Malfoy Pues ya me darán las 10 grajeas que me faltan Oh, mira las puertas de la izquierda Bien, bien, bien Potter Nos vemos otra vez Dando una vuelta por el castillo Tiene 11 años Y ya tiene entradillas, ¿eh? No me adelantarás Ni aunque lo intentes Atrapado en un gran castillo Del terror ¿Eh? Oh, pobre Creo que Potter va a llorar Vaya tetas Pues te pego dos Wingard y un Leviosa Y me chupan la polla, ¿no, niño? Engominado de mierda A ver un momentillo Gran comedor Voy a buscar las grajeas que me faltan Que me faltan bien nada más ¿Qué coño? Y me chupa la polla el niño Hermano, me vaya a decir Joder, qué bien va de rendimiento Qué barbaridad, ¿eh? Hostia, me estoy mareando y todo Mira esto, tío PlayStation 1 No me jodas, vaya Madre de mi putísima vida Por favor, sácame de aquí cuanto antes Sácame de aquí, por favor Pilla las grajeas y vete, ¿eh? Dios mío de mi vida Pilla las grajeas y vete, tío Para 47 48 Me faltan dos, ¿eh? Me faltan dos, ¿eh? Me faltan dos grajeas, ¿eh? Con dos ya tengo las 50 ¿Ahora qué hago? Se las llevo al gilipollas este, ¿no? Yo estoy acostumbrado por el Pokémon Juan, Fórago Ay, los hermanos Wesley Eres tú Con el pelo corto Uh, la mazmorra Es verdad, pero la mazmorra Era para más adelante, tío Los hermanos Wesley Eres tú, hermano Pero si te cortara el pelo Y te pusieran el flequillo Pegado a la frente Te lo juro, ¿eh? 49 Y... Ah, que son más de 50 Ah Vale, que te ponían de sobra Por sí Ok Ok Ok, ok, ok Señor Potter Su estatus de celebridad John Wick No me da derecho a fisconear Ha desaparecido un cerebro deperezoso de mi clase No daré la lección hasta que lo devuelvan Vale No será el mío, profesor Es broma, nos vemos Escúchame Eh... Pobrecillo este hombre que se murió Pobrecillo este hombre que se murió, tío El actor ¿Se murió antes de que terminaran las películas? ¿O después? No me acuerdo Creo que fue después, ¿verdad? Se murió, se murió el hombre, tío El Alan Rickman Era un actorazo que no vea, ¿eh? Y no murió hace mucho, la verdad Mucho no me refiero O sea, en plan Que fue hace pocos años, realmente, ¿sabes? Aquí ya he entrado Y esta es la sala de cuadros Vale, yo ya tengo las 50 garajeas Voy a llevárselas a los hermanos, ¿no? El Hagrid murió hace muy poco Aún no tienes el santo y... Vale, no tengo el santo y señas de este cuadro El santo y señas de este cuadro ¿Me lo dan los hermanos cuando les de la 50 garajea? ¿O me acabo de fumar un pedazo de porro aquí en vivo y en directo en twitch.tv barriojuan? Da igual, yo le voy a dar la garajea por si acaso Aquí era la torre de Gryffindor Irnos al cuadro de... Caput, dracones Boom Caput, dracones Perfecto Y ahora me dan el esto Subo, me hago lo otro Y me voy con el dracomalfoy, ¿vale? Y ya estaríamos prácticamente en la mitad del juego No es broma, todavía no Vámonos Y aquí guardo Que también tenemos aquí para guardar Gracias por las grajeas con sabor a cera del oído El santo y señas para el cuadro del viejo varón Cursi Es... Bebida gaseosa Ahí está La va al flequillo, porfa Está grasiento, no sé Está feillo, ¿no? Es increíble como me giro y observo como se van, tío Y me quedo con las 50 grajeas, ¿eh? O sea, no es que se las dé ni nada Me las quedo, ¿no? ¿Vale? Ya hemos hecho un 14% de los juegos, ¿eh? No he jugado nada, tú Qué barbaridad Vámonos En verdad, no, obviamente, los juegos duraban poco, ¿eh? Si lo piensas, tío ¡Es igual! ¡Es igual! No veas si duraban poco, tío Porque este juego valía 60 pavos Fácil, ¿eh? 60 pavos en 2001 Hostia puta, ¿eh? Ahora es un dineral Pero es que en 2001, 60 nada Pues cuidado, ¿eh? Y duraban los juegos 5 horas ¿Qué pasa? Que como era subnormal Que duraban 20 años Yo este juego no me lo pasé Hasta que cumplí 17 O por ahí, no es broma, ¿eh? No tuve cojones Por cierto, gran entrada no es vestíbulo Que me he equivocado Pero claro, los juegos de antes duraban 60 horas Y yo tardaba en pasármelo años Porque no sabía jugar Pero ahora los niños están más espabilados Tú le das este juego a un niño de 8 años Y se lo pasan una tarde, yo creo, ¿no? Es que antes con 8 años Éramos más tontos que ahora con 8 años Yo creo Creo que éramos más mongolos, tío Entonces nos costaba más También es verdad que estos juegos También los jugaba gente de 20 años Pero tú sabes Y yo no veo si hablo, ¿no? Qué pesado, loco ¿Dónde está el vestíbulo? Creo que es esta puerta, ¿no? No me ha cobrido, la verdad Vestíbulo Costaban 39,99 Eh... Yo creo que no, ¿no? Sala de cuadro Yo creo que no, ¿no? Bueno, para empezar En 2001 estaban las pesetas ¿No? A ver si estoy quedando de catetazo El euro fue 2002, 2003 Por ahí, ¿no? ¿En 2001 ya estaba en el euro? Hostia, yo no me acuerdo de eso, ¿eh? Lo voy a buscar Que acabo de soltar la mayor catetada de mi vida A ver Plantación Euro España En el 99, a lo mejor, ¿no? No en 2002 Sí, claro El 1 de enero de 2002 Comenzó a circular la nueva moneda Claro, el 2002 entró el euro En el 2001 no estaba el euro, ¿no? O sea, este juego te lo compraba con pesetas En España, me refiero El 1 de enero de 2002 Comenzó a circular la nueva moneda Y el 3 de enero El 96% de los cajeros de la zona euro Ya dispensaban billetes en euro Claro, claro Este juego estaba en el límite ¿No? Este era con pesetas ¿Y cuánto valía un juego? 15.000 pesetas ¡Bebida gaseosa! Muy bien, jovencito ¡Coca-Cola de sambuesa! Y entras por la cara, ¿sabes? A ver si pongo en funcionamiento Estas bisagras mías 6.000-7.000 pesetas Yo es que de las pesetas Yo no sé Yo no tengo ni puta idea de pesetas, ¿eh? Yo no viví lo suficiente O no tenía la suficiente edad Para entender las pesetas Entonces a mí por pesetas no me habléis No tengo ni puta idea, vaya ¡La Nimbus! La Nimbus 2000 Escoba de calidad superior Ligera y veloz ¿Te la daban aquí? ¿Ande va? Yo esto de chico ni lo conseguí, creo, ¿eh? Porque yo no entré aquí Yo no me conseguí las 50 grajeas ni polla Yo tiraba para adelante como un animal ¿Y qué pasa con esta escoba? ¿Es mejor en qué sentido? Porque el control sigue siendo asquerosamente malo ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! Uy, espérate ¿Olé? ¿Y ahora? ¡Wingardium Leviosa! Toma ¿Y ahora qué? Boss fight La primera boss fight del juego Atentos, ¿eh? Los que no habéis jugado al Den Ring No hace falta que lo veáis siquiera ¿Qué ha pasado? Esto me pasa bien en un kiosco una vez Te voy a dar una lección, Potter Vas a ver lo que son los petardos mágicos Te saco un porro, tío Imagina, tío Empieza a fumarse No tiras de este castillo hasta que me haya vengado El cheto sí que sabe lo que son los petardos mágicos ¡Tírame cosas! ¿Olé? Ahora lo pillo yo Y... ¡Pum! ¿Olé? Te lo tiro yo Y... ¡Pum! ¿No te he dado? Párate quieto un segundillo Se ha quedado pillado el niño Espérate que no le estoy dando, ¿eh? ¡Quédate quieto! Ahí ¡Pum! Joder, la vida que tiene el cabrón estanque, ¿eh? Ahí va ¡Pum! Madre mía Crave Encárgate de este intruso Puto cagado Tiene que llamar a los primos, el gilipollas Ojalá, ojalá, la verdad Esta es la solución Sentarnos y fumarnos unos petardos mágicos Si este niño no se desarrolló, imagínate al de la izquierda, tío Imagínatelo Hostia, esto sí que es un petardo mágico, ¿eh? El otro me tira a los chicos, ¿no? Hostia, me lo he comido Que me tire a los chicos el otro ¿Vale? Espérate que me estoy rayando, tú A ver, tírame los gordos Tírame los chicos, tú Ahí estamos Y ahora, muévete Ahí va Su puta madre Se ha movido justo, ¿eh? Oye, ¿y los petardos buenos míos? Tírame los petardos normales, tú, ¿no? Ahí está Ahí va Vale, buena Mecánicas, ¿eh? Ahí va Tengo que esperar a que se pare el Draco Malfoy Que soy gilipollas Ahora se para, tíraselo Pero tíraselo a Harry Potter Uno ve el Harry Potter cuajaísimo, tío Normal que luego el bol de moto hiciera cosas O sea, cosas de... Au, me lo he comido, ¿eh? He dicho que era no death No no hit, ¿eh? ¿Por qué le han puesto la foto de la barra de vida Que se está cagando, Draco Malfoy, tío? ¿Y yo qué pasa aquí? ¡Tíraselo ya! No veo que te cuesta tirarle los petardos Tú, qué barbaridad Cuidado ¡Ahora! Buena Tiene tres fases como malenia ¡Qué bien se ha peinado el niño Para la edad que tiene, de verdad, ¿eh? Este es el otro que también tiene... Este está peor que el otro, ¿eh? Este está peor Este es más falto aún que el otro La verdad que no veo el grupito que se ha buscado el chaval, ¿eh? Se ha pillado lo de diversificación Joder, me petan los petardos Lo ve que es follón, ¿eh? Vaya bullet hell Escúchame, no veo nada, ¿eh? ¡Esperad a que se pare Draco Malfoy! ¡Ahora! ¡Ahora! Toma doble, ¿eh? ¡Ahora! Muerto ¡Maldita sea, Potter! La próxima vez no tendrás tanta suerte ¡Chupa pollas! La rozalía Para el otro lado, sí Increíble, tío Increíble, tío Uno de los mejores videojuegos jamás he hecho Aquí delante en vuestras putas narices Mientras tanto, los relojes de arena Se van llenándole Primeras notas del curso Vaya paliza Le hemos metido a los de Slytherin, ¿eh? ¡Qué locura! 110 puntos Me he sacado algo así, ¿no? Bueno, Ravenclaw A ver, 65 puntos está bien, la verdad 65 puntos está bien 71 puntos Half el Paz Slytherin habrá hecho 80 por ahí, yo creo Slytherin Gryffindor Hermano, a punto, ¿eh? Gryffindor en cabeza con más puntos Se hará Slytherin con la Copa por séptimo año consecutivo Los Hellands y los votos estuvieran bien hechos Perfecto Vámonos Hemos ganado Y ahora nos vamos fuera del castillo por primera vez Esto, ya te digo Yo creo de verdad Y no es broma Que el Hogwarts Legacy no va a llegar al nivel de este juego Mira ese plano Mira esa frente de Harry Potter en todo tu puta boca ¡Pero tío! Hola Harry, soy yo, Hagrid Me alegro de verte Estos son los terrenos del castillo de Hogwarts Y yo soy el guardabosques Hombre, lo bueno que puedes ver es visión periférica Porque estás riquísimo La profesora Splaut te espera en el invernadero Luego pásate por mi cabaña a tomar el té Tengo algo que pedirte Mi cabaña está en los jardines Me voy a jugar a la monga con cura güero Qué plano, mira qué plano Mira cómo le miro el culo ¿Ese quién es? El de la derecha Aparece ahora en Mateo Ya voy a clase directamente Pero dejarme moverme, coño Joder, y encima con presión Chúpame la polla, tío Venga, rápido Uno ¿Vale? Segundo trimestre Hay que hacer las cosas bien Flipendo ¿Buena? Flipendo Pilla grajea No me voy de aquí sin pillar la grajea Que luego se me olvida, ¿eh? Vale, las he pillado todas Escala Como haya otra pantalla como esta Aquí fuera, ¿eh? No, ahí está la profesora Ya, coño ¡Olé! Profesora, profesora Sí Esta es la madre de Currice Las mandrágoras eran en el 2, ¿verdad? Mira cómo se mueve mi varita por la pantalla Y pulsa el botón de símbolo al que apunta ¿No? Las mandrágoras eran la cámara secreta, ¿no? Vale Tiene que venir un médico a este colegio, ¿eh? No me he fijado No me acuerdo de lo... Callaos, por favor Eso ha estado bien ¿Aplaudió o algo? Excelente Perfecto Me he concentrado como si fuese súper complicado Yo no sé hasta qué punto estoy De verdad Tu puta madre Esto para mí de pequeño era un mundo, ¿eh? Y ahora también, en verdad Oh, Dios ¿Cómo que te gusta o qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha gemido, tío? Te juro que se viste igual que mi profesora de ética del instituto, tío ¿Vale? Si el Howard Legacy no es así No va a estar guapo, tío Va a ser una mierda de juego Y lo digo en serio, ¿eh? Vamos a probar el hechizo incendio Para marchitar un bulbo botador Vale Apunta con la varita al bulbo botador de la puerta Poca planta en clase de hermología Se la suma toda esta, ¿no? Y conseguirá suficiente potencia para que afecte al bulbo Pues menos mal que es masculino el bulbo, tú Mira No va al cachondeo A ver, dímelo otra vez Apunta con la varita al bulbo botador de la puerta Vale Pulsa los símbolos correctos Y conseguirá suficiente potencia para que... Ok, ok, sí, vaya De tirarle el hechizo Me voy a comer una... Ahí está Me como una rana y me pongo full vida Vámonos Apunto Incendio Ahí está Oh Ostia, qué cosa más rara Eso era rarísimo Vale Una clase de hermología donde te enseñan a quemar hierbas Hombre, claro, ¿no? Para los super petardos mágicos después Abraham Mateo ¿Herdiscopo cuándo? ¿Has estado ya entrenando al Quidditch? Este año hasta dejan entrenar a los de primer año Deberías intentarlo He oído que eres bastante bueno con la escoba ¿Tienes problemas respiratorios? Que no veo como se te hincha el pecho, eh La señora Hutch se quedó muy impresionada por mi dominio de la escoba Puede que un día hasta llegue a jugar en Paddle Mead United Eso es el Manchester, ¿no? De este universo Qué guapo, tío Hay equipo de furbitito Qué fuerte, eh En este juego te dejaban jugar al puto Quidditch, eh Te dejaban, tío Y en el Hogwarts Legacy no se va a poder No, hombre, no Eso está feo, cabrón No me jodas que estoy jugando al Harry Potter de la Play 1 Y me voy a meter ahora mismo en una clase de Quidditch, tío Voy a jugar partidos y todo Tío, por favor, metedlo Estaría tiempo, eh Quedan cuatro días para que salga el juego Metedlo rápido Metedlo rápido Eso no tardáis nada En meter el Quidditch, eso no tardáis nada De verdad Llámame a mí, que lo hago yo Yo lo meto en un momento Dame esto con que se hace Con el Photoshop De hacer los juegos, ¿no? ¿No crees? Bienvenido, Potter Hola Coge la escoba y empezaremos el entrenamiento Sí, señora Bienvenidos al entrenamiento de Quidditch Uno de los juegos más emocionantes De la historia de la magia Y peligrosos, eh El buscador que atrape la Snitch dorada Le da a su equipo 150 puntos extra Habría que nerfear la Snitch Y poco se habla de eso Y no quiero generar aquí un debate gordo Pero la Snitch quizá Es demasiado Vamos a practicar a capturar la Snitch Intenta cruzar volando los 10 aros Generados por la Snitch dorada Vale Muy bien Listo Tres Dos Uno Ahí va La Snitch dorada Venga Vale Let's go Esto era lo más difícil del juego Con diferencia para mí, eh Es que los controles son horribles Tus muertos Fue muy rápido, eh ¡Excelente! ¡Vamos! Por esa actuación te has ganado unas alas de oro Y... ¡Qué guapo el emote del Pepo con los pompones! Es el nuevo, ¿no? Ok Y habéis puesto un emote mío también Como vestido de Harry Potter, ¿no? Hora de tu segunda lección de entrenamiento como buscador Vale ¡Parece que se te da bien perseguir la Snitch Vamos a ver si eres igual de bueno para atraparla Ahora cruza volando los 20 aros Y luego pulsa el botón X cuando la Snitch vaya a tu mano Vale Muy bien Ok Listo Tres Dos Uno Ahí va la Snitch dorada Let's go 20 es fácil, es muy fácil Me lo hago, pero sin ningún tipo de problema En fin, literalmente cagado Vale 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 11 Vale, fácil De momento muy bien Sencillo Vale Hay que estar a su misma altura, ¿eh? Importantísimo eso, tío Se me va a ir, ¿eh? Pero gamer 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 desde pequeño Gamer desde pequeño No tiene sentido Gamer desde pequeño Ya estaría Desde chico, tío Juegue lo que juegue Yo ya la he pillado Excelente Por esa actuación te has ganado unas alas de oro Y 25 puntos para Gryffindor Hermano, no llevo ni 10 minutos de trimestre Ya tengo 75 puntos para Gryffindor En un partido de Quidditch El buscador que atrape la Snitch dorada Le da a su equipo 150 puntos extra Normalmente el resultado Es que el equipo de ese buscador Gana el partido Normal, con ese desequilibrio Ahora vamos a ver cómo te las arreglas Persiguiendo y atrapando una Snitch Mientras compites contra otro buscador Joder Me cago en la puta, tío Tíramela No veo nada Vale 30 y el gilipollas ando por culo Esto qué coño, eh Va el alto es que yo, ¿no? ¿Por qué me ha empujado, profesora? ¿Por qué me ha empujado? ¿Y cómo le he hecho yo para allá? ¿Para que no me empuje? ¿Me está empujando? Qué barbaridad Qué barbaridad Más absoluto y completo Casi se me va, eh Siete Gamer 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 Soy gamer Soy gamer Soy gamer Cuidado He fallado La tengo Excelente Excelente Vale, perfecto Vale, perfecto Pues perfecto Hemos hecho todo el entrenamiento de Quidditch Me paso esto al 100% y me suda la polla por completo, eh Vámonos ¿Guardo o no merece la pena? Voy a guardar por si acaso Que en verdad me lo he hecho perfecto, eh Hemos hecho el Quidditch este perfecto El primero Que era más fácil en verdad Ya llevo un 25% del juego Tú, qué barbaridad El primero que era más fácil No me lo hago bien, ¿sabes? Del todo Pero este que es más difícil Me lo hago a la primera Por la cara, eh Vámonos Aquí estaban los hermanos Traficando también, ¿no? Con Con Molly Aquí están, míralo Ahora son las azules Ahí está ¿Cómo? ¿Se refiere a Hagrid? Hostia, ¿os acordáis de esto? ¿Cómo era lo que decía este tío? Se me ha caído el gatito Que lo conseguía dentro de 7 horas El gato, pero Mi pobre gatito Se ha caído por el pozo No puedo alcanzarlo Lo raro es que no te haya caído tú Con el cuaje que me lleva encima Vamos ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Si encuentras el fondo del pozo Podrás encontrarlo Se oye al gato Los gallos que me salen Son gratuitos, ¿de acuerdo? Beber poción Yo creo que sí Tengo 11 años Veo aquí una cosa en el suelo Me la voy a beber ¿Por qué no? Además de Hidalgo, ¿eh? Es que no he dudado, ¿eh? No es que se lo haya bebido rollo Voy a probarlo No, no, no Del tirón pa'l pecho, ¿eh? Que me da igual Vamos El gatito Mi gatito sigue ahí abajo ¿Lo oyes? ¿Pero por qué ha entrado Este tío en el colegio? ¿En qué momento lo admiten? Que este tío Te incendia Howard del tirón Un día por la cara Sin querer ¿Por qué coño Lo dejan meterse aquí dentro? Tío, no lo entiendo Claramente hay gente Que le faltan Dos o tres veranos Entonces Esa gente que no entre Porque no la va a liar A los demás, ¿no? Tenía un magiobillo Pero Fred y George Lo usaron para practicar El lanzamiento de Blancher Me ha empujado alemanem este, tú ¿Qué? Bueno, ¿entonces qué acaba de pasar? ¿Qué? Se ha ido Y no me ha dicho ni adiós, ¿no? ¿Os acordáis de esto? Tenía que comer Y ponerse gordo, ¿verdad? Qué grande el puto Ibai, tío Es que hace los mejores eventos, tío Es que no tiene nada Es que me estoy pinchando, coño Cómete esto, ven No puedo girar más la cámara Ven, cómete esto Esto Y esta después Cómetelo Ahí está Buena Sigue, sigue Come, come Chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Ahí estamos Ahí va Muy bien Y ahora esto Que te queda aquí pelo Uh, está gorda, ¿eh? Vale Pillamos la grajea Son ocho Chúpate, claro Tendrá que comerse todo Para que me den toda la grajea, ¿no? Ven, ven, ven Es que a veces te pierdes, el gilipollas Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven y chupa, ven Esto, 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 esto Lo tienen aquí Ahí, ahí está Esto hay que hacérselo Para conseguir la grajea Yo creo O no hace falta Y podemos tirar para adelante Lo digo porque esto Es un ratillo De que el tío coma Y vaya chupando, ¿sabes? Ahí va Y yo fuera, coña Se ve de puta madre el juego, ¿eh? Ni un tembleque de personaje Ni de bosque Ni de nada Es increíble, ¿eh? De verdad que parece Un puto remaster Lo veo a 2K Toda la definición buena O sea, se ve muy bien, tío Ahora mismo estoy hablando A los putos frikis, ¿eh? Que sois el 90% De los que estáis aquí, lógicamente Aquí he movido una puerta secreta Anda, que no se ve el cambio de textura Anda, que no he descarado Lo digo como si hubiese descubierto América Y se ve todo el cambio de Que hay un trozo pareja Un pinta y el otro no Intenta coger Todas las grajeas Bertibot Pero cuidado Con los bulbos botadores Si te dan un golpe Perderás parte De las grajeas ¿Cómo? ¡Ah! De acuerdo Joder ¿Iba a dos FPS también? Cuidado que rebota Cuidado que la miro y rebota Me queda una, ¿no? Pues ya he terminado ¿Esto era? Muy bien, Harry Has recogido Todas las grajeas Bertibot Te has ganado Un cromo de brujas Y magos famosos Por tu esfuerzo ¿Cómo se nota Que no tengo padres, eh? ¿Qué acabo de decir? McMahon, McMahon Ese A verlo Por... Ese me nota ¿Sabes? En la postura ¿Sabes? El corporal En las pocas ganas Derwent sampling Vale 1912 Actualidad Murió morado, ¿eh? Se comió una tentácula Venenosa entera Por una apuesta Y sobrevivió Aunque se haya quedado púrpura Ah, pues muy bien Está bien Pero por lo menos cumplió la apuesta No como muchos cagados Que estáis aquí Perfecto Este tío Es buen lore El de este juego La verdad es muy buen lore, tío Si te enteras de todos los magos Y todas las cosas Es muy bonito La verdad es que es muy bonito Me sudo la polla, literalmente ¡Vente, ven! ¡Vámonos! Vamos a poner un nombre ¿Cómo lo llamamos? Porque nos va a seguir durante un rato largo Y va a ser nuestro amigo Lo podemos llamar... Mmm... Lo podemos llamar... Jaime es un nombre que siempre me gusta Para cosas gordas, amarillas Jaime me gusta Ibai Lo que pasa es que Ibai es como muy ofensivo ¿No? En plan, me sigue Ibai Me lo llevo por ahí a comer Eso es muy ofensivo Ibai no me gusta Jaime, alto y sano Muy bien Vámonos, Jaime Vente, Jaime ¿Quieres comer? Vente, guapo Ven, cómete esto Cómete los pelos, Jaime Ahí está Qué grande te va a poner, Jaime Qué grande y qué bonito Qué bien los erustos Esto en Marruecos es de buena educación Así que tú hazlo Que nos vamos a ir a Marruecos Este verano tuyo, en agosto Nos vamos a ir a Marrakech A dar una vuelta Ole, toma Venga, otro más Muy bien Venga, vámonos, Jaime Espérate, Jaime Que no he pillado las garajeas Vámonos Mira qué bosque más bonito Tiene que olir aquí a coño Que no vea ¿Dónde está? Cabaña de Jagri, ya ¡Ah, qué guapo! Por eso olía a coño Eh... Rana ha hecho... Bueno, míralo Un casote, ¿eh? Aquí estás Espero que... Tiene la misma forma que... La clase de herbología Harry, ¿puedes ir a buscarme Semillas de fuego De una planta que hay en el bosque? Claro que sí No vaya ahí tú La planta crece justo Pasada la puerta de la gárgola No vaya ahí tú Pasan cosas extrañas últimamente Ten cuidado No vaya ahí tú, de verdad No te preocupes, ¿eh? No vaya ahí tú No vaya a mover los huevos Voy yo Que tengo 11 años Y que puedo morir No te rayes Voy yo Este sí que es el acto De doblar la orina, ¿no? Y que tengas suerte Harry Es que claro, Harry Me meto en los comentarios De TikTok Voy a guardar Guardar la partida Eh... ¿Cómo voy, tío? Que llevo el 30% ya Pero esto qué coño ¿Cuánto dura este juego? ¿Tres horas, tío? ¿Puedo meterme en su casa? No Vale Semillas de fuego Aquello está cerrado Me voy a comer esto Ole ¿Eh? Ole Ah, mira, está ahí el ron Eh, Neville ¿Dónde va Neville? Apártate, Harry Hay un enorme monstruo ahí abajo ¿Dónde? ¿Pero dónde vas? Y le dice el padre al niño Nor Corriendo por el bosque Espérate, que quiero hablar con él Quiero hablar con él Quiero hablar con él Apártate, Harry Hay un enorme monstruo ahí abajo Vale Vamos a matarlo, ¿no? ¿Y dónde coño está el monstruo? Que yo no me acuerdo Buenísima Vaya Vaya quick scope, eh Vale Aquí está la puerta con el santo y seña Mírala Hola Eres alumno de Gryffindor ¿Verdad? Efectivamente Me alegro de ver una cara nueva Si quieres seguir Tendrás que decirme mi santo y seña Vaya papadote, eh Cuando lo tengas Ven a verme Y te la abriré O sea, es que yo creo que no es ni natural eso Yo me quedaré aquí un rato Me tiene que forzar, ¿no? Buena suerte, joven Gryffindor Es demasiado marcado No es natural Muy mal No me gusta Demasiado, tío Vale Y aquí puedo guardar ¿Aquí no está Barrón? ¿O me lo acabo yo de inventar? Puerta secreta ¿Me he dejado alguna puerta secreta atrás? Decídmelo, por favor O me ponga a banear a todo el mundo ¿Vale? Buenas tardes Siempre me he rayado de pequeño Porque no sabía quién se reía Pero entiendo que son las mariposas, ¿verdad? Los que se ríen Te he dejado varias ¿De verdad? No, varias No me podía dejar Uy, coño ¿Qué hago aquí? Ah, mira que hay otra ¿Dónde estoy? No Por aquí he venido ¿Vale? Por aquí no he venido O si he venido Ah, si esto es para dar la vuelta Seré gilipollas, imbécil Por aquí no es ¿Qué puerta secreta me he dejado, señores? Por una entra y por la otra sale Ya ¿Vale? Pues ya está Pues seguimos, ¿no? A la puerta de la gárgola Creo que no me Que no me he dejado ninguna puerta Creo Donde el santo y seña Vale Míralo Kamehameha Hostia, eso era un boss, ¿verdad? ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¿Qué hay que hacer? Tirarlo cuando huela o algo Ajá ¡Flipendo! 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 Vaya no hit, eh ¡Flipendo! Guau Easy, eh Y ahora Wingardium Leviosa Para arriba Y la otra igual, ¿no? No, mecánicas ¡Wingardium Leviosa! ¡Literally Mechanics! ¡Chilla, cerdo! ¡Chilla! ¡Coma! ¿Y el otro no? ¡Bof! Tres grajeitas Son pocas, en verdad, eh ¿Estáis teniendo Flipendo para tres años? No, no, totalmente No me volváis a pedir Un Flipendo En vuestra putísima vida, eh Nunca en vuestra vida Me pidáis un Flipendo, eh O sea, los Flipendos de hoy Son los últimos De la historia de este canal, eh Los últimos, tío No va a haber más jamás Señores, una pregunta ¿Alguien de aquí toma Ilvico para el resfriado? ¿Sabéis cada cuánto Se toma esto? ¿Cada seis o cada ocho horas? Creo que es cada seis, ¿verdad? Me he tomado un Ilvico A las tres de la tarde Son las diez de la noche Me debería tomar a cada ocho Vale, pues entonces Me lo debería tomar A las doce, ¿no? Vale, aquí vamos a guardar A las doce o a las once Es que me lo he tomado Más cuatro que tres, realmente Pero por saberlo Vale, esto es para ponerte a tope, ¿no? Perfecto Ya estamos aquí En lo de la lava Aquí me quedé de pequeño, eh De aquí nunca avancé, tío Increíble Tú, qué gilipollas que era Y qué soy Pero bueno Se nota menos ahora, ¿no? Yo creo, ¿no? Sé disimularlo mejor Yo creo Oye, ¿vamos para atrás o qué? ¿Nos hacemos lo del santo y seña? Bueno, si al santo y seña Vamos a tener que volver Cien por cien, ¿no? Mira, aquí hay un poco más de Jaime Hay un montón de Jaimes aquí Y un Jaime dormío ¿Qué había que hacer aquí? Ponerlo gordo Y sentarlo encima De la mierda esa De los boquetes, ¿no? No lo sé Yo consumo cocaína solo Y la cocaína cada cuánto es Ya por saberlo Vente, ven Ven, Jaime, ven Uy, ven Ven Sígueme Sígueme y te sigo Mami Hay para rumba Y que nos vamos Ponte aquí Jaime, ponte Si voy andando No para de seguirme ¿Verdad? Es imposible que me pierda, ¿no? ¡Ole! Aprovechándome de la obesidad ¿Eh? Perfecto Hemos subido Y ahora hay que hacer lo mismo Con los demás Vale, de aquí Te subo aquí Y haz así, mira Speedrunner Speedrunner ¿Vale? Y ahora por aquí Y Vale, y este como lo pillo Pues desde aquí también, ¿no? Y ahora traigo a otro Jaime aquí Perfecto Tráete a otro Ponlo ahí Es este que está aquí Ah, no, tienen que comer Para ponerse gordo, ¿no? Bueno, ven tú primero Vente, ven Ven tú primero Sígueme Ponte aquí en el chiquitillo Que aquí te cabe el culo Y al otro le hago comer Cuando se le ponga el culo gordo, gordo, gordo Lo pongo aquí Vente, ven Jaime Jaime, cabrón ¿Dónde vas, Jaime? ¿Qué va a acostarse? Jaime, coño Sígueme ¿Eres gilipollas? Venga, ven Muy bien, Jaime Ole Venga, qué bien Qué guapo eres, Jaime De verdad Qué bien te porta Venga, ponte aquí en el boquete Hijo mío Aquí Donde yo he saltado Ven, ahí estamos Y con esto que he conseguido Que esto sea más gordo, ¿no? Las burbujas estas, ¿no? Vale Una Dos Y tiramos de la palanca Es probablemente la palanca más rudimentaria jamás hecha, ¿verdad? Se abre aquello Y gracias al Jaime gordo Entiendo Jaime gordo, ven Bueno, no eres gordo todavía Pero te va a poner gordo Cómete esta Ven, ven ¿Dónde vas, gilipollas? ¿Dónde coño vas? ¿Rescata al otro? ¿Qué haces? ¡Come, coño! ¡Venga! Ahí está Y ahora ven por aquí Eructazo que se mete el cabrón ¡Qué genio, eh! Cómete eso Mira, mira cómo se pone Jaime, ¿eh? Mira, mira, mira Está hermoso el hijoputa, ¿eh? Ahora se pone el culo aquí Es gracioso porque es gordo ¿Vale? Y ahora aquí un poquito de garajea 43 ¿Cuántas son? 60, ¿no? 70 70, 70, 70, 70, 70 Vale, guardo Ahí para guardar cada 5 minutos, ¿eh? Qué barbaridad, tío ¿Vale? Increíble Espirran de infarto No voy a guardar tanto No hace falta, ¿no? Esto sí que era difícil para mí de chico, tío Era aquí donde me quedaba pillado Yo no tenía huevo de hacerme esto, tío Te saltaste una, creo Sí, me he saltado lo del santo y seña Pero al santo y al seña Y a la seña voy a volver Al santo y seña vuelvo Entonces no pasa nada, ¿no? Mira, mira, mira Mira, toda la que tienes que liar, chaval Y ahí está la semilla de fuego Con esa semilla el Hagrid Hace cosas Cosas nazis He entendido que es para adelante el juego No te preocupes, lo he entendido Vámonos Sin caerme ni una vez Si me caigo una vez Soy completamente gilipollas Uff, tengo mucha presión De ser completamente gilipollas, ¿eh? No quiero serlo Uff, qué hijos de puta Vale Joder Vale No hace falta ni que me lo beba Qué locura Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Cuando juegas a videojuegos Cómo se nota, ¿eh? Qué locura, tío Qué locura Espera Qué puta rayada, ¿no? Qué puta rayada Es que es una rayada Mucho brilli, brilli Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento No puede ser tan complicado Es que de verdad Es una puta rayada Porque da muchas vueltas Y mucho brillo por todos lados Me distraigo, ¿sabes? No puede ser tan complicado, ¿eh? Espérate Pum, pam Para Pum, pum, pum Pum, pam Pum, pam Pum ¿Qué tal, coño? No vaya tú Joder, ya Gamer ¡Olé! Ha recuperado las semillas de fuego Perfecto Fuego Diablo Diablo, mami Qué buena Tú estás Cómo se ve Pum, pum Pum, pum Pum Como yo te quisiera Tocar Agua, no sé yo Y más Run, 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 run Diablo, mami Qué buena Tú estás Cómo se ve Pum, pum Pum, pum Como yo te quisiera Gilipollas He dicho que era gilipollas La ida La vuelta Ya está desactivado El hechizo de ese gilipollas Se quitó Porque conseguí la semilla La primera Caerme aquí no vale de nada Pero este colegio Aquí lo he diseñado O sea Te parece normal Pero ya no solo por los niños Sino el pobre Hagrid Tío, si quiere conseguir Unas semillas de fuego Hay alguien que ha puesto eso Ahí manualmente ¿Verdad? ¿Quién ha sido? Hacienda o Voldemort Uno de los dos, tío Vale Hemos terminado, ¿no? Let's go Speedrunner, eh Dios mío Es que este juego es muy fácil también Pero es muy disfrutable Te lo juro Es muy variado Y está guapo, eh Vale Vamos a ir a conseguir Las semillas que nos faltan O sea, las semillas No, perdón Las grajeas Que están Donde el santo y seña De la chavala de... Por aquí no he ido Un momento Yo por aquí no he ido ¿Verdad? ¿Cómo subo aquí arriba? ¿Cómo subo ahí arriba, tío? ¿Puedo subir? ¿Puedo ir ahí arriba? ¿O no se puede? Porque simplemente eso existe Para que los jaimes salten ¿Sabes lo que te digo? Está hecho por si un jaime lo pierde Que salte uno de arriba, ¿no? Los Watch Dogs Te los ha pasado Es que estamos pasando Los juegos buenos Entonces Como tú comprenderás Un respeto Al Harry Potter Y la piedra de la filósofa Estamos hablando de juegos Con cierta calidad Por debajo de esa calidad Pues no No los acepto Directamente, ¿sabes? Eh, pero no No me he pasado Ni el 1 ni el 2 Ni el 1 ni el 2 Bueno, el Watch Dogs 1 Jugué un poco En su día En 2014 Cuando salió Y el 2 Jugué una vez en Play Y no lo volví a tocar jamás Eh, vale Vamos a ver ¿Cuál es la puerta Que me he dejado? Donde el Santo y Seña, ¿no? Caput Braconis Esta, ¿no? ¿Os referís a esta, verdad? El 2 está bien Yo el 2 lo jugué porque Vale ¿Esto ya lo hice yo, o no? ¿O no? ¿No ves si hay grajeas Berti Bot? ¿Qué cojones? La puta madre Me queda una solo ya ¡Ey! Diablo, mami ¡Qué buena tuta! ¡Olé! Muy bien Vale, me lo salto Porque la conversación es la misma Tú fíjate en mi postura De que me suda la polla todo Dame el cromo De... Iker Casillas Newt Scamander También El Bayoni Comando Ha dicho, ¿no? A ver quién es este tío Vamos a aprender sobre el lore De Newt Scamander Que era un mago muy famoso De Hogwarts Newt Scamander ¿Está vivo? 1897 Actualidad Célebre autor de Animales Fantásticos Y dónde encontrarlos Anda Es una película, ¿no? Animales Fantásticos No es una película de Harry Potter Pero que salió después O algo así Yo es que tengo poca... Pocolores Tengo poca calle De... De Hogwarts Pero... No era como la película de después ¿Vale? ¿Cuántas grajeas tengo? 50 de 70 Creo que voy perfecto, ¿no? El santo y señal no lo tengo Entiendo que voy bien Vamos a ir a hacer la misión principal Que es darle a Hagrid Las semillitas estas raras Porque eso lo he abierto Yo creo que voy bien Las 20 restantes Me las dan en el camino principal, ¿no? Supongo Muy bien, Harry Has encontrado las semillas de fuego Ahora te voy a enseñar Para qué las necesito Pero es nuestro secreto ¿Vale? Vale Entra, Harry Límpiate los zapatos Perdona, me invita a la verdad Que me gustaría pelear La verdad Sinceramente Siempre he querido pelear Bienvenido a mi casa, Harry Es pequeña Pero es más amplia Que toda la cena Bajo las escaleras Pequeña, dice, cabrón Todo el tamaño que tú tienes Y el tamaño de la chimenea ¡Es un huevo de dragón! Necesito semillas de fuego Para darle el último calor Y que salga del cascarón Venga Ponlas al fuego, Harry ¡Lo he conseguido, Harry! ¡Está saliendo! Esto apaga la pantalla Y suena raro, ¿eh? Menos por el sonidito este Bueno, a lo mejor La picha de alguien hace esto Pero la mía no ¡Sal, mi chiquitín! Mira, tiene un cuadro De Dumbledore ¿Qué es encantador? Lo llamaré Norberto Es un Ridgeback noruego, ¿sabes? Harry Eres un amigo de verdad Quiero que tengas este libro Widdich a través de los tiempos ¡Qué bien, palé! Gracias Y yo en la película En este momento No estaban tan bien Ron y Hermión Creo que será mejor Que le dé pronto Su primera comida a Norberto Creo que estaban ahí dos, ¿eh? Nos vemos, Harry Gracias otra vez Olé Perfecto Pero ¿y esto para qué servía? Solo para esto Para que me dé El libro de Quidditch Y ahora puedo Meterme en los partidos De Quidditch ¿O qué? Hermano, dice que la casa es chica Es la típica Que de fuera parece chica Pero por dentro es todo grande, ¿no? Vale, se me ha abierto Una puerta nueva Cuidado, ¿eh? Mundo abierto, ¿eh? Zelda Respiro de lo salvaje Guarda aquí Vamos a guardar Sí, pero se estaban dando mambo Ah Tío Esto es lo típico que se dice Pero ¿por qué Ron se lía con la hermana de... O sea, no El Harry Potter se lía con la hermana del Ron Que está bien y tal O sea, quiero decir Si se quieren Si os gusta ir a liar o no Pero el... No sé Harry Potter Pegaba con la otra, ¿no? En plan Te dejaste el croma ¿Qué croma me he dejado? El cromo No, no puedo entrar No tengo el santo y seña, tío Cuando tenga el santo y seña Entraré Y para conseguir el santo y seña Necesito las 70 grajeas, ¿ves? Aquí ya me van dando Y aquí hay una puerta secreta Que se cree el juego que soy ciego ¿Vale? Pon Pon Es otro ¿Qué otro cromo? Había uno en el techo Me estáis troleando, ¿verdad? Mira Un paquete de tabaco Con 11 años ya se fuma, ¿no? Hermano, las risitas son las mismas Que la rata esta que pone ahí de moticón No, la misma, ¿eh? Me imagino esa rata ¿Vale? Eh... 61 de 70 Queda poco, ¿eh? Queda poquito Has piso una mierda, ¿no? O sea, miro el zapato Como cuando piso una mierda Igual, ¿no? Como no soy un petardo mágico Ni voy, eh, Roño Te lo digo Pero y estas puertas secretas Hay un montonazo, tío ¡Hola! Perfecto Vale ¡Hola! Ole, 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 ole Cuidado, cuidado con el rebote Cuidado con el rebote No te lo dejes en la esquina Pedazo de hijo de puta Ya son más difíciles, ¿eh? Ya te pegan más Antes no te pegaban apenas Porque apenas había Ay, qué tonto eres, Harry Potter Harry Potter, ¿eres gilipollas? Pero no estés en el medio, Harry Potter Vamos, vete por una esquina Qué barbaridad, qué barbaridad Qué barbaridad, qué barbaridad Qué barbaridad, qué barbaridad Tres, dos Eres tonto, Harry Potter, tío No tiene más Venga Si pillas esto Y ahora ¡Ay, Harry Potter! Harry Potter, para Me queda uno, ¿eh? No, Harry Potter La he liado, ¿eh? La he liado aquí, ¿eh? Muy bien ¡Olé! Y cromito nuevo Me hago el 100% Pero sin ningún problema Mira ¡Pum! ¡Asusado! Morgana Lefei Medieval Se me van a ir yendo Los nombres de futbolistas Ayudadme, ¿vale? Y diciéndome nombres de futbolistas Porque es que se me van a ir yendo Y todos los nombres de futbolistas Que digo son del año 2002 Entonces Decidme gente de ahora también, ¿vale? Munitis A uno de mi barrio Lo llamábamos Muniti Era igual ¿Pero está viva? Hermanastra del rey Arturo Hechicera tenebrosa Y enemiga de Merlin En verdad El lore de los magos Está guapo, ¿verdad? Deberían hacer un juego De esto nada más ¿A que sí? Deberían centrarse En los magos Y que a lo mejor Tú manejes al rey Arturo ¿Sabes? O al rey Felipe VI El remitente No sé si sabéis quién es Pero debería Hacer un juego de magos Nada más Porque el lore está guapo La verdad ¿No? Es una mierda, ¿no? Pues ya tomó por culo Hostia, míralo Aquí está El Bernabéu Hay una entrada Al campo de Quidditch Pero los de primer año No podemos jugar Pero me pueden chupar la polla, Ron ¿No? Aunque a veces Hacen excepciones Pero eso los quiere Muy, muy bueno Aquí viene Neville Parece muy triste Vamos a ver si quiere Este está malito Horrible Malhoi Ha robado mi recordadora Se escapó con ella A los terrenos del colegio Necesito la recordadora Para encontrar mi sapo ¿Qué dice? Por favor, ayúdame Ven, te enseñaré Donde ha ido El actor de doblaje Se esforzó cero El hijoputa Leyendo tal cual Malfoy Malfoy Ha robado mi recordadora Vamos tras él Espera, Harry Creo que tengo Un chicata de mierda En el culo Así que Lombotton Te ha ido lloriqueando, eh ¿Y quieres que le dé Su preciosa recordadora? Difícil hecho, eh Creo que la voy a poner En algún sitio Para que Lombotton La coja ¿Qué tal en La copa de un árbol? Me te traerá en el culo ¿Crees que me puedes coger? Pues venga, Potter Si tú quieres Y ten cuidado Con mis bloodgers Gracias por avisar Buah, aquí los FPS Me van a jugar Una mala pasada, eh Toma, hostia Me tira Me tira bomba El niño este ¿Dónde va? ¿Quién ha permitido Que entre en bomba Al colegio? Pero esto no era Estados Unidos, ¿no? Menuda puta paliza ¿No? Qué despropósito La paliza que le estoy pegando Chaval Ven aquí, Malfoy Ven Ven, Shulo Ven, Rubio Te voy a quitar la comida Duró un pedazo Este se echa Giorgio en la cabeza Gracias por los ánimos, señores El chat oye la polla Te has cargado mi escoba, Potter ¿Y? Toma Quédate esa cosa absurda No la quiero El puto plano Te has cargado mi escoba, Potter Y el tío mirando, eh ¡Vamos! Pero si eso es una bola De un euro, ¿no? Es una bola de un euro De las máquinas De estas que te trae dentro Un muñequito chiquitillo De bobo esponja, ¿no? Son las bolas de un euro Ha recuperado mi recordadora Gracias, Harry Ahora podré encontrar mi sapo Encuéntrate la pincha primero Joder, hermanos Saben telequinesis los niños Dejé a Trevor cerca De la clase de herbología Allí hay plantas Come sapos ¿Quién es Trevor? Hostia, tú Parece un bolígrafo Mi lady Aunque no apruebe Tu persecución a Malfoy Tengo que admitir Que tienes un talento increíble Sobre la escoba Ajá Normalmente los alumnos De primer año No pueden jugar al Quidditch En tu caso Haremos una excepción Estoy federado Rápido Al campo de Quidditch No te meto No te meto Porque estoy federado Si no estuviera federado Te pegaba Te meten de Esto pasa así en la película No me acuerdo, eh Eres tan bueno con la escoba En la película también Que te meten a Quidditch Rollo, este tiene talento Y era así No me acuerdo O sea, esto es como Yo qué sé Es la promesa tú Del Y tú con la niña En cuanto lo oí Salí corriendo de la cabaña Para darte la enhorabuena Sabía que serías el primero En atrapar la snitch Lo sabía Se merece el England, tío Es que se lo merece, coño De verdad ¿Cómo no se lo va a merecer? No me jodas, tío Tiene visión periférica ¿Te has dado cuenta? Ese tío mira el bosque Se pone en un punto Y lo ve todo Bienvenidos al partido de Quidditch Vamos, eh Soy su comentarista Lil Jordan El campo de Quidditch Tiene tres porterías A cada extremo Tres cazadores Lanzan la cuafel E intentan pasarla Por los aros Para marcar ¿Qué coño es la cuafel? Cuidado con las bladgers Son pelotas encantadas Que pueden tirarte de la escoba Vale Hay dos golpeadores En cada equipo Que intentan mantenerlas alejadas Ok El nuevo buscador Del equipo de Gryffindor Es Harry Potter Su misión consiste En encontrar y atrapar La snitch dorada Recuerda que cuando aparezca La snitch Suelta aros de velocidad ¿Habéis visto el que está así? ...a volar más rápido ¿Riéndose? Aquí viene Potter Guau Aquí va a ir muy mal De FPS, eh Muy mal, eh Me va a costar nada Que por la tontería esta, eh Una pregunta ¿Tienen protectores en los huevos? ¿No? Supongo Porque tener la escoba ahí puesta Todo el rato Vale Concentración máxima, eh ¿A punto de qué? De caramelo A punto de crema Me he chocado con algo ¿Qué pasa? Un buscador, ¿no? Aquí llega el buscador de Hufflepuff Viene un buscador que tiene 75 años Y es junkie Ese es adicto a la metanona Le veis la cara Ese niño no debería estar en el colegio Por Dios Hostia, qué mal va de FPS Es que barbaridad Joder, es increíblemente horrendo Si me lo hago a la primera Es un logro, eh Lo estoy haciendo bien Se me fue Sí, lo siento Es que Vale, voy en cabeza Bien Es que va muy mal, eh Va muy mal Va muy mal, eh La he perdido Serás puta Puta madre Qué mal Hostia, se me está yendo, eh Me viene el niño, eh ¿Me lo hago? ¡Potter va a por ella! ¡Potter tiene la snitch! ¡Vamos! Y yo la snitch es más grande que yo Madre de mi vida, Snape, hermano Se ha dejado el cuello en Howard Un abrazo Qué barbaridad, tío Qué juegazo, eh De principio a fin, eh Desde que empieza hasta que acaba Es una obra maestra, tío 22 años después Es increíble Vaya ¿No es el famoso señor Potter? John Winoe hace buena foto ¿Recuerdas mi nombre? Soy el profesor Snape Y lo sé todo de ti, chico Qué lipsync ¿Qué llevas en esa mano sucia? ¿Un libro de la biblioteca? Los libros de la biblioteca Por definición No se sacan de ahí ¿Por? Te lo voy a confiscar Gracias Ha tomado por culo En cuanto alguien recupere el cerebro de perezoso Empezaremos la primera lección de pociones La ha pegado Ha azotado el libro, ¿no? El rollo Ha tomado por culo ya el puto libro de los cojones Llevaro a la biblioteca ¿Y esta nota de quién es? ¡Ey! Es un trozo de un mapa Espera Es la letra de Fred y George El mapa indica que hay una zona olvidada por aquí Me pregunto si estará detrás de esa puerta oxidada Es lo más parecido Un chupa chups Que he visto en mi vida Al comparar con un ser humano Bueno Ahí va A lojomora ¡Wow! Mira, he abierto la puerta oxidada Venga, a ver dónde lleva Me estoy mareando, tío Demasiado frenesí El plano o secuencia este que usan Que es muy típico, ¿no? De, bueno, de muchas obras de entretenimiento Hay que saber llevarlo también Y la verdad que este juego lo lleva de puta madre Pero es una barbaridad el... El cine que es esto, ¿no? Seguro que eres donde mis hermanos Han escondido el cerebro de perezoso Que anda buscando Snape Vamos a dividirnos para echar un vistazo Vale, yo me divido aquí Y veo guardada, ¿vale? Perfectamente Sin ningún tipo de problema Llevamos ya El 40% Esto, ¿qué coño, eh? Vale ¿Aquí hay puerta secreta? No, aquí no hay puerta secreta Vámonos, Ron Espérate Ron, yo quiero pillar a los demás Las garajeas que me faltan Que son pocas, en verdad No, no, no Para, para, para Por aquí se avanza, ¿no? Por ahí te curas Por aquí es donde he venido Pues yo quiero ir por aquí Supongo, ¿no? Digo yo Por aquí, ¿no? Tentácula venenosa Cuidado De Hagrid Gracias Hagrid, tío A mí lo que más valoro de Hagrid Es Lo... Lo que especifica las cosas, ¿sabes? Y todos los detalles que da Puedo romperlas, ¿no? ¡Incendio! Cuidado, ¿eh? El minijuego más difícil del juego es ese El minijuego más difícil del juego Es el de incendio Con tres garajeas más Lo tenemos Solo tres Y lo tenemos Hermano, no os parece O sea, soy el único Lo estoy jugando Pero los que lo estáis viendo aquí conmigo hoy ¿No os parece difícil, tío? El puto minijuego de los cojones ¿En serio? Soy el único que le parece complicado, tío Cuando va girando los botones Como que no sabe dónde mirar bien, ¿no? No sé Yo me rayo, al menos Cada vez que lo tengo que hacer Me rayo Vale, hemos abierto la puerta Que creo que es la que tiene Ron a la espalda ¿Verdad? Vale Eh, aquí hay soplavainas Ja, es muy divertido Y aquí los soplavainas Fíjate Además, creo que hacen estornudar a los trolls Importante ese dato Hasta luego Importante ese dato, ¿eh? ¿Dónde va? Se está cagando, ¿no? Yo corro así cuando me estoy... Ah, no Vale, le ha dado, le ha dado A Ron le suelen dar estos ataques Sí, sí, sí Esto lo vi yo una vez en la cárcel, tío El tío este que os he contado varias veces Que andaba por el patio del módulo Constantemente sin parar Sin comer y sin nada Esto lo hacía uno de la cárcel Que yo conocí Se ponía a correr todo el día Para pasar el tiempo, ¿sabes? Ahí veis soplavainas Y ahí veis a un soplapolla Míralo Tío, los del estudio de desarrollo Se tenían que partir a polla Viendo las animaciones, ¿verdad? Vale Esto es para que sirva ahora mismo Para nada, ¿no? Esto explota y tal Y tú lo puedes ver Y ya está, ¿no? Vale Y esto hay que lanzárselo a los trolls Pero más adelante Porque lo de los trolls más adelante No es ahora en el bosque, ¿no? O que yo recuerde, por lo menos ¡De Hagrid! Vale Y esto lo levantabas Y abajo había granjeas, ¿verdad? Esa es Hostia, y no pocas, ¿eh? Señores y señores Tenemos las sete ¿Hola? Tengo sesenta y nueve, ¿eh? ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! Vale, jalo todo lo que pueda Vale Vale de algo ¿Me las ha quitado todas? ¡Wingardium Leviosa! ¿Me las ha quitado todas? Vete a chupapollas Un momento, un momento Tengo un problema mental ¡Wingardium Leviosa! ¿Hola? ¿Tengo setenta o no? Tengo setenta ya, coño Vale, 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 vale ¡Perfecto! Ahora podemos ir con los hermanos Que nos den el santo y seña del otro cuadro Abrirlo Y tendríamos hecho el cien por cien del juego Con dos cojones ¿Esto qué coño es? ¡El cerebro! ¡Joder! Pasa de perezoso Es gordo, ¿eh? Cerebro de perezoso Ya podemos iniciar la clase de pociones De Snape Vámonos Más conocido como Kianurips Vale Vamos primero Ahora que tenemos el cerebro Vamos a ir primero A entregar Todas las grajeas ¿Vale? Vamos a ir primero a hacer eso Para que me den el santo y seña Yo creo que eso va a ser lo mejor Para ir haciéndonos el juego poquito a poco ¿Vale? ¿Dónde coño está Ron? ¡Hostia, carta! Espera tú, una multa Por dejar el coche en doble fila Reúnete conmigo en las mazmorras Tu amiga, Hermión Mi amiga Cagadón Cagadón fuerte Ya te lo ha dicho Ya está Ya a partir de aquí Ya los que erais fan de Harry Potter Bueno y soy Aquí ya debería haber dicho Vale, entonces no ¿Sabes? Lo que pasa es que soy el pana Has encontrado el cerebro de perezoso Volvamos a Hogwarts Sí, pero un segundillo No No quiero volver a Hogwarts Continúa la competición Por la copa de la casa Eh ¿Y cómo abro el cuadro entonces? Ravenclaw Joder, Ravenclaw está espabilando, eh Hufflepuff ¿Cuántos puntos tengo yo? Que no me acuerdo No tengo ni 100, ¿no? ¿A que perdemos esta En este cuatrimestre? No tengo 110 puntos Ni de coña, ¿no? No tengo 110 puntos Ni de coña O tengo más No lo sé, eh He perdido Bueno, vamos ganando Digo, en este cuatrimestre Hemos perdido Vale, vale Seguimos ganando Seguimos ganando, eh Seguimos ganando, tío Menos más Menos más Menos más Menos más, tío Menos mal, tú El Quidditch no te daba 150 puntos por la Snitch Pero es mentira Porque nos han dado 150 Pero un momento Es que yo no quiero estar aquí Claro, es que yo me quiero ir Claro, quiero irme Hablar con los hermanos de Ron Darles la grajea Abrir la puerta Y seguir explorándome lo que me falta del bosque O si me falta algo del bosque Por explorar, tío Los otros de Gryffindor ¿Qué hacen? Mira, te lo enseño Mano derecha Testículo derecho Mano izquierda Testículo izquierdo ¿Vale? Durante todo el cuatrimestre El único que trabaja soy yo El único El resto están fumando cigarros Seguramente Porque porros no creo Porque aquí los porros Tienen que pegar un subidón increíble Por el tema de la magia y todo el rollo No tiene que ser una paranoia Tiene que ser una experiencia mala Pero cigarrillo Hinchándose los hijos de puta Con 11 años, tío ¡Vámonos! Muy bien Has conseguido suficientes grajeas azules De todos los sabores Mmm Pastel de arándanos Mi favorito Gracias, Harry El santo y seña del cuadro de los terrenos Es Gata Chivata Ten cuidado con Snape, Harry Aparece cuando menos te lo esperas Gata Chivata Ahora ¿Dónde está la gata que no habla ni tiran pa'lante? ¡Vámonos! Vamos a darle el santo y seña ¿Dónde estaba el cuadro? ¿Cerca? Gata Chivata Ahí pone uno Mi ex Hostia, tío ¿Qué ex? Puto fantasma ¿Por aquí? Seis cartitas tenemos, eh ¿Dónde coño era? Tú, en verdad estaba lejos, eh Como me tenga que recorrer Voy a pillar esto para pillar vida Y así me pego un eruz todo ¿Dónde? ¿Era por aquí, verdad? ¿El santo y seña? No ¡Caput! ¡Dracones! Era aquí, era aquí, era aquí Era aquí Erupta, niño Eso es, como los niños chicos Le tiene que pegar la espalda La palmadita a la espalda ¡Vámonos! ¡Gata Chivata! ¡Gata Chivata! Muy bien, joven Gryffindor Es el santo y seña, correcto Ahora tendré que abrirme para ti ¡Ojo! ¡Señores! Este es Dumbledore, ¿no? Iván de la Peña También, esa es la traducción de Howard ¿Vale? Este cromo es la polla, eh Esto tiene que ser como Messi, ¿no? Aquí en este mundo Albus Dumbledore Actual director de Howard Considerado por muchos el mago más grande de la era moderna ¿Con quién está? El profesor Dumbledore Es famoso sobre todo por derrotar al oscuro mago Grindelwald En 1945 Por el descubrimiento de los doce usos de la sangre del dragón Y por su trabajo en alquimia junto con su compañero Nicolás Flamel Al profesor Dumbledore le gusta la música de cámara y los bolos Y las bolas ¿El Dumbledore con quién estaba liado? Estaba liado con alguno Es que por lo visto La Rowling no dijo que el Dumbledore era gay Hasta, o sea, se sabía Pero hasta muchísimo tiempo después nos lo dijo Pero creo que había algo en alguna película, ¿verdad? Era con el Grindelwald Al que mata Era su novio O sea, era en pareja, ¿no? Creo, o algo así Y lo tuvo que matar por no sé qué polla Algo de eso Es que creo que esto No sé si tienes que leerte bien los libros O a lo mejor después lo cuentan en Animales Fantásticos Es que no me acuerdo, la verdad Entiendo que a lo mejor se cuenta después en Animales Fantásticos Pero algo así había, tío De que tenía que cargarse a su pareja Por no sé qué polla Es que no me acuerdo Pero era un follonazo que no vea Pero esto se supo mucho después, ¿verdad? Puertas secretas ya las he mirado ¿No? ¿Dónde pollas he venido? Por aquí no es, ¿no? Vale, ya hemos conseguido lo que yo quería Que era ir aquí para conseguir el cromo del Dumbledore Para conseguirlo Porque son cuatro santos y señas Y he conseguido el segundo Así que vámonos a la clase de pociones de Snape Porque ya lo he hecho, creo, ¿no? Vámonos ¿Por dónde coño era, hermano? Es que en verdad esto es un lío Que no vea el bosque este Como son todas las paredes iguales Pues tú te rayas Por aquí está la casa del Hagrid Ahí está ¿Puedes entrar cuando quieras? No, ¿verdad? ¿Quién me ha dicho que había un cromo arriba? Que le baneo ahora mismo a la gilipollas, tío Y yo voy y me lo creo, ¿sabes? El puto niño Que nació en el 2016, ¿sabes? Y me está diciendo a mí De un juego del 2001 ¿Dónde coño hay cosas? No, en la punta de la caza hay un... Vámonos a la mierda, niño ¿Pillo esto? Toma Y vámonos Al vestíbulo Y a clase de pociones Que está el Snape Calentito, calentito Calentito me refiero de cabreado, ¿vale? Te ha saltado un cromo arriba En la puerta secreta doble Te ha saltado un cromo arriba En la puerta secreta doble ¿Dónde? En la puerta del pasillo de las mariposas A ver En la puerta del pasillo de las mariposas ¿Qué coño dices, tío? En la puerta del pasillo de las mariposas Coño, ¿dónde estoy? La que entras a un lado Y sales por la otra Joder, me estoy comiendo Señores, eso ya lo he pillado, ¿verdad? Vaya troleo me estoy comiendo Esto, ¿verdad? Esta que es doble Que aquí hay una Y aquí hay otra ¿Os referís aquí? Aquí me estáis diciendo Que hay un cofre Y que yo no lo he pillado Ah, míralo, estoy arriba Es verdad ¿Y cómo lo pillo? ¿Dándole con él de esto así, o qué? Ah, coño Ojo Eh, Iván Elguer Hay que decirlo antes, señores Ayudadme Cada vez que veáis Que estoy pillando un cofre Ayudadme Para decir Nombre de futbolista Es un reto Que nos estamos proponiendo hoy ¿Vale? Menos mal que he sido rápido Y se me ha ocurrido la elguera ¿Qué si no? ¿Quién es este tío? Que no me he enterado ¿Qué mago es? ¿Este no es el mismo de arte? Medieval Fechas desconocidas Secuestrado de su casa Por perseguidores Muggle Se dice que Hengist Se estableció en Escocia Aquí fundó el pueblo de Hossmeid Se cree que la taberna A las tres escobas Es el antiguo hogar de Hengist Es Obelie, ¿no? Pero un momento Estos magos O sea, todos los magos que hay aquí Esto no lo escribió La Rowling, ¿verdad? O sí, o también No creo, ¿no? Hombre, el Merlin Y todas estas cosas, no O son magos que ya existían Sí Están todos Algunos sí No todos, ¿no? El Rey Arturo Lo escribió ella Una polla Y el Merlin Lo escribió ella Una polla también, ¿no? O sea, pillaría Parte del lore Y añadiría Algunos magos nuevos Y... ¿No? Le ayudé yo ¡Ah, vale! Pues avisa, coño Claro, claro Ya decía yo Digo, me huele a que esto Lo ha escrito el... No sé cómo te llama Pero... Tenía tu toque La verdad Lo iba a decir, ¿eh? Te lo juro que lo iba a decir Pérez Reverte También participó Ken Follett Estuvo también ahí Escribiendo Y... Y nada Una pregunta ¿Por qué se llaman negros A... Oye, ¿tu gato qué pasa? Mi gatito sigue ahí abajo ¿Lo oyes? Vamos a llamar a un médico, ¿vale? Te van a llevar en una camilla Y tú no tienes que alarmar de nada Tú vete con ellos Porque se le llaman A los que escriben los libros A los demás se le llaman negros ¿Sabéis lo que os digo? De verdad que no sé El origen no sé cuál es, tío En plan, ¿esto quién lo ha escrito? Ha escrito un negro ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Soy el... Soy el único que... 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 Que le he llamado así ¿No se dice así? ¿Por qué crees? Eso es en Bojack, ¿no? Un momento, me estáis rayando Y yo se dice así, ¿no? Cuando un autor No ha escrito realmente su libro Y se lo ha escrito otra persona Pero en la autoría no sale Sale el... Por ejemplo, yo qué sé Ponte que un streamer hace un libro Y no lo escribe él ¿Escritor de libro negro? ¿Negro? No El libro negro O sea ¿Por qué se llama negro? Negro Negro, en su acepción literaria Es el que hace trabajos anónimamente En provecho y lucimiento de otro Que pone la firma Exacto Un negro literario Pero Esto viene De Hace muchos años Por llamarlo negro Por temas de esclavitud Y cosas así ¿De verdad? No, no O sí El escritor que trabaja en negro Es aquel que escribe el texto Que otro firmará Efectivamente Que en anglosajón es Ghostwriter Que suena bastante mejor La verdad ¿Pero por qué se le dice en negro? La expresión procede Cuidado Vamos a aprender La expresión procede Del Negre litre Que Alejandro Dumas Padre Usó para escribir Sus más famosas novelas de aventuras Polo Steg Ha confesado Que en su juventud Se ganó la vida Como negro Para una editorial El caso muy conocido en España Fue el de la periodista Ana Rosa Quintana Que contrató a uno Para que le escribiese La novela Sabor a hiel Y que finalmente Fue retirado por plagio Manda cojones Vale, vale, vale O sea que es verdad ¿Sabes? Lógicamente Me estáis rayando Coño Se dice negro De toda la vida Coño Un negro literario Pero es verdad Que en inglés Está más guapo ¿No? Ghostwriter El escritor fantasma Queda como místico ¿No? ¿Dónde he quedado yo con Hermión? En las mazmorras ¿No? Voy a decir Hermión Todo el directo Y me suda el cipote Me da igual No, perdona Pero es que yo soy de Coyoacán Me suda la polla Que tú seas de Coyoacán Y tú digas Hermione Me da igual O sea, me importa cero Aquí en esta casa Se dice Hermión Hermión Además con acentuación al final Hermión Para que te dé más coraje Hermión Voy a decir Embrión De vez en cuando ¿Vale? Para que te dé más coraje todavía Y para que te dé todavía más coraje Voy a decir Hermión Eso sí que da coraje Mazmorra Vámonos Pero no tenemos clase ahora Que hacemos las mazmorras Con 11 años Vamos a darle a Snape El ingrediente que falta de la poción Vale Nos meteremos en un lío Si nos pilla aquí Pensará que somos los que lo hemos robado ¿Qué dices? Chicas, ¿qué dices? Yo ya me ha dado tranquilito Ahí me sudo la polla Me han quedado siete Voy a tener que estudiar en verano ¿Qué más me da? Y en cuanto llegue a mi casa Me va a pegar a mis padres adoptivos Y el otro primo chico que tengo Que es medio gilipollas Que me van a encerrar en un cuartillo ¿Te crees tú que yo tengo prisa de salir de aquí? Al contrario Lo que tengo es nada de quedarme No tengo nada de llegar a mi casa Vámonos, Ron Mejor me espero aquí Uy Snape me da escalofríos Se le ha subido una bola a pelo Se le ha subido una bola a pelo como a los gatos Este es el camino a la clase de Snape No me voy a quemar el rollo, ¿no? Ah, Potter ha encontrado el cerebro de Perezoso ¿Ha estado con él? ¿O ha podido tu conciencia culpable? ¿Y dónde estaba Potter? Dentro de tu cabeza Tráelo a clase Gigachat total Míralo Muy necesario este plano, ¿eh? Para los desarrolladores Muy bien, ¿eh? Ese plano era necesario O sea, lo teníais que dejar Si no me dejaba ese ratito del Snape yéndose Yo... No estaría tan satisfecho con el juego No lo estaría Clase de pociones Vámonos Pero el cerebro de Perezoso ¿Quién lo ha robado entonces? ¿Los hermanos de Ron? Es que no me he enterado muy bien Ah, hostia, es verdad Esto era complicado, ¿eh? Vale, vamos a guardar Primero ¿Ok? Vale Llevamos la mitad del juego, ¿eh? Literalmente, el 50% Esto no tiene ningún sentido, tú Eh... Vale A ver Esto había que subir Pues se sube por... No, un momento Se sube por algún lado Creo que de momento no se sube por ningún lado Se sube luego, ¿verdad? Porque esto está aquí para distraerte un poco Pero no puedes subir, ¿no? Vale, vamos a seguir avanzando Y ahora iremos por detrás, supongo Volveremos, ¿no? Vale, ¿cuántas grajeas son ahora? 80 80, ¿eh? Son 80 Mucho cuidado Que ahora son un montón, ¿eh? Otra vez para guardar Pero si he guardado ya atrás, cojones Míralo Estos dos son los traficantes Que me van a pedir 80 grajeas, ¿no? Para el santo y seña de aquí de la derecha ¿Vas a clase de pociones, Harry? No llegues tarde Pociones Harry, ¿eh? Es un auténtico sufrimiento Siempre tiene una excusa Para quitarle puntos a Gryffindor Vale Necesitamos grajeas De todos los sabores verdes Para nuestro próximo experimento Perfecto Ya sabes Las de mocos de troll Tráenos las grajeas Y te daremos el santo y seña del cuadro ¿Pero estas grajeas se comen en este universo? ¿O eso solo aquí en el centro comercial Que te las venden por 7 euros Cada paquete de mierda Que te vienen 10 En este universo las grajeas se las comen ¿No? Son chucherías para ellos Como para nosotros Ah, se fuman Vámonos Quiero pillar todas, ¿eh? De todas las fases Todas las grajeas Sería lo bueno, yo creo Hostia puta Cuando es medio mundo abierto No veas, ¿eh? Como me lagueas tú Además aquí hay mucho mundo abierto Como podéis ver Aquí hay puertas secretas y cositas, tío A ver si me voy a dejar algo, ¿eh? Que yo no me quiero dejar nada en verdad, tío Lo quiero pillar todo Joder, ¿para qué suba aquí, Harry, coño? Perdonadme Pero me pica ganaría un montón, tío Ya sabéis La cocaína Tengo el tabellín que he desviado Hermión Por fin, Harry Se me ha ocurrido Donde puede estar el objeto robado de Gringotts Pero primero tenemos que ir a clase de pociones Venga, Harry No querrás hacer esperar a Snake Pero primero lo... Pero esta niña no era pelirroja, ¿no? Embrión Espera tu momento Que quiero explorar, coño Una niña con la bulla, con el ansia Daba coraje la niña, ¿eh? La verdad Era muy... Muy repelente Muy... Perdona, profesor Mañana no había examen Era un poco por culerillas Pero bueno, en verdad buena gente, tío Y al final se lía con el rom Y tienen un hijo y todo ¿Y yo? Kirrell ha puesto estas plataformas Para poner a prueba a sus alumnos Pero no consigo subir por ellas Norma Creo que tengo que ir a clase de defensa Contra las artes oscuras Antes de caminar por ellas ¿Spoiler qué? ¿Pero qué spoiler, hijos de puta? Eh... Norma Que no puedo subir a las plataformas Si es que no ves bien, ¿no? Aún no he averiguado Cómo subir por estas plataformas ¿Alguna sugerencia? Aún sí He oído que quien tú sabes Estuvo en el colegio Ya sabes Voldemort ¡Dilo más alto! ¡Ay, madre! Espero que no me pase nada Por decirlo ¡Dilo más alto, gilipollas! ¿Cómo se hacía esto, señores? ¿O acordáis? Eran como invisibles Pero se podían activar De alguna forma, ¿verdad? Era con un hechizo, ¿verdad? Necesito un hechizo, ¿no? Magich hindú Magich de Ceuta Eh... Era con un hechizo, ¿no? ¡Ah! Con el Vinicius Es verdad ¡Verdimilius! Con ese, ¿no? Vale, el Verdimilius Creo que te lo enseña el Snape ¿No? En clase de pociones Vamos a hacer primero la clase Que nos enseñen el Vinicius Y podemos hacer esa mierda, ¿no? Es verdad Era el Verdimilius Entonces tenemos Flipendo Wingardium Leviosa Verdimilius Y incendios Ahora presta atención, Potter Para mezclar una poción Herbovitalizante Activa primero el caltero Vale Oh, esto me gustaba Luego tienes que pulsar Rápidamente los tres botones Con símbolos indicados Hasta que se llene el caltero Si consigues llenar el caltero Lo cual dudo Me chupas la polla, ¿eh, Snape? Te lo digo muy en serio, tío Venga, dale Esto es muy fácil, ¿eh? Hola Este es el minijuego más fácil Este es el más fácil El de incendios complicado Bastante bien Solo un necio Esperaría algo mejor Hermano, se ha tenido Que quedar loco, ¿eh? Nunca he visto Un trabajo tan patético Vete a buscar El tarro de luciérnagas De la sala contigua Jesse Mi cuerpo pide salsa Escúchame una cosa ¿No lo veis mucho mejor Que sin el tembleque? Es increíble, ¿eh? Míralo Hermano, lleva una máscara De zorro, ¿no? Pues me he muerto Y se va Y le da igual Me he muerto Hostia puta Zona guapa del juego ¿Eh? Eh o no, tío Con los trolls Gilipollas estos Los tenía que hacer Tornudar Eh o no Ya estamos por aquí Qué barbaridad Qué rápido estoy avanzando, tío O qué corto se me está haciendo También, ¿sabes? A ver, llevo seis horas de directo, ¿no? No, cinco, ¿no? No sé cuántas llevo Cinco, creo Están en pelota, ¿eh? A ver, no, no más ¿Para qué van a agregar zoncillos? ¿Esto cómo coño era, tío? ¿Así? Efectivamente Era así Cuando estuvieran encima De esa mierda Le tiras esto Que estornuden Pegan un culazo Y se rompen los barrotes Y se mueren, ¿no? ¡Venga, coño! ¡Ahora! A chuparla ¿Diez puntos solo llevo? Es verdad que llevo dos horas jugando solo Pero me refiero que el juego es corto, ¿eh? ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Y ya estaría, ¿no? Vámonos Fácil Siguiente zona ¿Dónde era lo del cáncer vero? Cáncer vero Anda Vale ¿Tu gatito dónde está? Un segundillo, tío ¿El cáncer vero no era El rapero Que se murió cáncer vero, ¿no? Pero una pregunta ¿Cómo era el perro de tres cabezas? O eso era en la cámara secreta Es que no me acuerdo ¿Vale? ¡Vale! Venezolano Sí, era venezolano El cáncer vero Tenían temazos Cáncer vero, ¿eh? Vale Hay que pillar el gato lo primero Yo creo Entonces, ¿no? ¿Dónde coño está el gato? Le oigo, le oigo, le oigo ¿Esto qué coño es? ¿Qué era un mímico eso? ¿Por qué estas cajas se pueden... El gato estaba en una de estas cajas, ¿verdad? ¿Eso qué coño es? ¡Que me chupe la polla! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¿No era? ¡Flipendo! ¿Vale? ¡Perfecto! ¿Dónde coño está el gato, cojones? Aquí ¡Míralo! ¡Mira qué chiquitillo! Me ha pegado los pies Vente, vámonos Te voy a llamar Manolito ¡Vámonos, Manolito! Mira, el Manolito te sigue de puta madre ¡Grande, Gonza! Con las cinco ¡Vámonos! ¿Ya se ha perdido el gilipollas? No está ahí Es que es muy chico, ¿eh? Es muy chico, ¿eh? Metele un flipendo al gato ¡Flipendo! No pega pegarle un patadón al gato ¡Venga, vamos! ¡Vamos, niño! ¿Patadón? ¿Quién de aquí vota por patadón? ¡Venga, vamos! Que te está esperando tu dueño Que poco más y no se le cae la baba a tu dueño, ¿eh? Que poco más y no se cae encima Se le va a morir de hambre el gato ¡Aquí está! ¿Cómo se lo subo? Con el Wingardium Leviosa, efectivamente ¡Wingardium Leviosa! Y para arriba el gato ¡Ahí lo lleva! Gracias, Harry Toma un cromo de brujas y magos famosos ¡Ah, te da cromo! ¡Corre! ¡Un futbolista! Eh... Ronaldinho Edgar Stuker Rápido, señores Tenéis que ser más rápido, coño Tenéis que ser más rápido, tío Que yo puedo deciros clásico Pero he llegado a un punto en el que a mí se me agotan, ¿sabes? Guti Dani Alves, mejor que no Puto chivato Puto sapo de mierda, ¿sabes? El tío este Joder, puta Inventa eso para joder a los demás, ¿sabes? Gilipollas Alberto Luque ¿Quién es Alberto Luque, tío? ¿Es un futbolista? ¡Vale, vamos! Que bien se ve el juego, que barbaridad Lo digo completamente en serio Y te os callé la boca, vaya Vale, hay que darle a la palanca Eso se abre Y aquí se lía parda, ¿eh? Vamos a darle Eso sube Y ahora plataformero clásico Vale Eso se ha abierto Entonces, ¿qué hago? Voy por donde se ha abierto primero A la sala de calderos Porque esto es para subir Vale, y ahí no llego todavía O sea, que necesito ir primero a la sala de calderos Darle a otra palanca Y que suba a la última plataforma ¿Es esto completamente cierto? Hostia, el lagazo que me va a pegar aquí, tú El lagazo que me va a pegar aquí, tú ¿No puedo subir? Sube, ¿no? ¿Por qué no puedo subir? ¿Alguien me lo explica? Se sube por allí, ¿no? Hostia, esto va a ser complicado, ¿eh? Párate quieto ¿Qué cojones? Cúrate, por favor Hostia, puta Esto va a ser un sufrimiento, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No No te mueres, ¿eh? No te mueres, ¿eh? ¿Llego? Vale, y ahora pilla cosas No te vayas a caer Muy bien, vuelve Y ahora volviendo para la palanca Sube a la otra plataforma Y podemos ir a la habitación del troll Que es probablemente el boss más difícil de este juego Lo vaya a flipar, ¿eh? Es mentira, ni me acuerdo ¡Perfecto! Ahora sube la última Y con esa podemos ir al otro lado, yo creo, ¿no? Ahí está, perfecto Perfecto, tío Ah, tengo que volver Ah, no, vuelvo por aquí, no me jodas, vaya Me toques el cipote que lo tengo completamente pelado, ¿eh? No me toques el cipote No me hago yo lo mismo por volver ni loco, vaya ¿Cuál era la parte difícil de este juego? ¿Os acordáis del boss final que parece que te estás follando, tío? Eso es buenísimo, ya lo veréis Os lo juro, en este juego el boss final parece que te viola, tío Es una cosa hiperturbia, tío A la habitación del troll Rello Señores, mañana tengo que hacer cosilla fuera de directo, ¿vale? La cosilla Vale, ahí está la llave, ¿eh? Shhh, silencio, ¿eh? Esto es modo sigilo Empieza aquí el splinter cell Esta palanca para qué polla es Joder, qué lagazo pega aquí, ¿eh? Normal, ¿eh? La iluminación, todo Es que todo Esto es que no haga ruido, ¿no? O sea, que le evite poquito a poco Suéltalo poquito a poco Lo he sueltado poquito a poco, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde coño lo suelto? Parece el San Andreas Robando las casas del San Andreas Joder, ya está roncando otra vez ¿Dónde polla lo suelto, tú? Ah, en la paja, coño ¿Pero la de la cama o...? Vale Vale, hay que soltarlo en la paja, coño A ver Ok Pilla la llave Tenemos la llave Súbete aquí arriba Pilla todas las grajeas Súbete Harry Potter, por favor Harry Potter Sus padres están muertos, ¿verdad? Los dos O sea, nadie está vivo, ¿no? Bueno, a lo mejor eso es spoiler Es que yo no me acuerdo ya de las películas, tío La madre seguro Y el padre, pues también, ¿no? Los dos Y yo le voy a dar esta palanca con toda mi polla Y me la suda, ¿eh? ¿Y qué hago con esto? Ahí está la última plataforma Ahora voy a... Voy a provocarle, ¿vale? Para tocar la polla ¡Tonto! ¡Ven, tonto, ven! ¡Flipendo! ¿Dónde me corre? ¡Qué meneíto de cadera, eh! ¡Qué grande, tú! ¡Vámonos! Vale Tenemos todo el caminito ya hecho Para ir a la habitación del troll Gordo, gordo, ¿no? Yo creo Vale Ahora sí, ¿no? Coño, de verdad Qué angustia Eh, ¿qué pasa? Está cerrado Le he abierto con la llave, ¿no? Para el que soy gilipollas ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Flipendo! Vale, se la suda Hay que pillar, eh... Sopla, acaba el gaita Joder, vaya un guantazo Me acaba de endiñar, chaval Ponte aquí, ponte aquí, tonto, ven Ven, tonto, ven Ponte aquí, tonto, ponte ahí 3, 2, 1 ¡Ya! Se acaba de venir ¡Hasta luego! Ahí va uno Y aquí está el spawn de esta mierda Y en cuanto el tío se ponga ahí Le tiramos a otro, ¿vale? ¿Qué os parece el gameplay de momento? Bien, ¿no? Fluido ¡Ole! Esto con 8 años era imposible En el cuarto libro Vale, acabo de leer que al final pone Así es la puta vida Por lo tanto, es un copypaste Así que no lo voy a leer Porque ya no tiene gracia, ¿no? Porque ya lo he pillado Señores, si me queréis colar algo malo O sea, me queréis colar una rima Me queréis colar lo que sea No lo pongáis en la última frase, tío Porque yo ya estoy muy, muy entrenado Y yo lo que hago es mirar Mirar la última frase Y pone así es la puta vida Por lo tanto, ¿sabes? Ponérmelo en medio Que yo no pueda verlo ¿Sabes? ¿Esto qué es? Brigi, Brigi ¿De esto qué son? ¿Qué coño acabo de pillar? ¿Un tarro de luciérnaga? ¿Qué son petacetas? ¿Qué he pillado? ¿Para qué es esto? ¿Para Snape? Sí, ¿no? Que me dijo En la sala contigua Contigua tus cojones No esperaba que volvieras Tan pronto Dame las luciérnagas Qué maravilla de juego, eh Qué maravilla, tío De verdad Ahora lárgate, Potter Tu clase de defensa Contra las artes oscuras Con el profesor Kirrell Está a punto de empezar Kirrell ¿No es Kirrell? ¿No es Kirrell, tío? Vale Perfecto Y la clase contra defensa De las artes oscuras Que está ahí delante ¿No? Tenemos 23 grajeas de 80 Joder Pues anda que no quedan, a ver Vale Esto es la clase, ¿no? Ahí está Hay que hacer dos clases, yo creo En este Vale, que he llegado a tiempo No más All right All right Vale, voy a ir primero A por las grajeas Me suda la polla la clase ¿De acuerdo? ¿Quién se está riendo, coño? Voy a ir primero A por las grajeas Y luego iré a clase, ¿vale? Esto funciona así Primero la chuchería Y luego la clase Puta Qué liada, ¿no? Ah, no, se queda Se queda, se queda, se queda Ahí llego saltando No lo sé No, ni de coña Vale, puede que no llegue a esta clase Algo me dice a mí Me huele a que no voy a llegar a la clase, ¿eh? Me huele ¡Hostia, está muy lejos! Vale, entiendo, entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ponme aquí delante uno Uno ¿Pero por qué no llego? Puto subnormal Vale, porque es el segundo No veo a la que estoy liando, ¿no? Es que está en hardcore el juego, ¿eh? Qué agobio el puto timer, ¿eh? Qué agobio, tío Ahora ¿Vale? Ahora este debería pararse Mira que no es tan difícil Bueno, Alberto, por favor ¡Hostia! Vale, ahora el otro Tiene que dar una vuelta entera No sé si llego, ¿eh? Porque queda otra sala entera, ¿eh? Porque te caes Venga, venga No saltes Hostias, va Ni de coña, ¿no? Ni de puta coña, tío Por lo menos he pillado la grajea Eso se queda pillado, ¿verdad? Eso sí, ¿no? O la tengo que volver a pillar No creo, ¿no? Pero ¿por qué se cae este tío? Es que no entiendo El niño, este es un normal Qué agobio El tic-tic de los cojones, ¿eh? Qué agobio Buena Venga 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 No es el final este, por desgracia Tico, tico, tico Tico, tico, tico Tico, tico, tico No llego, ¿eh? Voy a pillar la grajea Y me sudo la polla todo, ¿eh? Me sudo la polla la clase Y me sudo la polla todo A que llego A que llego ¿Llego? No llego Pilla la grajea No llego a clase, lo siento Es lo que hay ¿Me quitan puntos o algo? No, no Uf, le he pillado Bien, ¿no? No pasa nada, ¿no? Nadie se ha enfadado ni nada, ¿no? ¡Pero que no te caigas, Harry Potter! Dios mío, que se va para el borde, gilipollas ¡Te quitan 20 puntos! Sí, hombre Y me ponen un parter ¿No te jodes? ¿20 puntos me quitan? ¿Pero cómo me van a quitar 20 puntos? Joder, me estoy poniendo nervioso yo conmigo mismo Y me imagino a alguno de vosotros, vaya Si te pones nervioso, te relajas, ¿eh? Deja de caerte Te lo pido completamente en serio, ¿eh? Te lo digo en serio Deja de caerte, tío Para de caerte ya Te lo pido, por favor, tío Ponme un libro delante Eso es Ahora, salta aquí Y ahora espérate a que el otro se ponga aquí delante Bombardea en Jaén ahora mismo Vale, y ahora espérate a que el siguiente se ponga delante No te muevas Efectivamente, con Alberto tan difícil no era Buenas tardes Llegas tarde a tu clase de defensa contra las artes oscuras Lo siento Pero esto le costará 5 puntos a Grifrindor Me da igual Me da igual, 5 puntillones, nah ¿Quieres intentarlo otra vez? No Si total, ya consiguió la grajeada y todo, ¿no? Vení todos Clase Soy el profesor Todo era en risa hasta que ese tío quería jamón De defensa contra las artes oscuras Puedes empezar, Harry Vale Aplaude Ah, solo aplaude el otro, ¿no? ¡Bien! Este era muy buena gente, ¿verdad? Venga Qué difícil tiene que ser doblar a este tío, en verdad, ¿eh? Excelente Perfecto Cuidado con ese ¿Con cuál? Me cago en tu putísima madre, tú Oh, Dios Joder, le mola, le mola Te mola, ¿eh? Como a la otra Ha estado bien Excelente Perfecto Vale Ahora podéis entrar en la cámara de uno en uno Para practicar el hechizo verdimilius ¿Cuál era verdimilius? El de poner las cosas invisibles como... Con... Corpóreas, ¿o qué? Ahora, Harry Veamos cómo te defiendes contra las artes oscuras Vale Primero Lanza tu hechizo verdimilius Claro, para generar plataformas y cosas así, ¿no? Perfecto, perfecto Me ha reideado Tamayo O sea, es verdad Grande Tamayo Muchas gracias, tío Enorme Conocí al Tamayo ahí en... En México Y súper buena gente, tío Bueno, y estuvo también hablando un montón con mis colegas y... Buena suerte, joven mago Espérate, 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 espérate Pum, fuera Vale Grande Tamayo Muchas gracias, tío ¿Para dónde voy, perdona? Sí, me he enterado Este es Vinicio Este es Vinicio El Vinicio no hace falta para abrir a otra zona Esto es la puta polla Ya veréis ¡Verdimilius! Coño Ah, vale, no hay que hacer nada Joder, también podría decir flash en B, la verdad Increíble Cinco puntos para Gryffindor Los cinco que he perdido viniendo Los he recuperado Que me chupé la polla a medio colegio En fila de indias Uno a uno Que no me da pa' toque Se me pone roja Hola, Hermión No, lo vamos a pasar por el forro, ¿verdad? Perfecto Esta niña Bueno, vamos a ir pa' allá mejor, ¿no? Y vamos a hacer el Vinicio ahí Para conseguir todas las grajeas Aquí había que hacer el Vinicio, ¿verdad? ¿Y que lo hago abajo o lo hago arriba? ¿Que lo hago abajo o arriba? ¿Abajo? ¿Hola? ¿Cuánto se queda el Vinicio todo el rato? ¡Berdimidius! ¿Se queda entero? Increíble Nah, videojugador, tío En todo su esplendor 47 de 80, ¿eh? Ya llevamos más de la mitad Muy fácil este juego, ¿eh? Muy, muy, muy fácil Muy fácil Y aquí podremos conseguir Entiendo que las 80 restantes O casi las 80 Porque si no, no hay otra zona Después de esto, ¿no? Claro, y aquí estaban las armaduras Y esas cosas Y esto es secretito Hombre, ¿qué tú no te crees Que estoy viendo que la biblioteca Esa es más dilgada De joder, puta Perfecto, tío Aquí conseguiremos cromo Corre, decime un futbolista Decime un futbolista ¿El qué? ¿Poper? Usa a tiempo el maleficio rechazo Para poner los calderos En la parrilla caliente Vale Si consigues juntarlos En un rincón Ven a verme Buena suerte Ok No Vale Momento puzzle Ok Uf, complicado, ¿eh? No sé si me lo voy a poder hacer Puede que no me lo haga, ¿eh, señores? Lo siento, ¿eh? Qué locura Hostia, en este juego había una parte de ajedrez ¿Os acordáis que era un ajedrez rarísimo? Ahí me voy a tirar una hora Vale Vale Fernando Torres Bowman Wright Ahí está Yo digo el original Y él dice la traducción, ¿vale? Para que sepáis más o menos la dinámica Este tío, ¿quién coño es? Bowman, ¿no? Bowman Wright Bowman Wright Está muerto Que se joda Si le pones perilla es negro, ¿eh? Famoso por crear la snitch dorada Pues enhorabuena Desde aquí te mandamos un saludo, tío De toda la parte De todo el chat, de verdad De todo, tío Eres un máquina, de verdad Has creado escuela, tío Literalmente has creado escuela A ver, vamos para arriba Esto es otra biblioteca oculta Con paredes raras de estas, ¿no? Es que es Moodle Gailla Que aquí te dan los cromos gratis, ¿eh? Porque te ponen Te llenan todas las paredes de mierda Para que tú vayas y lo pilles todo, ¿no? Aunque no siempre será un minijuego, ¿no? A veces será un cromo y ya está ¡Ah, es lo mismo! Es lo mismo que en el otro lado, ¿vale? Ok El efecto de sonido De cuando pisa en metal No es el mismo que en el Silent Hill, tío Vale Ahí va uno Ahí van dos Cuidado, cuidado La podríamos liar, ¿eh? Vale Otro aquí ¿Puedo andar en diagonal? Supongo que sí, ¿no? Vale, claro que no Digo, a lo mejor no puedo andar por ahí ¿Vale? Y esto para arriba No, la he cagado No, porque puedo hacer así, ¿no? No, la he cagado Hostia, la he cagado No es para ahí Es para otro lado La he cagado No he pensado, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? Tengo que repetirlo, ¿no? Bueno, es verdad que lo puedo redirigir hacia abajo, ¿no? Claro, este lo pongo hacia abajo Y lo doy hacia arriba ¿Me dará tiempo? ¡Flipando! ¿Me dará tiempo? No me da tiempo, yo creo, ¿eh? No me da tiempo Ni de coña Por favor ¡Para arriba! ¡Gilipollas de mierda! Nada Sí, pónmelo otra vez, Andy Cállate No quiero ni un comentario al respecto Le he dado para arriba Pero me he puesto como en diagonal ¡Qué cagada! Espérate, que es fácil, ¿eh? ¡Pum! Venga, por favor Que estos son 10 puntitos para Gryffindor Fáciles, ¿eh? Ok Esto, bueno Lo podemos poner allí No, porque Este va arriba Este va abajo, ¿no? No También es tan fácil A ver, es que somos gilipollas, tío Somos, ¿eh? Tú también Tú no te libras de ser gilipollas, ¿eh? Aunque esté aquí viendo simplemente Sin hacer nada Tú también eres gilipollas, ¿vale? Venga Ahí estamos Mándalo para arriba del todo Y ahora para allá ¡Pum! Y ahora esto Pues más o menos Para arriba Y ahora para allá Venga, coño Que estoy para niño de 4 años ¿Vale? Ok Este también Y nos falta El de abajo ¿Qué es? Uno ¡Qué agobio el tiquitiqui, eh! Ok Ya estaría ¿Cuánto te dan? ¿10 puntos? Muy bien, Harry ¡Lore de esto! Que hay que comer Y esto es el comedor El comedor del colegio Corre Pepe Reina Casandra Bablatsky Dios, casi, tío Casi no llego, ¿eh? Como no llegue Cierro directo, te lo juro, ¿eh? Menos más, tú Se me tiene que ocurrir Hermano, decirlo antes Cuando ve que es un cromo Corre, ¿vale? Casandra Bablatsky Está muerta también 894-1997 Famosa, vidente Y autora De disipar Las nieblas Del futuro Me encanta ese libro Me encanta ese libro Me corro Te imaginas Imagínatelo, tío Pero con el doblaje Bien hecho Oye, los murciélagos Te daban gracia Si los matabas Que va, ¿no? Escúchame Esos dos agujeros ¿Qué coño son? Bueno, por ahí salen, ¿no? Vale Es que hay veces Que matas enemigos Uh What is this? All right Vale, hay que ir para arriba Ok Esto es otra Otra librería De esta secreta Bien Todas las que hay A partir de ahora Parece que son puertas Con cositas y tal ¿No? Yo creo No tiene pinta De que ya te pongan Librería de las gordas ¿No? Otra vez Joder Venga, vamos Hostia puta ¿Pero esto qué coño es? Aquí me voy a hacer Un lío 100% Aquí me hago la polla Un lío 100% Venga, el primero es fácil Pum El segundo, ¿qué? El segundo, pues Fácil también Dale para arriba, por Dios Dale para arriba Pedazo de hijo de puta Joder Bueno, este de hecho Vamos a hacerlo ya No, yo creo que Vale, le acabo de cagar Vamos a hacer una cosa Hacedme caso Esto para allá Esto para allá Mira lo que voy a hacer, eh Lo que voy a hacer No tiene ningún tipo de sentido Esta es la jugada Del pro gamer No para allá, no Para allá Ahí está Este para abajo Este para acá 600.000 de IQ, eh No tiene más Este para allá Este lo tenemos que tirar Para allá Y Full para arriba Venga, full para arriba Vamos Muy bien Me ponéis interrogaciones ¿Sabéis por qué? Porque no sois capaces De entender mi razonamiento No tenéis huevos, tío Es lo que os pasa Os quedáis flipados En plan ¿Pero por qué ha hecho eso? Porque nunca vas a llegar A entenderlo, tío Es demasiado Por tu cabeza Le quería dar pa'l lado, tío Cabo en la puta, tío Ay, dios Te vuelvo a poner los calderos Ja Hola, jar Usa Sico ¿Qué hace? Es que a veces apunta ¿Dónde le sale el cipote? El niño, eh ¿Dónde le sale del cipote? Para arriba Para arriba Señores Ha sido un fallo hipertonto, eh Ha sido un misclick Y yo Pasa, pasa Ha sido un simple misclick No pasa absolutamente nada ¿Vale? ¿Vale? ¿Y ahora qué? Para abajo Y ahora sería full izquierda A tope Full izquierda No hace falta ni moverse, tío Ya está Y ahora hacia abajo Si es que no es difícil, por favor Es que antes me he rayado con los botones, tío Vale Eh, ya tengo un futbolito Muy bien, Harry Has puesto todos los calderos en su lugar correspondiente Toma un cromo de brujas y magos famosos Por tu esfuerzo Walter Pandiani Godric Gryffindor ¿Godric? El de Elden Ring, tú A ver quién coño es este tío Gryffindor El que creó la casa Gryffindor Vaya chave Medieval Fechas desconocidas Qué melena, cabrón Confundador de Hogwarts Una de las cuatro casas de Hogwarts Lleva... Terror y tetas El que entendió la referencia la entendió Y el que no, que se busque la vida Que quiere que te diga Yo no voy a estar explicando cada dos por tres Toda gilipollece que digo Así que si quieres entender la referencia la entiendes Y si no la quieres entender Pues no la entiendes Vale Perfecto Hay que seguir subiendo O ya no se sigue subiendo Que me mato coño Que me he hecho daño a los tobillos ¿Y ahora qué? Oh Ah, para eso es esta sala ¿no? Simplemente Vámonos, vámonos Ya he conseguido todo lo que tenía que conseguir ¿verdad? Ahí hemos entrado Ahí hemos entrado Hemos terminado Hemos hecho los tres cromos que había aquí dentro No, cuatro cromos de hecho te consigues aquí ¿Cuántos son los cromos en total? Alguien lo sabe que me lo miro ahora mismo en Google Me meto un patadón al monito Ahora mismo Vale, he ido aquí Ahora tenemos que ir ahí delante Que ahí delante no he ido Así que vamos a hacer el hechizo Vinicius ¿Vale? Pum 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 Eso es Y nos exploramos esta zona del castillo también Son 18 en total ¿Y yo cuántos llevo? Son 18 solo ¿Y yo cuántos llevo? Se podrá ver, supongo ¿no? Hostia, 12 de 17 Hermano, que me voy a hacer 100% con la tontería Esto que mierda es tú No vea, ¿no? ¿A qué ritmo vamos? Nos vamos a conseguir todas las grajeas y todos los cromos Vale Vamos a guardar por si acaso Vamos a guardar por si acaso ¿Somos números? ¿Vosotros? Obviamente Obviamente sois números ¿Qué os creéis que sois? ¿Por qué has preguntado eso? Eh... No sois números Sois seres humanos Y pues soy buena gente Bueno, algunos no Vale, callarse Pum 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 Perfecto ¿Y esto qué es? Ah, una Coca-Cola ¿Y yo por qué quiero esto, coño? Casi 50 grajeas, eh Son 80 Yo... Uy, coño Vaya Pero si es el canijo de potercillo Soy PizPotter Ten cuidado conmigo Si ya nos conocemos, ¿no? Joven poter Eres feo ¿Qué le vamos a hacer? Ya, bueno, en fin Todos dicen que tu sitio está en el zoo Ajá Si te miras al espejo Seguro que se hace trizas Total, total Jejeje Lo mejor que podrías hacer Es llevar un buen saco Ajá, sí, sí Qué bueno, qué bueno Qué bueno, tío Me meo Me puto meo yo aquí encima Qué locura, de verdad Tiene la misma gracia que yo haciendo directo La misma ¿Cuántas he pillado ya de esto? 53, ¿no? Perfecto Vale, ¿y ahora dónde hay más gente aquí? Por ahí no Ah, mira, por las calderas para allá No hay que... Es que no, en verdad hay sitio que explorar, ¿eh? Con la tontería ¿Esto qué es? Usar puertas No, vamos a usar esto Mira ¿Escucháis el sonidito? Es el mismo que en el Siren Gil 1, ¿no? ¡Olé! 55 ¿Vale? No tiene que ser difícil esto Esto si me caigo muero, ¿verdad? Qué manera de jugarse la vida un niño pequeño, tío Qué barbaridad Vale, esta gente había que tirarle flipendos Pero vamos Y se les caía primero la cabeza y luego el cuerpo, ¿verdad? ¡Flipendo! Efectivamente ¡Flipendo! Muerto ¡Uh! Puntitos gratis esta gente, ¿eh? Estos enemigos son puntitos gratis Importante, ¿eh? ¡Súbete ahí, Harry Potter, coño! ¿No te puedes subir desde aquí? Claro No va a poder Vale Un montón de puertas y un montón de sitios a los que ir, ¿eh? Esto se ha abierto, ¿eh? El Tears of the Kingdom va a ser un juego de mierda Comparado con este, te lo digo yo, ¿eh? ¡Uy! Este niño es gilipollas por completo Madre mía No me he partido yo las lumbares ahí de milagro Vaya Vale, aquí arriba hay otra puerta Y luego iremos a la otra Y luego hay que ir para atrás E ir a la otra puerta Y nos vamos a conseguir todas las putas grajeas Como putos enfermos Nos vamos a hacer 100% de la Harry Potter y la Piedra Polen, ¿vale? ¿Qué os parece el plan? Por aquí Y aquí tiene que haber algo Un momento Ahora a ver Flipendo Flipendo ¿Pero quién tira las grajeas por aquí, tío? ¿Esto qué sentido tiene? Si esto es un chuchería, ¿no? Vale 70 Nos faltan 10 10 más Oh Ah, estas son las maldiciones que había que romper, ¿verdad? Au, coño Me ha dado Flipendo Ahí está Si rompías todas las maldiciones Podías entrar por la puerta O sea, que esto no es ni secundario Esto es opción O sea Esto no es secundario Esto es principal todo, ¿no? Mi puta infancia Hermano, yo de verdad Este fue de los primeros juegos que yo jugué de chico, de verdad En la Play 1 Tenía el monstruo SA Este El Stuart Little De la Play 1 Y el... El Mundial 2002 Me acuerdo, tío El puto Mundial 2002 Un momento Que me he dejado una puerta ¿Esto qué coño es? Uy, ¿esto? Uy, Harry Potter que se me muere, tío ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Muerto? 55 puntos para Gryffindor Vamos muy mal esta temporada, ¿eh? Tenemos que apretar, tío Tenemos que apretar Porque vamos fatal esta temporada, ¿eh? Muy mal El Litheric nos adelanta por la derecha Pero vamos Corriendo, ¿eh? ¿Vale? ¿Otra afuera? ¿Le dan dos? He llegado tarde a clase ya Pero esos son 5 puntos menos Solo, ¿no? Los compenso cargándome Un par de soldados De estos con armadura Tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo Uy, lo que iba a llegar rápido Yo a mi muerte, ¿eh? No me he matado Ahí es de milagro, ¿verdad? Vale Vamos bien ¡Olé, olé, 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 olé! Joder, los FPS, ¿eh? ¡Limendo! ¡Limendo! Bien 77 grajeas Estamos, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Nos faltan 3 Y unos puntitos para Grifindo Y habríamos hecho el cuatrimestre Perfecto, ¿eh? Esto sube, ¿verdad? Solo Qué puto mareo, tú Qué barbaridad Para, para de moverte, por favor ¿Ese boquete me puedo meter? No, no Vale Esta zona la hemos terminado Porque aquí había una maldición Ya la hemos hecho, ¿vale? Atentos, que se viene Y ahora, estamos aquí ¿Y dónde cojones voy? ¿Dónde coño voy, tú? Ahí, ahí, ahí Que me chorro ¿Para arriba? Sí, por donde he venido, ¿no? Por allí, ¿no? Esta zona ya me la he hecho, ¿verdad? Entiendo que ahora es por Me da un miedo Los saltos de este juego Porque como son automáticos Tú no decides cuando salta Puede hacer el personaje realmente Lo que le dé la puta gana, ¿sabes? Y da un poco de susto Vale, bien Perfecto Me quedan 3 grajeas ¿Dónde coño las consigo, tío? Mira, mira 3 grajeas Y las otras son 100 Que ya es el final del juego, ¿no? Vale Calderito por aquí Vamos por aquí Vale Me da un montón de coraje No conseguirme las 3 grajeas Que me faltan Me puedo cobrar en la puta madre Te lo digo, ¿eh? Esta puerta no la he usado ¿Verdad? Claro, este castillo No tiene ningún tipo de política Para gente discapacitada Y cosas así Fuera coña No hay, bueno Rampas hay Pasilla de ruedas Pero si un niño Quería clase como quiero y yo No puede ir, ¿sabes? O sea, aquí te viene una inspección Y el chiringuito Te lo desmontan, ¿eh? Automáticamente Es que no cumple ninguna De las normativas, ¿eh? ¿Cómo coño voy a ponerme yo A saltacaldero, cabrones? Los llevan flotando También es verdad Coño, ¿qué es esto? Queda una Queda una Bien Y ahora quiero conseguir Las 3 grajeas que me faltan Por... Oh, ahí están De hecho están ahí las 3 Señoras y señores 80 grajeas Lo tenemos Nos hacemos el 100% en directo Con 2 pedazos de cojones, tú 80 grajeas Se las podemos dar A esta gente Y que nos abran la puerta Perfectísimo Ya lo tenemos Hemos guardado por si acaso Y esto hay que echarlo Para adelante, ¿no? Ahí está Por echar eso para adelante 5 puntos Que son gratis los puntos, ¿eh? Uy, aquí Tiro para adelante, ¿no? Ay, que esto resbala Que me chorro Vale, Tony How Tony How Pro Skater 2 Cuidado Otra puerta aquí Aquí no hay nada Madre mía, tú Pero esto que locura, ¿eh? Es bastante más abierto De lo que lo recordaba Y eso que me lo pasé hace poco, ¿eh? Pero escúchame Esto en su época Cuidado, ¿eh? Hay muchas cositas Por ahí escondidas, ¿eh? ¡Ole! ¡Toma ya! Mata a las tortugas ¿Qué tortugas? ¡Qué tortugas! Ahora podemos ir por allí Ya hemos desbloqueado la puerta ¿Estas cosas se pueden matar? ¡Ah, son tortugas, coño! Creo que son inmortales, ¿eh? Son inmortales No No tienen hitbox Ahora yo sí Pero no tienen hitbox Yo no recuerdo Que pudieran matar a estos bichos Oye, me tanqueo el fuego Y me la suda, vaya Así llego morenito A clase ¿Vale? Tomo el gusto Y no voy a poner ni full vida Porque soy un chulo Vámonos No me he dejado ninguna puerta Ni nada, ¿no? A ver por aquí Uh, hay más Siempre te ponen más grajeado De las necesarias, ¿verdad? Por si no eres capaz de llegar Uh, espérate Que aquí me mato, ¿eh? Espérate Que aquí me mato, ¿eh? ¿Vale? Ok ¿Y cromos? Me he dejado algunos Eso es lo importante A estos para volver Ya estaría Increíble Increíble, tío Vámonos para clase Del tirón Let's go Lo tenemos absolutamente todo Todos los cromos Todas las mierdas Que necesitamos Nada, porque aquí No hay ninguna cosa Más oculta, ¿verdad? No, vámonos Vamos por donde estaban Los ojos Que son las maldiciones Y continuamos La historia principal ¿Cómo va a hacer lore Para el nuevo juego? Fatal No me sé absolutamente nada O sea Vamos a jugar aquí A Hogwarts Legacy Y no va a ser El canal donde veáis el lore En todo caso Me lo vais a tener que explicar Vosotros a mí, ¿eh? Si alguien sabe Porque yo no tengo Ni puta zorra idea Del lore de Harry Potter Harry Has disipado Las cuatro maldiciones Quien las haya puesto ahí Quiere evitar de verdad Que los alumnos Exploren el castillo ¡Ay, madre! Mira qué hora es Has estado tanto tiempo Aquí abajo Que ya ha empezado La clase de transformaciones ¿Cómo? No llegues tarde La profesora McGonagall Es la jefa de Gryffindor Y no querrás decepcionarla McGonagall tiene más daño Que un bosque, ¿no? ¿Cuánto años tiene McGonagall? Más según el lore Está en lo alto del castillo Puedes llegar allí Desde la torre de Gryffindor Vale, fácil Sé dónde es ¿Cuánto años tiene más McGonagall? ¿Tiene más de 100? Tenéis que seguir Diciéndome el registro de futbolista Para cuando cojamos las cartas, ¿vale? Pero decidme futbolista antiguo Que me hace más gracia Decir Iván Elguera Que decir Mbappé, Mbappé Muda ahora y moderno Eso no vale para nada Hay que decir Un futbolista que tú digas No, este Por ejemplo Walter Pandiani Es muy bueno Vale Joder, le pillo grajeas De putísima sobra, ¿eh? ¡Let's go! Vale, antes de ir a clase Vamos a ir a por los hermanos De Ron Weasley Y Y les voy a dar las grajeas Para que me den el santo y seña Y abrir la otra puerta, ¿vale? Por aquí, ¿no? Creo que era por aquí Estaban aquí al principio, ¿verdad? Los niños ¿Los niños estos? Me he perdido, creo Creo que no estaban por aquí, ¿verdad? Era para el otro lado, quizás Justo antes de entrar a las salas esas Donde los trolls y tal O estaban aquí los chas... La he abierto con el papo, ¿eh? No era aquí, ¿verdad? No, hay que volver a las mazmorras Hay que volver a las mazmorras ¿Por dónde es? Hay que volver ¿Michael Robinson fue futbolista? Me acabo de enterar O sea, después se hizo periodista deportivo Pero Michael Robinson fue futbolista primero No lo sabía, tío ¿Y dónde jugó? ¿En el Osasuna? Hostia, qué grande, tú ¿Jugó en el Osasuna? En el Osasuna, en el Michael Robinson Por la cara, no me lo esperaba, tío ¿Te ha saltado una puerta? Es que a eso voy Porque me he saltado la de los hermanos Welly Y para darles la mierda a esta, ¿sabes? Lo que pasa es que no sé dónde están Tienen que estar por aquí, ¿no? ¿Dónde están los hermanos? Ahí delante, los acabo de ver ¡Perfecto! Toma la grajea Mosto papi, vale ¿Cuántos hermanos son? Parece el Welly, tío Hola Son cuatro hermanos, es verdad La niña Que la niña se llamaba Granny No, Granny, no Granny por la cara Greeny Greeny Ginny Vinny Finny ¡Oh! ¿Esto qué es? Una espinillera ¿Pero va al fútbol? ¿Esto qué coño es? Armadura Quidditch Protección extra contra Bladgers Útil en los partidos de Quidditch Vale Perfecto, mandó una armadura Guay O sea, está la Greeny La Genie Eh, los gemelos que no sé cómo se llaman El Ron Y ya está, ¿no? Ya no son más hermanos, ¿no? Son siete Bill, Charlie A ver Bill, Charlie, Fred Freddy y George Es verdad, esos son los gemelos Freddy y George O sea, Alfredo Jorge Bill Ron Ginny Y quién más Faltan dos hermanos Que son mayores que ellos No veas cuánto tiempo libre Y cuánto dinero tenían los padres Porque para tú Folla y folla y folla Y folla y folla Y decir Me da igual a Tremá Para que tú tengas siete hijos Hostia puta, ¿eh? Siete bocas que alimentar Siete educaciones Que ninguno te salga heroinómano Que por probabilidad Alguno te va a salir cien por cien Yo me despreocuparía, la verdad Porque digo Mira, a uno le va a tocar Así que tampoco me voy a rayar Uno se va a pinchar heroína Entonces Tampoco voy a estar aquí Preocupándome en exceso Cuando sé que es una cosa Que por estadística pura y dura Uno se pincha heroína Entonces No voy a estar Dándole vuelta a la cabeza Pero joder, es complicado, ¿eh? Es complicado Ah, eran pobres Los hermanos Los Wendley eran pobres Eh, ¿dónde tengo que ir? Me ha dicho que era por la torre de Gryffindon ¿No creo? Ah, sí Por aquí ha ido Hermión, ¿no? Por aquí arriba Hermión ¿Está enterado? Embrión ¿Y yo qué? No me toque ahí la vela, coño Dios mío ¿Quién es gilipollas Que me toca la vela? Y yo colocando la vela Parezco a mi padre Apagando luces Estoy colocando la vela No me la tiréis al suelo Cojones Dios mío Alto del castillo Aquí es Pobres porque tenían siete hijos Claro Como para Para defollar ¿No? Ponte un carcetillo Joder, qué buen Powerpoint La verdad Ole Buenas tardes Let's go Últimas grajeas Tenemos completo 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 Nos faltan las rojas Y ya estaría Vienes a darte un capricho En lo alto del castillo ¿Eh? Un capricho Es verdad De todas maneras Te cambiamos el santo Y seña del cuadro Por, digamos Grajeas rojas De todos los sabores De sabor a chile en polvo Arden como el fuego Dios, mexicanas ¿Eh? Las grajeas Vale ¿Esto no había que moverlo? No Ok, por aquí no puedo ir Por allí tampoco Esta es la única puerta disponible Clase de transformaciones Aquí te daban un Ya tenemos El Vinicius Wingardium Leviosa El flipendo El incendio Y me falta algún hechizo Yo no recuerdo Que hubiese más hechizos ¿Verdad? Hostia, los FPS Chaval ¿Buena? Clean Vámonos A la primera esto Ahí está la mangonaga Mírala Más piesa que un palillo Magonaga ¿Me he dejado algo? No me he dejado nada Creo, ¿no? Vale Pues entro como un chulo Buenas tardes Únete a nosotros Yo creo que le das la vuelta Y pinta Es increíble De verdad La puta forma de los cuerpos Es que Impresionante El diseño De De personaje La transformación Es la magia más compleja Y peligrosa Que aprenderás en Hogwarts El que monte lío En mi clase Se irá y no volverá Estáis avisados ¿Por qué me arde la varita? Mira cómo se mueve mi varita Por la pantalla Y pulsa el botón A mí me arde la varita ¿Lo habéis visto? Completa cada secuencia Tres veces Para aprender el hechizo De transformaciones Abiforce Abiforce Ese que hechizo, ¿eh? Pon, pin Pon, pon Pin, pon Eso ha estado bien ¿Le gusta? Excelente Perfecto Le gusta, le gusta, le gusta Le mola Bien Ahora intenta seguir Ahora sigo Mira cómo ha abierto la boca ¿Lo ves? Como los viejos Cuando los viejos se ponen nerviosos Hacen así Excelente ¿No has visto el típico vuelo nervioso? Discutiendo ¿Qué hace? ¿Le va la boca más rápido que el cerebro? Pues le pasa lo mismo Miradla, ¿eh? Eso ha estado bien ¿Te mola? Excelente Excelente con ese Está de Madrid, ¿eh? De Madrid centro Perfecto Joder, concentración requiere esto, coño Tiene la mano negra Muy bien, clase Vamos a poner en práctica el hechizo Harry Potter Sígueme, por favor Harry Potter Dios, qué andares Qué barbaridad Qué pelo Hola Primero usa tu varita para lanzar un hechizo de transformación sobre la estatua Ya me acuerdo Ahora pulsa el botón en el momento adecuado para que la estatua adquiera su nueva forma Perfecto Vamos a ver si puedes transformar esta pesada estatua en algo que te ayude a llegar a la puerta en la parte alta de la sala En un bloque de esos, ¿no? Coño, y el salto que acabo de pegar que ha venido, ese pingo Escúchame Primero, usa... Ahora... Sí, 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 sí Vale ¿Cómo es el hechizo? ¿Cómo se llama? Abby Force Abby Force ¿Qué es esto? Pon 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 Ah, este es más fácil Este es más fácil El incendio es mucho más complicado Noventa puntos Para Gryffindor Ahora inténtalo y usa la mesa flotante para salir de clase Pero profesora McGonagall, por 10 millones te lía con... Un momento ¿Vale? Perfecto Increíble Pero el Abby Force este se usaba muy poco, ¿no? En... ¡Oh! Yo creo que Slytherin va por delante, ahora sí que sí, ¿eh? Ravenclaw Nah, muy flojo Gryffindor, ¿eh? 95 puntos esta temporada Flojito, ¿eh? Hostia, Hufflepuff ¿Os habéis tocado los cojones, tú? Vete a tomar por el culo, ganan, ¿eh? Yo creo que vas ganando 123 puntos los del Listerin, tío Pero es que a mí no me han dado oportunidad de sacar más de 90 puntos Va ganando el Listerin Nos vamos ganando nosotros Slytherin en cabeza con más puntos La competición por la copa de la casa está que echa chispas Joder, es que parece los Listerin, pero de verdad, ¿eh? Eh... Uf, su puta madre, tío Su puta madre ¿Y qué ajo, tío? Es que no podía conseguir más puntos, ¿no? Que van ganando, ¿por qué? Por 15 puntos, más o menos, ¿no? Pero... No entiendo No puedo hacer nada ¿Sabes? O sea, no he podido Antes que yo sepa No he podido farmear más puntos que los que he farmeado, ¿no? ¡Adi Force! Por perder 5, de verdad Pum 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 Si este no es el mejor juego de Harry Potter Jamás he hecho Que baje Dios y lo vea, tío Mañana cuando juguemos al de la cámara secreta No, mañana no El domingo Me decís Yo creo que el de la cámara secreta no puede ser mejor que este A mí no me jodas, vaya Es que este tiene algo mágico, tío Es algo mítico para mí, ¿sabes? ¿Vale? 60% del juego Tranquilito Ok Por ahí hay una puerta Y por ahí no hay ninguna puerta Porque esto está completamente cerrado Así que lo que vamos a hacer va a ser Saltar aquí Saltar allí Llego Digo, imagínate que me mato Vale Y por aquí Aquí está el señor Finch No, la señora Uy Paquetazo Proveniente de Algeciras Lo quiere el otro que un yonki Es de la cámara de potercillo Tengo tu paquete poter Lo quieres, ¿verdad? Jejeje Te he hecho una carrera Hasta el ático Si me ganas Te la devolveré O puede que no Ya veremos ¿Vale? Vamos entonces Vale ¿Pero la carrera es ya o cuándo? Vale, vale La carrera es después ¡Abi Force! ¡Abi Force! Pan 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 Mira cómo se va transformando ¡Qué guapo, eh! Está currado El pájaro ¡Eh! Estantería secreta, ¿verdad? Menos mal Hermano, ojalá nos consigamos todos los putos cromos Nos quedan cinco solos O cuatro cromos O súper pocos, tío Muy, 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 muy pocos cromos nos quedan Hola, Harry Intenta quitarle diez grajeas de todos los sabores al gatito Antes de que se agote el tiempo Cuidado con los bloques inestables ¡Buena suerte! ¿Y al gato? ¿Y qué hace el gato con grajeas? ¿Qué va a saltar el gato? El gato tiene más cabeza que culo, eh Le sigo, ¿no? Pero me cago ¡Hostia, pero esto es una barbaridad! Ah, que van desapareciendo Bueno, 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 bueno Qué puto despropósito Qué locura No me lo creo Bueno, 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 bueno Qué locura Me lo voy a hacer Pero porque es fácil, ¿eh? Eso no es morir Te quita vida, pero no mueres ¡Has recogido todas las grajeas, Bertibot! Este es tu premio ¡Un cromo! ¡Un cromo de brujas y magos famosos! ¡Corre, corre! Radamel Falcao Roderick Plampton ¡Uff, casi! Cuanto más se parezca el nombre original Mejor lo habremos hecho, ¿vale? Esto es completamente aleatorio Es un gachapón de nombre de futbolista Roderick Plampton 1889-1987 Joder, pues ya era joven, ¿eh? Buscador del equipo de Quidditch De Inglaterra Tiene el récord británico Por ser el que más rápido Capturó la snitch Tres segundos y medio Es un eufemismo de De pillar sobre dos Y capturar la snitch Porque podría ser también, ¿eh? Se podría usar En el mundo de la droga lo usáis Seguramente alguno lo use, ¿no? En plan No veas, hermano Anoche pillé la snitch, ¿sabes? Mira, y aquí hay otra estantería ¿También son dos? No, es una Vale Perfecto ¿Yo de dónde he venido? Da igual de dónde haya venido, ¿verdad? Bueno, no da igual Porque hay otra puerta Mucho cuidado, ¿eh? A la sala de cuadros En la sala de cuadros Está el cuadro del que necesito El santo y seña De los hermanos Wendley ¿Puede ser? Porque yo no sé ¿Dónde está el cuadro? Sí, es muy probable Es este el cuadro Este es el último cuadro, ¿verdad? Coño, está la voz de Bruce Willis ¿Es Bruce Willis? ¿No es Bruce Willis? ¿El actor de doblaje? ¿Cómo que no? ¿Seña aún? Tienes que aplicarte, chico Yo creo que sí, ¿eh? Tienes que aplicarte, chico Tienes que aplicarte, chico Tienes que aplicarte Perdón, Bruce Willis ¿Qué te has rayado? ¿Este es Bruce Willis? Que no es que sea Bruce Willis por la cara, señores Que estáis gilipollas de la cabeza Me refiero a que el actor de doblaje en España Es ese Parecía, pero no ¿Y quién coño es entonces? Dame una alternativa Decidme quién es Porque ese actor de doblaje Es muy conocido aquí Yo creo que es Bruce Willis, ¿eh? Yo os juro por mi madre Que estoy casi convencido De que ese tío es Bruce Willis, ¿eh? Empezamos aquí Debes cruzar corriendo Las vigas del tejado Algunas están cubiertas Con moco de busarajo Todo para ti, Potter Menos mal que te ayudan, en verdad, ¿eh? Si llegas al final antes que yo Tú ganas ¡Vamos, Pottercillo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Let's go! Hostia, esto era difícil No, odiaba esto Esto lo odiaba, tío Hostia, qué malvada FPS La putísima madre que parió a Panet Pero, Dios mío Que tengo 11 años, por favor Deja de someterme a esta tortura física, tío Tengo 11 putos años Enfermo de mierda Claro, es que hay quien calcula, tío Menos mal que te quitan vida Pero no te matan, ¿eh? ¿Vale? No os preocupéis que no he muerto, ¿eh? Muere cuando vas al hospital, ¿eh? Tiene que estar guay verse un speedrun de este juego, en verdad, ¿eh? Ah, vale, que no es ¿Por qué saltas ya? Vale, ok Qué precisión No tengo precisión Qué precisión hay que tener, os lo juro, ¿eh? Vale Venga, gilipollas, que era un gilipollas Pero... Pero esto puede ser el salto más injusto de España Al final me muero, ¿eh? Ese puto salto nada más salir de ahí ¿Pero de qué vais, coño? Es que parece un powerpoint mi juego ahora mismo, ¿eh? ¿Vale? Como me gustan los videojuegos No tiene ningún sentido que me gusten tanto, tío Casi fallo, ¿eh? Vale ¡Ole! 45 grajeas ya Y no he hecho nada prácticamente, tú Bien, bien, bien Full vida, nada No me matan en todo el juego, ¿eh? No me matan en todo el juego, señores Acordaos Acordaos de mis palabras Bien Bien Esto se rompe Ya he ganado Easy peasy ¿Pero qué paquete es? Porque la Nimbus ya la tengo, ¿no? Tiene cola, ¿no? Tu padre me dejó su capa de invisibilidad antes de morir Ya es hora de que te la devuelva Úsala bien Para activar tu capa de invisibilidad Recoge fichas de invisibilidad ¿Qué? Funcionan poco tiempo Así que ten cuidado Esta es la capa que muchos os creéis que lleváis cuando habláis con una tía, ¿verdad? Spoiler, no la lleváis Vámonos El problema no es la capa Vale, ¿y ahora qué hago? Ahora podemos ir a la puerta de abajo, ¿verdad? Y con la capa de invisibilidad vamos a hacer el mítico nivel de la señora Norris ¿Verdad? No encierro la película Yo es que ni me acuerdo A ver, obviamente es un videojuego, ¿sabes? No lo van a hacer tal cual Pero no me acuerdo de cómo era esta mierda Mira, las capas de invisibilidad Las fichas Uy, espérate Tú, este tío daba un mal rollo Este tío está bien hecho, ¿eh? No, pase de la puta Play 1 Está bien hecho este tío, ¿eh? Voy a guardarlo primero Por si acaso Que no me está pasando nada de crasheos ni nada raro Porque la Play la he estado La he mandado a mantenimiento justo antes del directo Pero... Yo qué sé Joder, qué frente tú Este no es el doble de la origina No, y no Dumbledore ha ordenado que no entre ningún alumno en este pasillo Y no intentes buscar un pasaje secreto La señora Norris y yo los conocemos todos Ahora, lárgate antes de que te echen por hacernos el tiempo ¿Qué? ¿Por qué han censurado a perder? ¿Vámonos? Vámonos Momento Splinter Cell Chaos Theory Es el sigilo que es prácticamente mi especialidad Por lo tanto, si no, no lo hacemos la primera Uy, Dios mío, espérate que me pilla ya tú Mira, ahí está la ficha de invisibilidad Ahí arriba está El tío ya ha andado Vale, perfecto Tengo que subir No, 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 no Soy invisible Soy completamente invisible ¿Vale? Qué juegazo la madre que me parió Pilla la llave Y nos vamos Locura Locura Haciendo eso me he escupido un ton labio inferior, tío Qué asco Hijo de puta ¿Ha habido una habitación secreta? Aquí hay una, ¿no? ¿Esto no es habitación secreta? Una polla, es muy fino, ¿no? Vale ¿El juego lo hago en PC o en Play 5? ¿Lo estoy jugando ya en la Switch? ¿No lo estás viendo? Imagínate que se empiezan a liar a lo vasto Y estoy mirando Y avisara si oía a alguien por el pasillo prohibido Bueno, la semana Ya veo Es muy interesante No estoy tocando nada, ¿eh? Y no tengo idea de quién puede ser Pero sabemos cómo librarnos de los... Hay algo muy especial en el pasillo prohibido Que no podemos... No lo estoy quitando yo, lo juro Se ha saltado solo las conversaciones Yo no he sido, os lo juro, ¿eh? Están compinchados, ¿eh? Algo raro pasa Algo raro pasa Que temazo de Toy Story Creo que de la 1, ¿verdad? Perfecto Vámonos Espero no estar saltándome ningún cromo de Batman, ¿eh? Que me voy a rayar, si no, ¿eh? Os juro de verdad que creo que el Hogwarts Legacy No va a estar tan guapo como este Espero que sí, pero... ¿Me ve? El viejo de mierda me ve Quizá me ve el... No ve el gato con los pelos, autorizado Bien, bien Uy, vale, vale Me ha pillado el hijo de puta, ¿eh? Me ha pillado la gata de mierda O sea, tengo que estar pendiente Tanto de él como de su gato de mierda, ¿verdad? Ok, ok, ok Vale Hostia, coño Le he atravesado, ¿no? Vale Si me lo hago corriendo ¿Cuánto dura la capa? Lo que dura la música, ¿verdad? Madre mía, tú Si que ahora estoy alargando, ¿eh? Le he hecho un mortadelo Total, ¿eh? Un mortadelo que era Ponerle los huevos en la nariz, ¿no? ¿Dónde está el gato? Ese gato es un hijo de puta, ¿eh? Llego al palo ¿Llego a la madera saltando? Creo que no, ¿eh? Vale, creo que es ahora el momento, ¿eh? Creo que era literalmente ahora ¡Hostia puta! ¡Corre! En el último segundo, ¿eh? En el último, tú Justo se ha dado la vuelta el gato Vale, el tío sigue para allá ¿Ok? Atentos, es por si se viene cromo, por favor Ok, otra capa de invisibilidad por ahí Otra ficha de invisibilidad, mejor dicho He visto algo abajo, ¿eh? Creo que he visto la llave, de hecho Efectivamente Aquí está la llave Y ahora saltamos aquí Saltamos aquí Con esta única capa llego Puede que sí, ¿eh? Me la había jugado No, haciendo esto no Me la jugué demasiado ¡Pfff! ¡Speedruner! ¡Speedruner! No tiene más misterio Vale Estos pasajes secretos que usa él No los puedo usar yo, ¿verdad? No puedo Porque yo le doy a las estanterías Con él de esto Y no me deja Vale, cuidado con el gato, ¿eh? Cuidado con el gato Y cuidado con el viejo Es que me cago en la puta, cago obvio, coño Vale A por la llave Que está ahí ¿Tengo la llave? Nah, esto es muy fácil, ¿no? Este nivel es muy fácil En España le dice la piedra de polen La piedra en el riñón También se le dice En algunas regiones de España En el sur, sobre todo Pero mayoritariamente Esta película se llama La piedra de polen, efectivamente Entiendo que será de Latinoamérica Y está un poco perdido Pero sí, sí Aquí decimos onda vital Y esas cosas, ¿sabes? Ah, el espejo este Aquí veía a los padres Algo de eso, ¿no? Qué cara Aquí no veía a los padres Algo así O Segundo acto, ¿eh? Reflejados en el espejo de Oesed Estaban los padres de Harry James y Lily Potter Harry miró ávidamente hacia atrás Como esperando a pasar a través del espejo Y llegar hasta ellos Se asustó cuando una voz sonó detrás de él Harry se volvió lentamente Así que tú Así que tú Al igual que cientos antes Has descubierto el secreto del espejo de Oesed Dijo el profesor Dumbledore Siguió explicando que el espejo no enseñaba Ni más ni menos Que el deseo más profundo y desesperado De nuestro corazón Claro, deseo de Oesed Es desordenado, ¿no? Ni el conocimiento Ni la verdad Mierda de nombre También te digo, ¿eh? El deseo de Oesed Pasará otro Deseo al revés En breve Prosiguió Dumbledore Añadiendo de manera inquietante Que si Harry se volvía a cruzar con él Entonces estaría listo ¿Pero listo para qué? Pensó Harry Realmente te enteras poco De la historia jugando al juego, ¿eh? Te enteras poco, tío O sea, la información te la dan muy a cuenta gota Muy desordenada a veces algunas cosas Muchas cosas sin contexto Un enorme troll está destrozándolo todo Ha acercado Hermión en el aseo de chicas Necesita nuestra ayuda Tenemos que intentar salvarla ahora mismo ¿Y dónde están los profesores? Tenemos que movernos ¿Coño? Vale, por aquí ¿Dónde, polla, están los profesores? Dios mío Joder, con los funcionarios De los cojones Dios mío Qué manera de tocarse los huevos Que somos niños Que nos vamos a morir No ves si te dan vida aquí Qué barbaridad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que viene un boss o qué? ¿Vale? ¿Que viene un puto boss? ¿O qué coño tú? Al aseo de chicas Ahí está Aquí está Mirta en la llorona, ¿no? ¿O no es en este aseo de tías? Y aquí es donde está La cámara secreta también, ¿no? Hostia Probablemente la mejor parte del juego En ese plano La porra pareció a su polla Vale A la primera, ¿eh? Vámonos Qué maravilla de parte, tío Cuidado con las grajeas, ¿eh? Eh, por la cara Me pilla, ¿eh? Dios mío, esos quiebros Bien Todas, ¿eh? Cabrón Cabrón Esto cuenta como morirse ¿Eso cuenta como morirse? ¿Eso cuenta como morirse? Sí Definitivamente sí He muerto Joder Te dan poca Te dan poca oportunidad, ¿eh? Como te caiga la mierda esa Hasta afuera, ¿eh? ¿100 subs? ¿Sí? ¿Cuándo se ha acordado eso? ¿Cuándo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En qué momento he dicho yo en directo Si me muero 100 suscripciones? ¿Me lo podéis explicar? ¿Me podéis pasar un clip ahora mismo? Hay clip Pásamelo Pásamelo que yo lo vea Me duelen los dedos Por favor, basta Gracias ¿Más? ¿No lo has pillado? No, que falso, ¿no? Me faltan 3 100 100 grajeas No tenemos De puta madre Y ya estaría No ve la que cae Hostia Como te estés meando A los 11 años Las niñas empiezan con la regla Tú imagínate Tener que correr para el baño Para cambiarte el tampón Te has desangrado de camino Como un cochino ¿Estás bien, Hermión? Qué barbaridad Harry, intentaré encantar el garrote del troll Para que lo golpee en la cabeza Usa tu maleficio rechazo Para que los retretes no nos den Toda la tranquilidad Venga, vamos Hostia Con la esto invertía No, tío Va muy rápido, Ron ¿Te ha dado, Ron? ¿Te ha dado, Ron? Perdona, ¿eh? Como le he dado a otra Como le he dado a otra Se muere, yo creo, ¿eh? Bueno, me ha dado a mí Ron, dale tú con él esto ¡Oh, oh, oh! ¡Menos mal! Hermano, me lo he hecho de milagro, ¿eh? ¡Guau! ¿Has visto eso? ¡25 puntazos para Gryffindor, eh! Niña, puedes soltar el libro, tío De verdad, que ya sé que estupias Te he tomado por culo ya Suelta el puto libro Cinco minutos, cojones Qué asco, coño Qué ganas de demostrar Y demostrar Y demostrar Y demostrar Si ya te he visto, tío Suelta el puto libro ya Ya ves La multa por todos los daños y perjuicios en el baño Verá tú El segundo partido de Quidditch del año está a punto de empezar El Madrid-Barça, ¿eh? Gryffindor competirá contra el temible talento del equipo de Ravenclaw Entiendo que te aviso con poco tiempo Pero eres el mejor buscador que tenemos desde hace años Te esperamos todos en el campo de Quidditch Vale Ya hemos terminado esta zona Ya la hemos terminado La polla, ¿no? Pero un momento, quiero dar las grajeas Me tepean allí No me toques el cipote, por favor No me tepees al partido ¿Qué? ¿Qué? Fluffy, ese que yo decía ¿La qué? Menos mal que se sabe callar A ver el clip Es algo entre el profesor Dumbledore y Nicolás Flamel ¿Quién es Nicolás Flamel? Da igual, me voy Será mejor que vayas yendo, Harry El partido de Quidditch está a punto de empezar ¡Qué genio! Se me había olvidado eso, tío Los niños intentando, sacando información Y dice, mira, me voy, tío Por culo Ahí os quedáis, ¿eh? No voy a responder más preguntas, tío Parece el Julián Muñoz en una entrevista Me voy a tomar la droga, ¿vale? Soy su menterista, Lee Jordan El campo de Quidditch tiene tres porterías a cada extremo Tres cazadores lanzan la cuafel E intentan pasarla por los aros para marcar Cuidado con las bladgers ¡Se ha jugado! De nuevo, Harry Potter es el buscador del equipo de Gryffindor En su último partido contra Hufflepuff Atrapó la Snitch y ganaron Perfecto, ya lo sé Recuerda que cuando aparezca la Snitch Suelta aros de velocidad que ayudará Vale Es que quiero mirar el clip En el que he dicho que si muero 100 subs Un destello dorado ¿Es esa la Snitch? ¿Poder ha visto a la Snitch? Para, 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 para Para, a ver el clip Si el subs va exacto afuera, ¿eh? Si el subs va exacto afuera, ¿eh? Si el subs va exacto afuera Si el subs va exacto afuera Que os den por el culo, ¿vale? Eso va a empezar Y segunda cosa que quería decir Se me ha ido por completo, tío Tengo la cabeza No sé dónde coño la tengo Hemos sacado hoy un nuevo drop en OG's Especial San Valentín Que está guapísimo Y no he dicho nada, tío Seré pedazo de hijo de puta Ahí lo tenéis De Cupido en Collection Es esta sudadera No sé por qué no lo he dicho, tío Y mira que esto es mío, ¿eh? Que es mío y no lo he dicho Lo tenéis tanto en camiseta Como en sudadera ¿Vale? La sudadera está guapa La verdad La sudadera está muy guapa, tío Mira Y la camiseta también está guapa Pone Cupido Cupido que la chupe Esto se me ocurrió a mí Y el Marco dijo Que a lo mejor a la gente no le gustaba Yo creo que está guapo Es rollo mini-edgy raro, ¿sabes? Y está guapo, ¿vale? Por si alguno la quiere Esto es por la puta cara Que es que se me ha olvidado decirlo Porque yo te digo Y la marca es nuestra Y no lo digo Yo también lo voy a mandar cojones ¡Continuar! ¡Mierda! Animadme, por favor Que esto es el Madrid-Balsa Prácticamente de este juego, ¿eh? Izquierda, casi me parto el cuello Tengo tortícolis ahora mismo Esto es increíble Vale Viene el porculero Tengo la armadura, ¿eh? ¡Uuuh! Hermano, vaya pinta de yonkis Que tienen los buscadores Entiendo que de tanto entrenar No duermen, ¿no? Ese niño como los bailarines De ballet y eso Que están en novea Y los tenistas Que no tienen infancia, ¿sabes? Todo el día entrenando Entonces Se me va, se me va Se me va el círculo ¡Uf! Es que no Lucho contra los FPS De verdad, no contra el juego ¡Esto es increíble! Potter casi falla Potter está a punto Me voy al otro campo Me voy a... ¡Casi! Aquí viene una Flandger ¡Maravilloso! Potter casi falla ¿Dónde estoy? A Potter le caen encima Las Flandgers ¿Dónde estoy? Aquí viene una Flandger Potter está perdiendo El control Esquiva una Flandger Fulminante Harry rodea a la Snitch Potter va por ella ¡Vamos! ¡La tiene! ¡Máximo de puntos Para Gryffindor! ¡Dios mío! ¡Qué juego más estresante, coño! ¡Olé! ¡Olé! A la primera, ¿eh? Los dos partidos Creo que eran dos partidos No eran tres, ¿no? Esto ha sido un partidazo, ¿eh? Mucha calidad Sobre todo en la defensa, tío Mucho cuidado Tengo muy malas noticias, Harry ¿Qué ha pasado? Norberto no anda muy bien Está muy enfermo No me digas Tenemos que hacerle un tónico especial Para dragones que le pongo Bueno Pero los componentes del tónico Son muy raros Y no hay ninguno en el castillo Déjame adivinar No vas a ir tú Así que tenemos que ir al callejón Diagon a buscarlos ¡Oh! Pero un momento Y cuando le doy la grajea Pero un momento ¿Y las grajeas? ¿Cuándo se las doy a los hermanos? ¿Me entienden? No me han dado puto hueco Pa... Míralo Callejón Diagon Que también dicen Diagon aquí El banco de Gringotts Está todo guapo esto, tío Pero una pregunta Eh... ¿No me han dejado De darle las grajeas? ¿Se las puedo dar luego? Decídmelo, porfa Necesitamos tres plumas de pavo Ajá Una pluma de búho real Y tres verrugas de sapo púrpura gigante Pero no podemos comprar nada sin dinero Porro vamos Ve a Gringotts para sacar nudes Oh, Dios mío Puto borracho de mierda Eso lo primero Lo segundo La peor sección del juego Con diferencia, tío El puto banco El banco de Gringotts ¿Os acordáis? De la puta movida que era eso, tío Debido al revuelo Que han provocado unos calderos defectuosos Hoy no abrimos Perdonen las molestias ¿Puedo volver a Castillo? No puedo volver De vacaciones Volvemos la semana que viene No vea, tú Cádiz Eh, pero No, pero para comprar necesito Primero banco, ¿verdad? Primero es el banco Y luego las tiendas, ¿no? Y en cada tienda luego había... ¿Hola? Harry Potter, no Creo que buscas una pluma De búho real Por tres sickles Te dejaré volver a salir Y que busques una tú mismo ¿Qué? No tienes sickles, ¿eh? Prueba en Gringotts El banco de los duendes Pero porque te empiezan Los órganos de la cara Muy abajo Quiero decir Te sobra muchísima cara, ¿no? ¿Dónde te empieza Y te acaba la nuca? Bueno, una pregunta que es mejor ¿Dónde empieza y acaba la frente? Ah, mira Aquí hay una lechuza Le arrancamos luego la pluma, ¿no? Vale, ok, ok Vamos a salir Primero banco Primero banco, ¿vale? Primero banco Sacamos dinero Y luego nos vamos a las tiendas Bueno, sacamos dinero Lo vais a flipar Así se saca dinero aquí, ¿eh? Atención Esto es peor que encontré Un unicaj en Madrid Que es que no hay unicaj en Madrid ¿Habéis dado cuenta? Eh, vale Esto es para entrar a la tienda de animales Pedimos disculpas a nuestros clientes Por el cierre temporal Estamos intentando localizar Nuestra tinta invisible Bueno, buenísimo, la verdad Memeo, memeo, memeo Estamos en París Viendo el programa de modas Brujas con estilo ¿Eso qué coño es? Vale El olivander Ok, y aquí hay gente, ¿ves? Mira ¿Queréis ver la cara de la gente? ¿Queréis pasar miedo real? Mira eso O sea, tiene cierto parecido Incluso si lo miras bien A Michael Jackson Cerrado por enfermedad No, no, sí O sea Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Eh, mira a la yonki La yonki Esta salía en el 2 también, ¿no? De la Play 1 Habiendo una cantidad de hortalizas Insana en el planeta Tierra Me parece bien que elijas el nabo Y que luego digas que me quieres comer Pero Tengo 11 años Tengo 11 años, señora Un respeto Sí puede ser Tengo 11 putos años Esta es la recta final del juego Por cierto, eh Hay que hacer el banco Hay que volver Hacer la mierda esa Doy la grajea Y te vas al final, eh Que no es muy largo Pero claro Cuidado en el banco ¿Cuánto me puedo tirar en el banco? Porque el banco es difícil de cojones, eh El banco es chungo de cojones, tío Voy a tener que estar hiperconcentrado Mira, 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 mira Se supone que están trabajando Pero le están metiendo como bombazo a la mesa, ¿no? Caja rural Qué fuerte, tío El rubio entrando en Hacienda Ocho, como resbala Hacienda Bienvenido gringo, señor Potter Para acceder a las cámaras Debes conseguir todos los formularios Y luego dárselos al duende de la puerta Vale La primera cámara está a tu izquierda Al pasar estas puertas dobles Buena suerte Este está bien doblado Me gusta, eh Como ya te expliqué antes Debes conseguir todos los formularios Y dárselos al duende de que está detrás de cada puerta Este está bien doblado Este me gusta Sí, sí, el RTX es increíble Los reflejos en tiempo real Ningún sentido, eh No veas cómo han encerado el suelo, tío Pero cómo nos matáis Dios mío de mi vida Mira, ya ves El hijo de puta El pobre hijo de puta Este trabajando, tío Él lo mando Sepa que el suelo esté limpio Y yo que me voy a matar a tú A la izquierda Me ha dicho el tío, ¿no? ¿Quieres conseguir unos nudes? Yes Si deseas visitar la primera cámara Debes terminar el papeleo Cogiendo los formularios correctos Vale Pero hazlo rápido O tendrás que volver a empezar Uno Dos Es que es una locura Tres A para allá Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez El primero son fáciles, la verdad Parece que el duende te dice ¿Quieres conseguir unos nudes? Hostia, tío Qué cosa más turbia, te lo juro Esto es ya lo chungo, ¿verdad? Oh, Dios mío de mi vida Buenas tardes, señor Potter Te enseñaré a llevar el carro ¿Cómo era esto? Gira el carro a la izquierda y derecha Usando los botones de dirección Vale X bloqueará el carro Para que puedas recoger Los nudes más difíciles Los nudes Ya no puedo parar de escuchar nudes Hay muchos obstáculos en estas minas No choques con ellos Si quieres conseguir monedas Hay gemas bonus Escondidas en esta mina Y solo podrás verlas Si conduces bien el carro Recoge todos los nudes Que puedas Para completar el nivel Y a la X te bloqueo Vale, 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 vale Ok Ok Me acuerdo Vale Oh, qué mal Qué mal Joder Pero, tío Pero, tío Pero es que es una locura Que va muy rápido No da tiempo, coño Vete a tomar por el culo Joder, de verdad Pero que no Vale Vamos bien, eh Pero, pero Hacértelo al 100% Es una barbaridad, eh Vale Vale ¿Qué tal lo he hecho? Mal, ¿no? Dios mío Tendrás que empezar otra vez Si quieres progresar Ahora recuerda Izquierda y derecha Y X para bloquear el carro Pero un momento ¿Tengo que hacerlo perfecto? No me jodas ¿Lo tengo que conseguir todo? Guau, me tiro aquí 3 horas Con esto solo, eh Pues creo que eran 2 o 3 de estas, eh Vale Hay que llenar la barra de moneda De la derecha O algo así Uff 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 Muy bien Bien, bien, bien Para nada mal, eh Para nada mal, eh Oh, qué mal Muy mal ahora Muy mal Me acabo de reventar la puta boca No veo nada No sé No sé cuál es mi orientación No sé cuál es mi orientación No lo sé Y la sexual tampoco Pero, 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 pero ¿Puedes dejar de girar? Pero ¿por qué giran para el lado contrario Todo el rato? Pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Ni de coña, ¿verdad? Ni de coña, ¿no? Dios mío Tendrás que empezar otra Ahora Cuidado, eh Mucho cuidado con esto, eh Y es el primer nivel, eh Es el primero, eh Son tres Vale Ok Muy bien Ay, qué penita Muy bien Muy bien Muy bien ahora Muy bien, muy bien, muy bien Progresando adecuadamente Ahí, bueno, pasa nada Pero están bien Muy bien ahora, eh Para qué cojones hablo, tío ¿Puedes girar? Un pedazo de puto mongolo Pero ¿dónde estoy? Vamos bien Vamos bien, eh Ok Muy bien Muy bien Muy bien Creo que muy bien, eh Perfecto ¿Lo hemos hecho? Creo que sí, eh Enhorabuena, señor Potter Hay que llenar las tres barras de dinero, ¿verdad? Hay que salgan las tres monedas ¿Te importa intentarlo otra vez? No, 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 no Deja de empazo Vuelve al banco por esta puerta Bien, bien, bien Bien, difícil, eh Aún así dificilillo, tío Hay que estar súper atento Bloquear mucho el carro en las curvas Para que no se te vaya para los lados Hay que estar medio Avispahillo ahí, eh Porque si no, no vea Vale Primera cámara hecha Creo que son dos más, ¿no? Mira Aquí había otra, creo Es que, claro Esto resbala Me voy a caer Hola Una pregunta ¿El sequel qué es? ¿El euro y los céntimos o qué? Vale ¿Y dónde están? Ah Ok Vale Izquierda Bien Coge, coge el formulario Harry Potter Harry Potter, por favor Nueve Ocho Siete Seis ¡Frena! Hostia, Harry Potter Te metería Te cagaba en la boca, eh Oh, Dios santo Buenas tardes Joder De verdad Podéis Podéis encerar Un poco menos el banco Un poco menos Normal que no tengáis clientes Que no se puede andar por aquí Que viene aquí mi abuela A pedir un crédito Y se mata ¿Sabes? Ten consideración Coño Hola Hola Señor Potter Veo que eres experto Recogiendo nuts Ah, este dice nuts No nuts Me pregunto si serás tan experto Recogiendo sickles Veamos Me hago esto bien ahora, eh Hay que más bonus escondidas En esta mina Jejeje Y solo podrás verla Si conduces bien el carro Me lo hago bien ahora, eh Ten cuidado, Harry Hay muchos obstáculos En estas Sí, sí Buena Se juega, se juega Dale Vale Vale, venga Bloqueamos Vamos, eh Eh, para el otro lado Vamos a que empiezo bien Está muy cerca ahora la cámara, ¿no? Ok Muy bien Muy bien Tranquilito Vamos tranquilos Vamos tranquilos Vale Muy tranquilos Me caigo Está bien, está bien Bien recuperado Bien recuperado Está bien Se viene lo gordo Buah Buah Muy bien Muy bien ahora Muy bien Muy bien Perfecto Increíble, eh Primera barra llena, eh Está regular ahí Pero bueno Hay que llenar las tres barras Joder Si no me salen más monedas Complicado, eh Es complicado Es complicado, complicado Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, hermano? Vente a chuparla Parla Tío No me lo hago No me lo hago, creo, eh Es que es una barbaridad Pero tú con ocho años Vomitas, ¿no? Haciendo esto Qué barbaridad Realmente Qué barbaridad Con ocho Usa la X Mira, yo me voy a cagar En la putísima madre Que parió, eh En la puta madre Que parió Como tú me digas a mí Que yo no estoy usando la X Hostia puta, eh No me quiero yo cagar En la madre de nadie, eh Vale, bien Vamos Tranquilito No es tan difícil En verdad, eh No es tan difícil Chica, poquito a poco Bloquea el carro Gira Bloquéalo Gira Bloquea Gira Y bloquea Muy bien Vienen gemas Bloquea el carro Gira Ve girando, ve girando Puedes girar Puto subnormal No pasa nada Gira por el otro lado Pilla las gemitas Muy bien Diez gemitas De mario y vomito Muy bien Esta parte no la sabemos Esta parte no la sabemos Aquí ni problema No sabemos esta parte Aquí ni problema Muy bien Bloquea el carro Bien No lo hacemos ahora, eh Confiad ¿Para dónde? Gilipollas de mierda Que miro al chat Soy gilipollas Nada, menuda puta cagada Pa' que os miro Es que pa' que os leo, tío Es que pa' que os leo, tío Es que no sé pa' que os leo, tío Es que no sé pa' que os leo, tío No voy a volver a leer el chat En mi puta vida, tío No me estoy enterando de las cosas Me mareo Me estoy mareando No me lo creo Me he quedado a una Realmente Me he quedado a una Me esperaba una mejor actuación, señor Ahora recuerda Me he quedado a una Yo me cago en la puta madre Y este no es el más difícil El más difícil es el siguiente Me he quedado a una Ya estoy motivado Porque no es tan complicado, eh Me recordaba mucho peor, la verdad A lo mejor tengo que darle a la X ¿Verdad, señores? ¿Creéis que tengo que darle a la X? Puede ser, eh ¿Vale? Me hago pipí, eh Venga, estas monedas primero Hay que pillar las sodas, tío Que no es tan complicado ¿Ok? Tengo otra forma de cabeza, ¿verdad? En esta parte del juego Mirad a Harry Potter Tiene como otra forma de cabeza Vale, vamos Gira Bueno, 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 bueno No me lo he hecho De milagro, eh Muy bien Venga, coño Que no es tan chungo ¿Vale? Aquí es cuando ya me empiezo a marear Aquí ya se me va la olla Para el otro lado Ah, eres un imbécil y un gilipollas, tío Eres gilipollas Eres imbécil No tiene más misterio, tío Es que eres completamente gilipollas, tío Es que no tiene más Venga, que me queda poco, eh Queda muy poco, eh Muy pocas monedas, eh Lo hacemos, eh Si para de girar esta puta mierda Estaría bien Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho A una, eh Lo he hecho por una, creo, eh Lo he hecho por una puta Por una puta moneda, eh Dios mío, qué puta tensión Queda el último Y termina la parte esta del banco Que es horrible, tú Es horrible la parte del banco, tío ¿Te dan algo si lo haces todo al cien por cien? Yo creo que no, tío O por lo menos yo no lo recuerdo, la verdad Que te den algo así increíble Te dan la enhorabuena y la gracia Y que entiendo que te haces el cien por cien del juego Pero no Excelente Ahora tienes un sequel ¿Quieres ir a por el galeón? Sí Si quieres ir a por el galeón Tienes que volver a reunir los formularios correctos Vale ¿Cuántos son? Joder Que me resbala, tío ¿Quién ha pasado por aquí mojáisimo, tío? Joder Vale Y esto no es lo chungo Lo chungo es lo que viene aquí dentro Este es el peor sin duda, ¿eh? Este ya es Esto es Jumanji 4 Esto es una barbaridad Con el carro para acá, para allá No hay que dar vueltas Cuatro looping Buf Te exigen mucho aquí, ¿eh? Ah, el famoso señor Potter Tienes muy buena reputación por aquí abajo, señor Sí Ya de Los otros duendes están convencidos de que llevarás el carro fácilmente Buf Confía, por lo menos Para girar, sigues siendo izquierda y derecha con los botones de dirección Vale El botón X bloquea el carro Buena suerte Puede que la necesites ¿Qué le ha pasado en esa línea de diálogo? Hay muchos obstáculos en esta línea Señor Potter, el botón X Que sí, coño Que venga, dale To, 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 to Ahora son de oro Las monedas Buah, te las ponen más Menudo pedazo de puto genio Eso es lo que soy Un puto genio Gracias a todos por ponerle el emote ese Callarse No veo, no Vale Gira más Está bien, está bien Está muy bien Está muy bien No Uff Uff Ay, casi Bueno, está bien Bueno, está bien No, estamos jodidos Yo creo que estamos muy jodidos Estamos muy jodidos Pero las gemas, ¿para qué valen? Cómeme la polla y los huevos Es que no veo No sé, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Es una barbaridad, eh Es una barbaridad Es una barbaridad, tío O sea, se os va la olla, tío Me falta muy poco, tío Pero no lo Me falta muy poco Me voy a quedar a muy poco Ya veréis Me faltan dos monedas, eh Las tengo Las tengo Muy bien, Potter Has conseguido tus galeones A la primera A la primera El último, eh Puedes volver a la entrada principal Por esta puerta Hostia, a la primera El último Por la cara Y los otros me han costado pechar, tío Que eran más fáciles, ¿no? En verdad que este Perfecto, perfecto, tío Menos mal Menos mal, tío Vale, pues ya estaría, ¿no? Tenemos todos los euros Y con esos euros Nos vamos a comprar Todas las mierdas Para que el Roberto no se muera Roberto no, no, Roberto Así que si me apaño ¿Por dónde coño se sale de aquí? Porque me resbalo Pues nos podemos ir Por aquí no, eh Por aquí tampoco, ¿no? ¿Por dónde coño, eh? Creo que por allí, ¿verdad? Es esta puerta Hasta luego, Paco Encera, encera bien Que te suban el sueldo, eh Que te den un aumento Porque vaya puta locura, tú Lo sé, lo sé ¿Puedes luego entrar aquí Y hacerte lo de los raíles Al cien por cien si quieres? ¿O solo tienes esta oportunidad? Supongo que solo tienes Esta oportunidad, ¿no? Entiendo que solo tienes Esta vez para hacerlo Y ya está Porque creo que no es mundo abierto Al final Cuando te termines el juego Te lo has terminado y ya está No te dejan ir por el colegio ¿Sabes? Y todo el rollo ¿Vale? Pues vamos entrando a las tiendas Vamos a entrar En orden por la que veamos Mira, tiendas animales La primera Aquí, por ejemplo Y tenemos que ir haciendo Como minijuegos Aquí dentro Para conseguir los ingredientes Me acuerdo que había uno De este Este me acuerdo De la rata que saltaba En la comba Míralos Bienvenido a la tienda De animales Harry Te estaba esperando Tres verrugas Te costarán un galeón Pero antes tendrás Que encontrar Mi sapo Por la cual gitar F cromos Me la pela Me la pela ¿Qué? ¿Yo me tengo que hacer Esa mierda al cien por cien Para conseguir un cromo? No puedo esconderse Bajo las cajas Cuando lo encuentres Usa el maleficio Rechazo Para aturdirlo Y luego Úsalo de nuevo Para quitar las verrugas Ok Pero hazlo rápido No le gusta Que le quiten las verrugas Y desaparecerá Para fastidiarte Ok Hay que darle a la caja Hostia Los FPS Tú Con tus maleficios Descoordinados Destruirás mi tienda Empieza otra vez Y ten más cuidado Perdón Que no me he enterado De lo que estaba diciendo El que se menee ¿No? Hijo de puta Se ha metido aquí ¿No? Vale Ahí va uno ¿Cuántas verrugas son? Tres ¿No? Ahí está Ahí va Arriba estará ¿No? La tercera Aquí ¡Olé! Veo que tienes las verrugas Easy Gracias por tu colaboración Adiós Harry La puta pecera Que va a 4 FPS Ese es tú Mira eso Pero tuvieron que modelarlo En su día Lo tuvieron que hacer Tío Si no No, no estoy haciendo Speed Running Estoy jugando normal Lo que pasa es que Esto es muy fácil Coño Es llegar aquí Pegarle tres hostias A unos sapos Y ya está Y tirar para adelante Y hacer lo mismo En las otras dos tiendas O sea, no lo mismo Porque no es el mismo minijuego Pero por ejemplo Miren la cara este Fíjate Fíjate al lado izquierdo Es Shakira Pero reventadísima Vale ¿Cuáles son las otras tiendas? Que no me acuerdo, tío Esta es una de ellas, ¿verdad? Ollivander Esto era lo de las varitas Ollivander, ¿verdad? Creo que era Ollivander Era lo de las varitas Varitas en la película ¿No? O no era Ollivander Sí, este tío El pavo El pavo lo tengo ya El pavo viene en el patio Mi consejo es que lo sorprendas Así se le caerán las plumas Ah, en el libro Y en la peli, ¿no? Nunca uses tu varita Contra un pavo Ok Podrías hacerte daño El de atrás ha corrido Echa un buen vistazo Hay cajas llenas de cosas Que hace tiempo había olvidado Vale Está mallado, ¿eh? Este hombre Buah, esto era un coñazo, tú Aquí está el pavo Ven, pavito, ven Ven, pavito, ven Eh, le he dado, ¿no? No entiendo Qué lagazo me pega esto Qué locura No puedo con los lags Me pega una pluma Hola, pero pillaré la pluma Gilipollas de mierda Qué locura Es que Es que me pegó Un lagazo, loco No se puede O sea, no tiene sentido Lo que me laguea No tiene sentido Que no puedo moverme Es que no me puedo mover Dios mío Que esto acabe rápido, ¿eh? Qué pena, tío Voy a perder por la mierda Del rendimiento de mierda, tío Ya está, ¿no? Has cogido tres plumas Sabía que lo harías bien Vale, menos mal, coño ¿Tú quieres dejar de toquetear? Toda la cara gilipollas Vale, volvemos al Callejón Diagón Queda una tienda Una tienda Que no sé ni cuál es La verdad no me acuerdo Me acuerdo del sapo En la pluma de los pavos Esto y faltaba una Que estaba más a la entrada Del callejón, ¿no? Esto es el anuncio Era por aquí, ¿no? Aquí Ah, lo de la lechuza Queda la lechuza, ¿verdad? Mapa, ¿te imaginas? Abro el puto mapa Queda la lechuza Vale, buena tarde Excelente Tienes tres sickles Ahora puedes comprar Una pluma de búho real Pero Mi búho real Está en la lechucería Pero es muy nervioso Tienes que darle de comer Antes de que puedas Quitarle una pluma Su regalo Está en la mesa De la lechucería Usa el hechizo Wingardium Leviosa Para llevar la comida Al búho real Ok Usa X Para encantar el regalo Y luego Guíalo hasta el búho real Usando los botones De dirección Y X Para apartarlo Del suelo Cuando haya comido Se dormirá Luego podrás usar El mismo encantamiento Para volver a levantar La pluma Buena suerte Chico ¿Habéis visto las pedazos cejas Que tiene el tío? Se podría llamar CJ Usar puerta Vale Eh Oh, me acuerdo Es verdad, es verdad, es verdad Pero esto era complicado Porque hay mucho pájaro Dando por culo Entonces Hay que hacer La de Espérate Esto Wingardium Leviosa Y ahora tú lo vas levantando Y le llevas los kikos Uy Come, come, come Esa es Que vaya comiendo Y cuando se duerma Wingardium Leviosa Es Leviosa No es Leviosa Perfecto Son tres kikos, ¿no? Wingardium Leviosa No veas si tiene que comer, ¿no? Vale Se ha dormido Y ahora Que juegazo, ¿eh? Es increíble, tío Como hicieron este juego Hace tantos años No tiene sentido Vámonos Tengo la pluma La pluma Hombre, aquí es que no hablan Porque no hay futbolista Pero ya estaría Vámonos Lo tenemos todo Pa' curar a Norberto Nos vemos, ¿eh? Es la pluma por lo que veo Muy bien Y muchas gracias Vuelve pronto, Harry Y saluda a Hedwig De mi parte Muy bien Y muchas gracias Es lo que yo decía A partir de ahora Cuando despido a los directos, ¿vale? Cuando me vaya ahí Digo eso Señores, muy bien Y muchas gracias Vámonos, Harry Y yo quiero darle Las cien grajeas A esta gente O no voy a poder todavía Muy bien, Harry Volvamos a Hogwarts Para curar al pobre Norberto Ok Pero, porfa Déjame irme con los hermanos Para darle la grajea Que me den el santo De nuevo en casa Ahora le daremos El tónico para dragones A Norberto Pero, ¿qué importancia Tiene Norberto En Harry Potter? ¿Este dragón sobrevive En muchas películas? Yo que no me acuerdo, ¿eh? Lo hemos conseguido Harry Norberto vuelve A estar bien Gracias a Dios Estaba tan preocupado Me alegro de que esté mejor Pero sigo triste Ya es mayor Para dejar el nido Y valerse por sí mismo Yo lo veo chiquitillo, ¿eh? Querrá vivir solo El pobrecito Pero quiero que se quede aquí Para poder cuidarlo ¿Y qué quiere? O sea, ¿a qué punto Quieres llegar en esta conversación? ¿Qué quieres que te diga? Espabila, ¿no? Y ya está Harry, Ron y Hermión Pasaban la mayor parte De su tiempo libre En la cabaña de Hagrid Intentando convencerlo De que no podía quedarse Con Norberto Su adorado dragón Hay que liberarlo Original Tras engatusarlo mucho Hagrid aceptó Esa noche Harry llevó a Norberto Hasta la torre más alta El hermano de Ron Charlie Había quedado en coger Al dragón de la torre Y devolverlo a Rumanía ¿A Rumanía por qué? Sin embargo Cuando Norberto Fue liberado Malfoy Tendió su trampa ¿Y por qué a Rumanía? A Harry le pilló La profesora McGonagall Y le castigó ¿Es rumano el dragón? Como castigo Harry tenía que adentrarse En el bosque prohibido Y encontrar un unicornio herido Pero un segundo Y la grajea Chupadme la polla Pero qué unicornio Un segundo Y la grajea Nos dividiremos Para buscar al unicornio Harry La mejor forma De encontrar unicornios heridos Es seguir el rastro De sangre plateada Debería verse bien A la luz de la luna Sigue la sangre plateada Para encontrar El unicornio No tengo mentón En cuidado El bosque puede ser Un lugar peligroso Será mejor Que me vaya Harry Ese mocoso de Draco Está esperando con Fang El desarrollo de personaje De Harry Potter Es brutal En la primera película Ah, él se va, ¿no? Perfecto, tío Por nada Aquí me quedo yo En el bosque prohibido Solo Con 11 años Buscando un unicornio Esto es increíble, tío Ojalá se presente aquí Asuntos sociales Mira, aquí hay sangre plateada Hay que seguir el rastro Aquí hay un poquito Aquí hay otro poquito Y aquí hay por aquí ¡Incendio! Oh, Dios mío Cómo me gusta este hechizo Perfecto Acá hay lobos también Bien Perfecto Vale, esto es un tronco de... ¡Flipendo! ¡Flipendo! Aquí va un flipendo Claramente Para formar un camino Qué guapa está la 3, ¿eh? Eso sí que me acuerdo El prisionero de Azkaban Es un peliculón guapísimo, tío Esa peli me gusta mucho Eh, Harry Potter no está en... Mira, aquí todavía hay grajea Ah, vale Entonces luego, vale Todavía hay grajea Aquí Harry Potter no está en Prime Video, ¿verdad? Está en Nef... No ¿Está en Prime Video, Harry Potter? A lo mejor está en Prime Video Yo no me acuerdo Oye, no hace falta ni matarlos Porque ya tengo las grajeas Me podría ir simplemente Y ya está Ah, está en HBO Todas, ¿no? Vale Coño, que me quemo ¡Incendio! Pum, 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 pum No, espera Cabrón Pum, 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 pum Pum, pum Vale Ya más o menos sé dónde mirar Porque antes fallaba Porque no sabía dónde mirar Ahora que sé dónde mirar No hay problema Pero es verdad Que aquí todavía te ponen grajea roja Porque aquí Yo no debería haber llegado aquí Con 100 grajeas Lo que pasa es que soy completista Y muy buen videojugador Entonces, como ya las tengo Pues me las dan Pero no me hacen falta ya Vale, por aquí está la sangre Esto qué polla, ¿eh? Voy a ir por aquí a ver Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oh Vale, nada Esto es para pillar grajeas Y una poción Que no me interesa para nada O sea que nada Nos hemos hecho esta zona ya prácticamente, ¿eh? ¿Y aquí no hay ningún cromo? Tiene que haber algún cromo, ¿no? Una tortuga Buena Dale en el culo, cabrón En el culo ¿Qué era un boss esto o qué? La puta música De que ha descubierto América Qué locura Vale, cuidado que voy a mitad de vida Con la tontería, ¿eh? Solo he muerto una vez Vamos a intentar que no sean dos Adiós Vengo, mira Ah, Potter El zoquete de Hagrid Me manda para decirte Que aún no hemos encontrado El unicornio Ajá Y Dudo que Hagrid Sepa verse las botas Que lleva puestas Sin un mapa O la polla No te pierdas, Harry Recuerda que este bosque Puede ser muy peligroso Hagrid no se ve la picha Ni de coña se la ve Que Hagrid es muy grande, ¿eh? Muy, muy, muy grande Muchísimo ¿Cuánto mide Hagrid? ¿Tres metros y medio o algo así? No, no Según el lore En la Wikipedia ¿Alguien tiene el DNI? Del Hagrid Tiene que estar en internet 100% ¿Cuánto mide? De altura Es un gigante, ¿no? Joder, ahora me estoy haciendo esto Con la picha, ¿eh? Vale Me curo Me curo Esto es un Boss fight Ponte de culo Ponte de culo Ponte de culo ¿Qué hace, cabrón? Uno Dos Tres Enemigos fáciles Vale Vámonos Grande G Por las 10 de regalo Muchas gracias por los 1000 bits también Bichito, tío En Howard usan velas Porque el dragón rumano Le roba el cobre Gracias por los bits ¿Qué es eso blanco que tienes a tu derecha? Es a tu izquierda, perdón Pero que has encontrado el rastro de sangre del unicornio, Harry No entiendo que estará matándolos Nunca había oído algo así antes Hay algo en este bosque que no debería estar Ten cuidado y no te apartes del camino Llámame si encuentras algo Llama, grita si me necesitas Buah, tengo hambre Tengo hambre y pipí La combinación más Destructora para el ser humano Bueno, tener hambre y sueño creo que es peor Pero hambre y pipí, cuidado, eh A mí me anula como persona, eh Debería comer y hacer pis Vale, es por aquí, ¿no? ¿Y dónde coño está el unicornio, tú? Eh, por aquí Por aquí bebía este Vale, ahí Mira, incendio por ahí Quitamos todas esas mierdas de arriba, ¿no? Hostia, es que aquí va muy mal de rendimiento, eh Me cago en tu... ¡Puta! ¡Puta! ¡Incendio! Joder, de verdad Hermano, cuadrado, triángulo, círculo, X Y yo, cuadrado, triángulo, círculo, X ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de cabrón? ¡Incendio! Triángulo, triángulo, cuadrado, triángulo, círculo, X ¡Espera, coño, por Dios, que no es tan difícil, que le he dado bien! Es que hay veces como que no me lo reconoce A veces es paranoia la mierda esta Vale, por ahí puedo subir ¿Y por aquí qué hay? Ya por curiosidad pura y dura La curiosidad Me mata y no aguanto Toma flipendo en el culo A ver si aguanto Espérate, te da la vuelta Ahí Ponte Ponte de espalda Esa es ¡Esa es! Vale, si la tortuga se muere Significa que es el camino principal, ¿verdad? Así que vamos a ir por donde lo hemos quemado Que seguramente puede que haya un cromo, ¿eh? ¿Cuántos cromos llevo? 13 de 17 Debería haber pillado 3 en el banco En el banco de Gringotts Cada raíl de estos De cada carro Es un cromo Si me lo hago al 100% Es decir, debería tener 16 cromos a estas alturas del juego Y me faltaría uno ¿Es esto cierto? ¿Qué hace chupando, cabrón? Porque lleva una máscara como de lobo Retortijón típico De tanta grajea Me he cagado y me he muerto ¿Qué ha pasado? O sea que tampoco voy a poder ir a la otra zona Pero yo que sabía que esto era la zona principal Harry fue rescatado en el momento preciso por el centauro Firenze Y montó a lomos de este para salvarse Firenze le explicó que la sangre del unicornio Tenía el poder de mantener con vida al que estuviera a un paso de la muerte Harry se dio cuenta Harry se dio cuenta de que la sombra encapuchada que había visto en el claro No era otro El que no debe ser nombrado Lord Voldemort ¿Qué me estás contando, tío? Ha estado a punto, Harry Hay que evitar a toda costa A cualquier criatura que mate a un unicornio Y beba su sangre Si fue el Lord Voldemort Quiero decir El que no debe ser nombrado Será mejor que no bajes la guardia Es un rival peligroso Tengo un regalo para ti, Harry Lo he hecho yo mismo ¿Es un paraguas? ¿Que el tío que te sigue durante todo el juego no es Alex Bionce? ¿Esto qué coño es? ¿El mango un paraguas? ¿Y pa' qué? Algunas criaturas les gusta la música del jante ¡Ah, es la flauta! ¡Hostia! Si tocas la melodía correcta Podrás dormirlas De hecho, recuerdo que es la misma melodía Que solía tocarle a mi Fluffy Eh, eh, eh Me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Esta melodía se te clava aquí, eh Para el resto del juego Esto lo escuchas hasta el final ya Se ha pagado sin problema Ojalá fuera tan fácil mandar a la cama a Fluffy Pero será mejor que vayas volviendo a las clases Gracias otra vez, Harry Eres un amigo de verdad Sí, pero un segundillo Me he dejado una parte de los bosques Que no he podido mirar Porque me habéis echado, básicamente Tengo 100 grajeas que le quiero dar a los hermanos Que tampoco me estáis dejando darle Entonces, ¿te importa? He estado leyendo sobre Nicolás Flamel El mago que Hagrid mencionó Es el creador de la piedra filosofal Y el otro que me hizo una mierda Supuestamente le otorga la vida eterna al que la usa Si está aquí, tal vez Snape Ande tras ella Incluso se rumorea que quien tú sabes Está implicado Tenemos que encontrar la forma de pasar delante de Fluffy Ahí es donde debe estar la piedra Ron y yo nos reuniremos contigo en el tercer piso Al lado de la puerta que lleva hasta Fluffy Tenemos que ser los primeros en coger la piedra Venga, Ron, vámonos Supongo Qué pocas ganas de vivir, qué máquina, tío Cómo me gusta, tío Estamos luchando por el destino de Howard y de la humanidad, tío Tenemos que hacer esto y esto y esto, vale Cuidado porque podemos morir los tres Tenemos 11 años y padres que no... Vale Supongo que sí Yo no me he informado Tú eres la que lee Yo no sé leer Vale, una pregunta ¿Puedo volver? 83% del juego, señores Pero si me voy a pasar el juego ya esto Qué mierda, eh, tío Qué rápido se me ha hecho Qué cortísimo, coño ¿Puedo volver entonces al bosque oscuro? No, ¿verdad? Porque ahora es de día No puedo volver al bosque Pero ¿y dónde están los hermanos Wesley, tío? Para yo darle en la... Grajea Tiene solo 70 de las azules ¿Qué dice, coño? Tengo 100 de todo Estoy a tope de todo Estoy a tope de todo Tengo todas las grajeas Todas ¿Dónde están los hermanos Wesley? Los hermanos Wesley estaban... En... En las mazmorras Si no recuerdo mal ¿Verdad? No estaban en las mazmorras Yo es que ya me desoriento un poco ¿O no eran las mazmorras? No, las mazmorras Era el segundo capítulo Hemos hecho el cuarto Están en la torre Vale, torre Gryffindor, ¿no? Y esa torre ¿Dónde pollas está? Creo que yendo por aquí Hacia la izquierda Puede ser Y tenía que meterme por la puerta Por la que se veía una cinemática Que se metía Hermión Hermión Por aquí arriba a la izquierda ¿Verdad? ¿O no? Alto del castillo Tienen que estar Nada más entrar aquí, ¿verdad? Nada más entrar aquí Tienen que estar los dos Preparados para que yo le dé la mierda a esa, ¿no? Esa es... Esa es mi putísimo niño Toma la grajea, monstruo ¡Qué bien, Harry! Tienes las grajeas que necesitábamos El santo y seña del cuadro es Luparia Luparia Gracias por las grajeas, Harry Nos encargaremos de que encuentren un buen hogar ¿Has oído que hay un troll suelto por aquí? Huele peor que los calcetines de nuestro hermano Percy Y mira que huelen mal Ah, Percy es otro hermano Pues sí que es verdad que son siete, ¿eh? Sí que es verdad Vale, una pregunta ¿Dónde coño estaba... Pasillo prohibido? ¿Cómo que pasillo prohibido? Vale, aquí yo ya he estado Aquí es donde estaba la gata Norris Y el otro gilipollas ¿No? Yo aquí ya he estado, ¿verdad? Puedo comerme esto también, de hecho Vale, ahí está el boquete Sí, aquí pasó lo del troll No puedo volver ¿Pero que estáis troleándome? Me estáis ahora mismo troleando No me jodas que esto es el camino Creo que alguien está intentando La piedra filosofal Harry, sé que es caliente Pero prométeme que tendrás mucho cuidado Esto es un cagadón Quiero el santo y seña del otro lado ¿Qué hago? Oh, Dios mío Es lo que hay Quería llevar el santo y seña Pero es que te metes en la historia principal Y no puedes decidir prácticamente, tío Carga partida ¿Y si se me buguea? Un 94 puntos Van a ganar ellos La copa del Meao, ¿eh? 35, qué vergüenza Slicering en cabeza con más puntos La competición por la copa de la casa Está que hecha chispas Han ganado la copa del Meao, ¿eh? ¿Puedo cargar partida? ¿Queréis que me la juegue? ¿Cuándo he guardado? Hace poco, ¿no? He guardado hace muy, muy, muy poco Un segundillo A ver si puedo Es que no puedo saltar a cinemáticas, ¿eh? Mira a Flaffy Tiene buen nombre, ¿eh? Pega con su aspecto Solo Hagrid podría llamar a ese monstruo Flaffy Claro Harry, ¿recuerdas que Hagrid dijo que solía calmar a Flaffy con música? ¡Es para callarse! Eso es Salir, ¿eh? Qué susto me da esto, señores Porque la Play 1 es muy antigua y a veces funciona mal, ¿eh? Y a mí me da puto susto esto Tú imagínate que yo salgo, le doy a cargar Espérate, empezar partida Vale Aquí está la tarjeta de memoria Muy bien, obviamente la tengo ahí ¿Jugar al Quidditch? No, jugar partida ¿Jugar al Quidditch? ¿Puedes jugar al Quidditch cuando quieras? No me acordaba yo de eso ¿Puedes elegir solo jugar al Quidditch? Si hay como una liguilla o algo así Por favor, que el Howard Legacy tenga Quidditch, tío Dejarse tonterías Vale, yo he guardado aquí que es muy cerca Perfecto, ahora simplemente tenemos que volver al castillo Y... Un momento, un momento, un momento, un momento Vale, es por aquí Según la puerta de la casa de Hagrid A la izquierda Ahora, yo tengo una pregunta que hacer ¿Dónde pollas está el cuadro, tío? ¿Dónde pollas está el cuadro? ¿Dónde está, tío? El cuadro en el que yo tengo que hacer el santo y señas Tengo que subirme a la mesa esa que flota Y va hacia arriba ¿Verdad? En la sala de cuadros, ya Pero tengo que subirme a la mesa que flota Que está al lado de los hermanos Werly Me subo a la mesa Subo al piso superior Y ahí a lo mejor está la puerta de la sala de cuadros Muchas gracias Lubarak Y Frag por los regalitos Gracias también a Jota Saturno Por Orlando Ángel Emilio King Six Fandango Javier Reyes Dishar Carti Mike Pah también Muchas gracias Somos casi 41.000 personas suscritas Muchas gracias a todos, de verdad Menuda ida de olla es esto, tío Vale Voy a tirar para arriba Si tiene que ser arriba Yo creo que en la mesa, ¿eh? Es pillar a la mesa y subir Me hago más pipi Que pipi y strata Que es literalmente mi amigo Y somos familia, ¿eh? Te lo juro que no puedo Vale Por aquí Guarda Es verdad Debería guardar antes Bueno, da igual No voy a guardar Me sudo la polla No voy a guardar Vale Por aquí Ok Creo que es subiendo a la mesa, ¿eh? Qué bien, Harry Gracias Has oído que hay un... Me he peído, sí Y ahora subo a la mesa Vale, la mesa sube y baja Ahora bajará Me subo a la mesa Qué bien se ve el juego Qué barbaridad Tiene como un filtro de ruido Como el ruido que pone el Werly al 98 Para la foto que se hace Tiene como un filtrito de... Muy limpio por encima Súbete, por favor Vale ¿Cuál es la...? Y yo que mareo ¿Es para allá? No, creo que es en el otro lado del libro, ¿no? ¿O no? ¿Es por aquí? No ¿Dónde es la sala de... ¿Es por aquí? No es por aquí, ¿verdad? Sala de cuadros Yo voy flipando Vale, sigo teniendo voz Es que me noto ya la voz regularcilla, ¿eh? Tengo que intentar tener la voz para el final del juego Claro Vale, eh... Aquí Este tío Bruce Willis O sea, me da exactamente igual lo que me digáis De verdad Buscad en eldoblaje.es Harry Potter y la cámara secreta Y la piedra filosofal Y el tío... ¿Esto qué coño es? Maleficio rechazo dúo ¿Cómo? Maleficio rechazo dúo ¿Me han cambiado el flipendo? ¿Es el flipendo plus plus? A ver... Ahí no puedo tirarlo Me han cambiado el flipendo, tú ¿Esto yo lo conseguí cuando me lo pasé en 2020? Creo que no, ¿eh? O sí, no me acuerdo Yo cuando me pasé esto en Navidad de 2020 Conseguí el flipendo plus Yo no recuerdo tener flipendo rojo, tío Esto es nuevo, ¿no? O sea, nuevo Nuevo, ¿eh? Voy a guardar aquí, en verdad Me voy a pillar a la rana Para ponerme full beat Y voy a guardar Porque empieza ya el tramo final del juego, ¿eh? Empieza lo de Fluffy Lo del ajedrez Y final del juego, yo creo 85% ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es del parche nuevo, ¿sí? Es del update que le metieron ¿Vale? Aquí estamos Y la puerta es la de abajo, ¿no? Buena Me he quitado vida, ¿verdad? Pasillo prohibido ¡Se viene! Me lo había pasado mucho antes de lo que yo pensaba, ¿eh? Pensaba hasta aquí hasta las 3-4 de la mañana Y para nada, ¿eh? ¿Qué queda de juego? ¿Una horita? O así Vale Vámonos Bueno, una horita o... Sí, más o menos, ¿no? Quedará una hora, yo creo Creo que alguien está intentando La piedra filosofal Harry, sé que... Pero prométeme que tendrás mucho cuidado 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 DJ Hermione on the beat Vale El mierda... Y yo, lo de los puntos es un tongazo Yo no sé qué hace el Lizerin Para conseguir 35.000 millones de puntos Los putos empollones Chupa pollas de mierda todo Y yo consigo 35 salvando el mundo Venga, hombre Me pongo delante de Voldemort Chupando sangre de un unicornio 30 puntos 94 Es que, ¿dónde vas, tío? 35 Es que es ridículo, tío Injusto de cojones Villarato Villarato total Sin sentido, vaya No sé si esto era así, ¿eh? A mí me da un poco de miedo Porque no me acuerdo ¿Era así el juego? Que no sé Que vaya ganando el Lizerin No es lore, tío A lo mejor tiene que ganar el Lizerin O algo así No me acuerdo de la película Solo Hagrid podría llamar a ese monstruo Mira que soy feo de frente Pero desde abajo Está porque se tapa la cara con el libro Buena técnica, ¿eh? La gente hoy en día Se tapa la cara con el móvil ¿Sabes? Se hace una foto en el espejo Y el móvil se tapa la cara Vale Se viene Quédate, ¿eh? ¿De qué vedo? ¿Qué hago? ¿Cómo toco la flauta, coño? ¿Vale? La del medio dormía Es que me he equivocado En un acorde, coño Me he equivocado Para, por favor Que me he equivocado Sin querer ¿Qué haces, tío? Pero si no me he equivocado, ¿no? ¿Por qué me pega? Si no lo estoy haciendo bien Mal Vale Necesito una rana de chocolate O me muero, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero qué sentido tiene? Me voy a morir, ¿eh? Me muero, ¿eh? Literalmente Que me muero Que me muero Se está despertando El del medio, ¿eh? Pero vete a chupar Poyas, ¿no? ¿O cómo? ¿Cómo de rápido Lo tengo que hacer? Me regaña En plan Que el perro de tres cabezas No te tira al suelo Que eres tonto Pero qué ha pasado, tío ¿Cómo de rápido Tengo que hacerlo, tío? No lo entiendo My baby blue Es que no entiendo ¿Cómo tengo que hacerlo De rápido, Dios mío? No, no entiendo ¡Ay! ¡Olé! ¡Adolf Mir! Y me tiro un boquete que no sé dónde lleva, porque a mí me da igual todo. Yo ya tengo una edad en la que a mí me da igual todo. Yo me tiro. Sí, me da igual. Hostia, esto era rarísimo, tío. El lazo del diablo. Intenta averiguar la secuencia de tentáculos y luego usa el hechizo incendio para derrotarlo. ¿Qué? Intenta no acercarte mucho a esos tentáculos. ¿Pero por qué estos niños saben tanto si no habéis estado aquí? ¿Y dónde está vuestro cuello? Apártate, es el lazo del diablo. Intenta no acercarte mucho a esos tentáculos. Ok. Ah, la secuencia es el que más... ¿Y lo que hace, tonto? Ah, mira, tengo el flipendo. ¡Flipendo! Es el que más brilla simplemente, ¿no? Au. Espérate, que es que me van a reventar, ¿eh? ¡Flipendo! Vale, ahora es aquel. ¿Cómo cambio de objetivo? ¿Alguien lo sabe? ¡Flipendo! Me he equivocado, tío. Me cago en la puta. Se reinicia, ¿verdad? O algo. Vale, vale, un momento. Es que no puedo girar la cámara y me estoy agobiando, porque estoy a un toque. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo paso rápido? Te lo pasas rápido, puto subnormal. ¡Hostia puta, eh! Que es que no me puedo mover. ¿Me entiendes? No veo. No puedo girar la cámara. No puedo hacer nada. ¿Me entiendes lo que te digo? 300 sub... 300 pollas me voy a meter por el culo, tío. Tío, no es tan difícil. Es que en verdad no veas. Es que me estoy haciendo pipí. ¿Cómo lo que...? ¿Sabes lo que es? Es el lazo del diablo. Intenta... Ron, en serio, muérete, tío. Muérete. No vales para nada. No te quiere nadie. ¿Por qué me he quemado aquí por la cara? Pero que me podéis dejar en paz, por favor. Vale. ¿Y ahora aquel? ¿Y cómo voy a aquel sin que los demás me den por culo? ¿Por el medio? ¿Cómo con mi polla? Muy bien. No veo nada. Estaría bien ver. Otro menos. Muy buena, Juan Alberto, ahora, ¿eh? ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Ay! Me ha agarrado del culo. ¡Flipendo! 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 Y ahora... ¡Incendio! En el incendio la voy a cagar. ¿Qué? No entiendo nada, ¿eh? Ah. Hay que darle de cerca. Ven para que lo vea mejor de cerca. Dite algo, Lucas. Así es, así es. Disfrutando de este manguito maracatón. Bien. Le acabo de hacer esto un lock, ¿eh? Incendio. Locura. Pon, pin, pon, pan. ¡Qué barbaridad, tío! El Flipendo Plus está rotísimo. No me dan ni las gracias, tío. Madre de mi vida, tío. Ni las putas gracias, tío. Se van, ¿sabes? Les salvo la vida. Y la otra que no suelta el libro ni pa' cagar. Irse a chuparla a los dos, tío. Y al final los dos acaban liados. Y yo... Bueno, yo con la otra, bro. Hora de poner en práctica tu habilidad en Quidditch. Buena suerte, Harry. ¿Qué? ¿Cuántas llaves? ¿Esto qué coño es? ¿Cantora? ¿Qué hago? ¿Pero para qué quiero tantas llaves? Ok. No, hay que pillar la buena. Hay que pillar la buena. Y ahora acelera. Let's go. ¿Cómo me raya esto, eh? The last done, señores. Mi último momento de Quidditch. Me pica la nariz en el peor momento. Buena. No soy consciente de cómo tengo la vejiga de Pipi. Esto es más largo que la comunión de Oliver y Benji, ¿no? Por favor. Llega, por Dios. Pero deja de marear. Qué precisión. Qué barbaridad, tío. Pero como tengo... Qué locura. Vale, y esto es igual que el Quidditch, ¿no? Igual que la Snitch. Esa es. ¡Esa es! ¡Suelta el libro, hija de puta! Verás tú que el libro lo usamos contra el bot final o algo, eh. Que estoy yo aquí insultándola por el puto libro. Y el libro va a ser la clave de todo, eh. Tú verás. Con la tontería. Que con el libro se bloquea algo. Oye, no hay para guardar por aquí. Dime que sí, por Dios. Ah. ¿Es este es un secreto? Es. Aquí hay un cromo. Creo que aquí está el último cromo, ¿verdad? Porque los otros tres los debería haber conseguido. ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño? Ah, mira, para guardar. Perfecto. ¿Vale? ¿Guardamos? ¿Ok? Cuatro horitas, eh. O sea, no mucho más, la verdad. ¿Cuánto llevo de porcentaje de juego? Mira, te lo digo. Llevo un... 93%, señores. Estamos en el final. Abrazarlo y apreciarlo que esto se acaba, eh. Vale. Un poquito de rana de chocolate. Perfecto. Eructito número uno. Eructito número dos. Perfecto. Me pongo casi full vida. O sea, esto es simplemente para pillar rana y para guardar. Qué cosa más rara, ¿no? Una puta pared invisible para... O sea, secreta, entre comillas, para guardar. Es raro, ¿no? Vení, vení para acá. Falta el ajedrez, eh. El ajedrez es lo peor del mundo, tío. El ajedrez es probablemente el peor minijuego de este juego, tío. Es una paranoia enorme, tío. Me acuerdo que me quedé súper pillado. El siguiente enigma es un tablero de ajedrez gigante. Aquí está. Don se ha metido a jugar. Espero que esté bien. Está muerto. Buah, lo del ajedrez. Esto sí que no lo entendía, eh. He derrotado a casi todas las piezas, pero no creo que pueda seguir. Si no ha hecho nada, hermano. Ahora te toca a ti. ¿Qué has hecho? ¿Estás bien? Harry, ten cuidado y evita las piezas. Se mueven todas una casilla al mismo tiempo. Tendrás que hacer que las piezas luchen entre sí para cruzar con seguridad. Que las piezas luchen entre sí. Sí, es verdad. Las negras y las blancas se pegaban, ¿verdad? Buah, buah, buah. A ver. Esto te venías para acá. Y, por ejemplo, izquierda. Entonces venía la negra. Con la otra negra. Con la blanca. Con la negra por la derecha. Tenemos que intentar que todas se peguen. Y se vayan matando entre sí, ¿vale? ¿Se mueven recto o en diagonal? Es mi pregunta. Si yo ahora vengo hacia aquí, quizá la primera negra venga hacia mí y la negra tendrá que venir en diagonal y morirán, ¿verdad? Se pegarán. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Eso es. Y mueren las dos. Por algún motivo, la que mata se suicida. ¿Vale? Y ahora, si yo me vengo hacia adelante, esta se vendrá y la otra se vendrá. Es posible, ¿verdad? Voy hacia adelante. Esa viene y la otra... ¡Bien! ¡Bien! Esta viene. Ahora mismo no hay peligro, no pasa nada. Ahora simplemente tengo que ir hacia atrás. Hemos ganado, ya está. Y ahora para atrás. Y estas dos se matan y las dos de ahí también, ¿no? Así funciona. Ya estaría. Pero hay otra fase que era más difícil. Ahí está. Primera fase es muy fácil, la verdad. Esta era sencilla. Esta es la rara. Esta es la rara. Creo que las que yo tengo aquí delante, las gordas pequeñitas, se mueven hacia adelante. Pero las torres se mueven solo en diagonal, ¿verdad? Funcionaba así. Las torres no se mueven hacia adelante. Solo en diagonal. Por lo tanto... Por lo tanto... ¿En cuál empiezo? ¿En la negra o en la blanca? Esto era complicado. Si yo me muevo hacia adelante, me matan. Si yo me muevo hacia aquí, no me matan. Y estas se moverían en diagonal y esta recto. Por lo tanto, no moriría. Si yo me muevo hacia aquí, esta se movería recto y la otra en diagonal. Vamos hacia adelante. A ver. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ve? Diagonal. Estas solo se mueven en diagonal. Y las otras... Ah, en diagonal también. Entonces, ¿qué coño estoy yo interpretando mal? Vale. Ahora aquí, 100%. ¿No? Diagonal, diagonal. A que me lo hago la primera. Y el año pasado... El año pasado, no hace 3 años, me tiré aquí 2 horas y media. No me lo creo. Vale. Si esto solo se mueve en diagonal, es tan fácil como moverme hacia adelante, ¿no? Me lo he hecho la primera. A tomar por culo, tú. Ah, no. Hay otra más. Vale. Hay otra más. Ok, ok, ok. Hay otra más. Vamos a empezar en las negras de nuevo. Vale. Claro, ahora están más lejos. Ahora es más complicado. Necesito más espacio. Quizá aquí. Quizá derecha, blanca, primera. Y que se acerque... Vale. ¿Y la reina cómo se mueve? En todas las direcciones, ¿no? Supongo. Ajá. Ajá. Vale. Esta se mueve como le sale del coño, ¿no? Ok. Pues ahora yo creo que es tan fácil como irme aquí porque la reina irá recto, el otro solo irá a diagonal y morirán. Creo. Si he interpretado bien esta mierda, la reina debería venir hacia adelante. Efectivamente. ¿Y el otro en diagonal? Bien. 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 Bien, 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 bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Puedo mirar el tablero? No puedo tener una vista general del tablero. Si voy hacia adelante, ella viene hacia adelante, el de atrás también y se mata. No, ¿verdad? Yo creo que no. Porque tienen que estar en la misma casilla, ¿sabes? Pero si esta chavala se mueve hacia adelante y el de atrás también... Es que el de atrás, de hecho, no se puede mover hacia adelante porque solo se puede mover en diagonal. O sea, que cagada. Entonces sería delante o izquierda. A ver, vamos a izquierda. Para asegurar. Ok. Ok. Vale. Y ok. Vale, aquí la hemos liado, ¿eh? Nos estamos encerrando, tío. Izquierda delante me mata automáticamente, yo creo. Se tienen que acercar y liarse, ¿eh? Esto es un liadón, ¿verdad? Joder, ¿cómo me vendría ahora mismo el rey dama con el caballo lechuguero, tío? Vamos para adelante. Es que me van a pegar una hostia, ¿verdad? Claro. Efectivamente. Vale, no te matan. Eso está bien. Vale, no es así entonces, ¿eh? Íbamos bien, ¿eh? Íbamos bien. Íbamos bien, ¿eh? ¿Derecha la primera? Primera derecha siempre, ¿no? La segunda derecha también. Para que mueran esas dos. Ahí está. Pong. Ok, vamos bien. ¿Y ahora qué? ¿Hacia delante? No creo que sea, ¿verdad? Vale. Esta es la misma jugada de antes, ¿eh? Y a la izquierda. Vamos a probar con otra izquierda. ¡Uh! Bien. Y me quedan estas dos, ¿eh? Se tienen que pelear estas dos. Vale, ya es fácil, yo creo, ¿no? Bueno, un momento, un momento, un momento. Porque no es tan fácil, ¿eh? Yo tendría que moverme... ¡Uf! ¡Qué cagada, ¿no? Yo tendría que moverme... Ya le he cagado, creo. Sí, así no es, ¿eh? Me mueva donde me mueva, me va a matar la reina. Tenemos dos intentos más, ¿eh? Ok, 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 ok. Y entonces no es full izquierda todo el rato, ¿verdad? A ver. Muy bien. Muy bien. Y ahora es simplemente... ¡No! Al otro lado, coño. He hecho mis clics. Me cago en la puta. He hecho mis clics, tío. Le he dado sin querer. Era para la derecha, tío. He hecho el capullo, pero como nadie. Vaya, nada, nada. Es que me maten. Bueno, que me maten no, que me tiren, ¿no? Vale. Creo que me quedo a uno, ¿eh? Perfecto, estoy a uno. Como no lo haga bien ahora... Es blanca y ahora es... Asegúrate. Derecha. Luego derecha otra vez. Vale. Derecha otra vez. Y ahora esta gente avanza sin ningún tipo de problema. Avanzará la torre y la reina y se matarán. Reina avanza. Torre avanza. Muerto. Perfecto. Perfecto. Y ahora full izquierda, ¿verdad? Ajá. Y ahora izquierda otra vez. Se matan esas dos. Este avanza. Y esta avanza. He vuelto a morir, ¿verdad? Oh, fuck. He vuelto a morir. Qué cagada. Vale, me he muerto, ¿eh? Boom. A tomar por culo el niño. Esto hace como es, tío. Hemos hecho dos posibilidades de tres. No tiene que ser tan complicado, ¿eh? No tiene que ser tan complicado. Vale. No tiene que ser tan, tan complicado, ¿eh? Lo malo es que tenemos que repetirlo entero desde el principio, ¿verdad? Voy a pillar las ranas de chocolate para ponerme full para ajedrez. Y si eso hacemos un save ahí delante, ¿no? Para no tener que hacer todo todo el rato. Vale. Ahí va. Voy full. Perfecto. Saltamos aquí. Vale. Arriba al principio. Arriba al principio. Suena distinto, ¿no? Flipendo. Y se carga antes. Flipendo. Se carga mucho antes. Flipendo. Se carga mucho antes. Que sí, niña. Vale, a ver quién me acuerde yo de los primeros niveles. Que soy capaz de no acordarme y perder en los primeros, ¿eh? Soy capaz de morirme en los primeros, ¿eh? Ayudadme. Vale. Esto como coño era. Creo que era derecha, ¿no? La primera. No me acuerdo. O era para adelante. No, era para adelante. ¿Qué coño? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Para adelante. Ok. Estas dos se encaran. Delante del último guardamos, ¿vale? Ahora. Este para que se venga aquí y el otro lo mate. Muy bien. Pum. Pum. Este se me acerca. Ahora para atrás. Muy fácil. Este es muy fácil, ¿eh? Y el siguiente en realidad también. Para atrás. Y ahora quizás hacia adelante otra vez, ¿no? Ah, no. Ya está. Vale. Este es fácil. Ok. Primero hecho. Una pregunta, señores. ¿Cómo era cuando tú querías guardar? Vale. ¿Es otra vez negro? Puede que sí, ¿no? Vale. Estaba ahí. Se me ha quedado el teclado. Creo que estaba pilladillo. Como es antiguo y tal. Eh... Vale. Y ahora sería hacia adelante. Porque sería diagonal. Y no. Sería hacia aquí, ¿puede ser? No. Hacia adelante. Y sería diagonal. Y el otro lo mataría porque las blancas mueven primero. Hacia adelante, ¿no? Blanca mueve primero. Luego la negra. Ahí está. Perfecto. Pum. Muy bien. Vale. Y ahora cuidado con esto, ¿eh? Hay que ir hacia atrás 100%. Atrás derecha. Vale. Para que se maten estas dos. Pum. Vale. Me faltan las dos de atrás. Vale. ¿Y ahora qué? Hacia adelante y ya está, ¿no? Eso es. Eso es. Ok. Easy. Viene la chunga, ¿eh? Viene la buena. Viene la buena. ¿Empezamos en las blancas o en las negras? Puede que tengamos que empezar en las blancas. Por ganar un poco de espacio. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Vale? ¿Vale? Blanca se izquierda que no la has probado. Blanca se izquierda. Bueno, vamos a empezar por las negras como antes. Vamos a hacer estos dos. Lo vamos a quitar como siempre, ¿vale? Estos dos de delante creo que está bien. Está bien como lo estamos haciendo, ¿eh? Esto de tirar para la derecha y ponerme yo aquí y que se maten. Esto es obligatorio, yo creo, ¿eh? Bueno, habrá muchas posibilidades. Pero mira, esto es 100% real. ¿Vale? Muy bien. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. Diagonal se movería la blanca en diagonal hacia la izquierda. Y esta se pondría delante. Pero cagada porque no quiero que esté delante. Quiero que estén en diagonal realmente, ¿no? Ok. Ok, no es mala. Vale, no es nada mala. Ahora hacia atrás. O hacia atrás izquierda. O atrás derecha. Una de las dos. Porque si voy aquí, me la llevo. Aquí me la llevo. Aquí me la llevo. O sea, es atrás centro, derecha o izquierda. ¿Sabes? Atrás centro, atrás izquierda o atrás derecha. No sé cuál sería. Atrás centro. ¿Tú crees? Yo creo que no. Como no venga alguien a matar a esta reina, yo creo que no, ¿eh? Se matan ellos dos. Nah, pero... Pero a mí me matan ahora. Tendría que ser atrás derecha, yo creo, ¿eh? O atrás izquierda. Vale, bien, bien. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Bueno, de hecho, me lo voy hasta apuntar. O sea, se empieza en las negras. No, ¿qué coño? Se empieza en las blancas, yo creo. Igual morías. Vamos a probar lo que habéis dicho de full izquierda. Es decir, empezar en las blancas izquierda e ir full a la izquierda. Aunque yo creo que esto no es... A mí esto de echarme a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda... Creo que es encerrarme y voy a morir. ¿No? Yo creo que voy a morir, tío. A la antiizquierda, a ver. Vale. Este movimiento es una cagada porque no he conseguido nada. Puedo volver a ir a la antiizquierda. Y este tío iría diagonal. Y este tío iría... No iría diagonal también. ¿Irían a lo blanco? No lo sé. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Puede que salga bien la jugada, ¿eh? Vale. Vale, pues ha salido bien, ¿eh? No, no. ¿Y por qué va recto? ¿No iba a diagonal solo? Vale, ahora atrás. Para que se peguen. Ahora vamos atrás. Cuidado, ¿eh? Cuidado que lo hacemos, ¿eh? Vale. Ahora mueren. Muy bien. Ahora... Sería recto hacia la derecha para provocar que esas dos que tengo a la derecha se maten. Y me voy echando hacia atrás. No, era derecha. Yo creo que era full derecha, tío. Nah. Cagada. Era full derecha, no abajo a la derecha. Los que habéis dicho abajo a la derecha no tenéis ni puta idea. O un momento. Ah, hijo de puta. Pero estas dos se matan, ¿no? Sí. Creo que lo hemos hecho, ¿eh? Ahora atrás. ¿Atrás o atrás derecha? Creo que atrás. Porque esta se mueve en diagonal. Y si voy atrás, va a querer seguir yendo en diagonal, ¿no? ¿O qué? Cuidado con esto, ¿eh? La torre solo se mueve en diagonal. Exactamente. Está guapo este puzzle, ¿eh? Está chulo, tío. La verdad. Es interesante. Está guay. Perfecto. GG. Bueno, GG mis cojones, ¿eh? Que no veas lío. Habrá muchas formas de hacérselo seguro, ¿eh? Que yo me creo que a lo mejor hay una solo o dos, pero habrá un montón. Lógicamente habrá un montón. Vale. Puertecita secreta. ¿Vos final ya? No me suena que hubiera mucho más a mí, ¿eh? A mí no me suena mucho más, ¿eh? Cuidado. Voy a comerme la rana para irme full. Vamos a guardar. Vamos a ver el porcentaje que llevamos. ¿Vale? Llevamos un 93%. ¿Y ahora cuánto llevaremos? Llevamos un 95%. 95%. Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene. No sé qué queda, la verdad. Aparte del voz final. No me acuerdo, tío. El troll, es verdad. Vaya espalda, ¿eh? Para acostarse ahí. Tengo flauta, ¿no? Porque hay dos piernas ahí. ¿Qué? O sea, tengo que ir corriendo y encantando, ¿no? ¿Cómo que Wingardium? Apártalos, apártalos. Aparta, aparta, aparta. ¿Cómo? Uy, se ha despertado. Oh. Vale. Supongo que... Supongo que sí. Voy a ir medio full vida. Tampoco te creas tú que me iba a rayar mucho. ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Dónde pongo la armadura? Tendría que dejarla en un sitio en el que no se despierte, ¿no? Oh, no, se está... Espera. Encanta todos esos objetos. Para que se aparten de su camino. Wingardium Leviosa. Así, ¿no? Claro. Lentito, que soy gilipollas. Wingardium Leviosa. Claro, cuando dices de Wingardium Leviosa en plan chiquitillo. O sea, chiquitillo no, lo dices en plan bajito. Ahí está. Muy bien. Vamos. Full sigilo. Wingardium Leviosa. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre. Que hace una fregona aquí en medio. ¿Qué hace una puta fregona aquí en medio? Uh, eso ha hecho ruidito, en verdad, ¿eh? Eso ha hecho ruidito, ¿eh? Buena. Viene detrás, ¿no? Hermión. Embrión. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Quiero esa puta rana. Quiero esa puta rana y me suda la polla, ¿eh? Ven por aquí. Y ahora le desperta. Es gilipollas. ¡Alohomora! ¡Alohomora! ¡Ato escudo! Que te voy a dejar de ti. Veamos. Tiene que tener agujeta, ¿eh? De aguantar el libro. Quiero decir, no tiene sentido llevar seis horas así. Parece que tienes que elegir la copa que contiene el caballero y el escudo. ¿Vale? ¿Has visto el símbolo del escudo? Parece una poción hielo. Eso debe ser lo que necesitas para saltar las llamas. Y Ron muerto atrás. Vale. Atentos, ¿eh? ¿Dónde está la bolita? Está en el medio, ¿eh? Medio. Izquierda. Medio. Derecha. Medio. Izquierda. ¿Derecha? Izquierda. Izquierda. Easy. ¡Coño! ¡Coño! ¡Helden Ring! ¡Lipendo! ¡Lipendo! ¿Y cómo le doy en el culo? ¡Au! ¡Lipendo! Así. ¡Chúpame la polla, loco! Let's go. ¡Poción helada! Del tirón. Sin pensármelo. No sé ni lo que es. Se viene. Es el momento, creo. Es el momento, creo, ¿eh? Míralo. Me he convertido en un pitufo. Hostia, tú como crujo, ¿eh? ¿Es el momento o no es el momento? Vámonos. Puede que sea el momento, ¿eh? No tengo voz ya para decir flipendo. Tengo la voz reventadísima. Ya se me ha quitado el hielo, tío. Pues voy con poca vida, ¿eh? Voy con poca vida. Menos mal que me están poniendo aquí ranas. Tú si no. Mira, 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 mira. Mira si te ponen aquí ranas. Voy con poca vida, ¿eh? Llevo dos toquen men. Aquí está. I was here. Me preguntaba si te vería aquí, poter. Eres demasiado preguntón para estar entre los vivos. ¡Coño! Chupando pechas. ¿Cuál flipendo? Pero que este flipendo es la polla. Este flipendo es la polla. Voy a intentar decir un flipendo, ¿vale? No lo prometo. Tengo la voz muy jodida, ¿eh? Me la noto. Flipendo. Vale, más o menos. Flipendo. Cuidado. ¿Buena? Flipendo. Que te pegue. ¡Ahora! ¿Y ahora qué pasa? ¡Hostia! Flipendo. ¡Flipendo! 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 Muy fácil, ¿eh? ¡Flipendo! ¡Flipendo! Muy fácil, ¿eh? Mejor juego que el Calixto Protocol. Otra vez, Pans. Aquí lo tenéis. ¡Flipendo! Otro mejor videojuego que el Calixto. ¡Au! ¡Flipendo! 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 Que me mata, ¿eh? ¡Flipendo! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Flipendo! ¿Qué ocurre? ¿Por qué es inmortal? ¡Flipendo! ¿Por qué es inmortal? ¡Flipendo! 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 ¡Qué emoción! ¡Qué dinamismo! Míralo. El puto queerren. ¡Maldito seas! ¡Potter! ¡P-P-P-Pero maestro! ¡No fue mi culpa! Increíble, tío. Cine. Voy a beber. Voy a beber. Y sé... Que voy a enloquecer. Y te llamaré... Después... Voz final. Estamos. Por segunda B. Tres años después. Ahí lo tenéis. Harry Potter contra Kiko Rivera. ¿Eso qué coño es? Esa es la piedra de Polen, ¿no? Tiene la piedra. Harry Potter, dame la piedra. ¡Qué boquita! ¡Qué que la tienes! ¡Qué boquita! Déjame hablar con él cara a cara. Pero, maestro, no estás del todo fuerte. Tengo fuerza suficiente, maestro. Voldemort. Entrégame la piedra. Hostia. No me acuerdo, ¿eh? Era a través del espejo. Ah, no. Había que entrar a las columnas. Ahí. ¿Qué pasa? ¡Flipendo! En toda la puta boca, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué me han quitado tanta vida? Pero, ¿y por qué la cámara? ¿Qué pasa? ¡Ahí va! ¿Bien? Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. ¡Para, para, 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 para! ¿What? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, cabrón? ¿Pero por qué la cámara me fija el tío todo el rato? Déjame moverme libremente, ¿no? ¿Qué está pasando, coño? ¿Cómo me reviento la garganta en los directos últimamente? No sé qué me pasa, ¿eh? A mí esto no me pasaba antes. ¿Será que ahora hablo más alto o algo así? Porque me estoy dejando la puta garganta, ¿eh? De verdad que me pica una puta barbaridad. No os hacéis una idea de cuánto, ¿eh? Me pica la garganta una barbaridad. Y no es broma, ¿eh? Pero rollo que me molesta un montón, tío. Y yo de verdad, por la cara. Hace frío, no puede ser. No beber agua, si me he bebido dos litros de agua, ¿no? Vale, esto es sencillo, ¿eh? Esto es sencillo. Esto no lo hacemos espirran. Uno menos. Otro menos. ¡Flipendo! ¡Flipendo! Chúpame la polla. ¡Flipendo! 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 ¡Buena! ¡Ranita! ¡Ranita! ¡Oh, shit! ¡All right! ¡Flipendo! Ahí va una. Muy sencillo, ¿eh? Esto es paciencia. Te mete uno otra vez. ¡Flipendo! Tírale flipendos a tope. Pégame, coño. Una. ¡Flipendo! Una. Ahora pega dos. ¡Flipendo! Chupa pollas. Y ahora pega tres, creo. Hace uno, hace dos y hace tres. Y ahora yo hago así. ¡Flipendo! Incre... No impresionante ni increíble. Increíble. Se tropieza los dos. Se quedan rayadísimos en plan, Dios mío, el derrumbo hambriento. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Bébete esa mierda! Y nos vamos full vida. Ahora sí que sí. A la pelea final. Vale. Me he cagado por un momento, te lo juro, ¿eh? Esto era tirar las columnas y luego a través del espejo pegarle al Voldemort. ¿Puede ser? Es que no me acuerdo muy bien. Eso es la piedra filosofal, ¿no? Y este es el espejo OS, ese raro, el de los deseos, ¿no? Vale. Vale. ¡Ok! El momento ha llegado. Lo que todos estábamos esperando. Suéltame que me pega. Pero ¿por qué? ¿Qué cosa más injusta, tío? ¡Ole, tú, huevo! Pero ¿qué cosa más injusta, loco? ¡Muere, Potter! ¡Flipendo! ¡Muere, Potter! ¡Muere, Potter! Ok. Pero ¿por qué? ¡Muere, Potter! ¡Muere, Potter! ¡Ahora! ¡Flipendo! Buena. Ahí va una. Cuidado, ¿eh? Que no tengo muchas columnas ya, ¿eh? No tengo putas columnas, ¿eh? ¡Muere, Potter! ¡Flipendo! ¿No le he dado? ¿Le he dado, no? Le hemos quitado vida. ¡No! ¡Flipendo! ¡Uf! Pero esto es muy injusto, tío, ¿sabes? Porque no es... ¡Flipendo! Que me den vida o algo, tío. ¡Muere, Potter! Porque me haces tu lock y luego se me acerca y me hace daño, ¿sabes? ¡Oh! ¡Flipendo! ¡Muere, Potter! Para, 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 por Dios. Hay que mantener la distancia con él, ¿vale? ¡Ahora! ¡Flipendo! Bien. La cámara es lo más horrible que he visto en mi vida. ¡Flipendo! 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 ¡Muere, Potter! ¿No le he quitado vida? ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Muere, Potter! Para. ¡Flipendo! Acércate a la columna por tu putísimo padre, tío. ¿Tiene padre Voldemort? No lo sé. ¡Flipendo! A un toque, ¿eh? Como un puto chat. ¡Eras ante mí, Potter! ¡A un toque, eh! ¡No puedes escapar, Potter! ¡Entrega la piedra! ¡Es mi último aviso! ¡Pum! ¡Buah, esto como era! ¿Algo así? Había que acumular energía aquí o algo, ¿no? ¡Flipendo! 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 ¡No puedes eso! ¿Qué pasa? ¿De que os quejáis? ¡No os reís! ¡Flipendo! 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 ¡Ah, va para allá! Vale, vale, vale. ¡Flipendo! ¡Flipendo! Ahí va una, perfecto. ¡Flipendo! Vale, hasta que no esté recto no vale para nada, ¿verdad? Ok. Ponte recto. ¡Flipendo! Ahora. ¡Flipendo! ¡Flipendo! Vale, segunda. Lo quedamos aquí. No debería darnos. ¡Flipendo! No debería. No debería. Y ahora tira la gorda. Y tampoco debería. Va a posicionarse en el lado izquierdo, por lo tanto. Primera. Segunda. Ahí va. Me queda poco, ¿eh? ¡Muere, Potter! Nada. 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 Ningún tipo de puto problema. Tira la gorda ahora. Ningún tipo de puto problema. ¿Dónde vas a ir? A la izquierda. A la izquierda. ¡Flipendo! ¡Flipendo! Otra más. ¡Entrégame la piedra! ¡Hostia, se viene! Momento muy turbio, ¿eh? ¡Viva, Potter! ¡Muy bien! ¡Te prometo que rogas clemencia como tus padres! ¡Coge energía, coge energía! ¡Y te la meto! ¡Acumulo! ¡Y te la meto! ¡Acumulo! ¡Y te la meto! ¡Acumulo! ¡Y te la meto! ¡Juegazo, eh! Desde que empieza hasta que acaba. ¡Juegazo! No tiene más. Dumbledore sonrió. Lo que ocurrió abajo en las mazmorras entre tú y el profesor Kirrell es un secreto, dijo. Así que naturalmente todo el colegio lo sabe. La piedra había sido destruida. Pero Harry seguía temiendo que por muy desaparecida que estuviese, no evitaría que Lord Voldemort regresase. Tambledore asintió compartiendo su preocupación. Tiene que haber muchos libros y muchas películas, Harry Potter. No digas tonterías. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien? Sin embargo, Harry, aunque con nuestra lucha no hagamos más que retrasar el regreso de Voldemort, con suerte nunca recuperará su poder. Esa noche, Harry dejó solo a la fiesta de fin de uso. El gran comedor estaba cubierto de verde y plateado para celebrar que Slycerin había ganado la copa de la casa. No puede ser. Cuando Harry entró, se hizo un silencio repentino. No me jodas, he salvado el mundo. Por lo menos que gane mi equipo, vaya. La copa de la casa, anunció Dumbledore, se concede al equipo con mayor número de puntos. ¡Ojo! Por ahora parece que Slycerin va en cabeza. ¡Pero! Una salva de aplausos irrumpió de la mesa de Slycerin. ¡Qué asco dan los de Slycerin, tío! ¡Mudos Cayetano! Continuó Dumbledore. En reconocimiento del valor e increíble coraje de Harry Potter, le concedo a Gryffindor 60 puntos. ¡60 puntazos! Chupadme la voz. La mesa de Harry estalló en vivas y aplausos. Con los puntos de más, Gryffindor se hacía con la copa de la casa. ¡Hemos ganado la copa a haber meado! Fue la mejor noche en la vida de Harry. Mejor que ganar al Quidditch o la Navidad o acabar con los trolls de la montaña. Nunca jamás se olvidaría esa noche. Good ending. Nos hemos sacado el bueno, tío. Buen final. Como tenía que ser. Ahí lo tenéis. Harry Potter y la piedra filosofal. Completo. De PlayStation 1. Por segunda vez. Porque esto yo ya lo hice. En Navidad de 2020. Y la verdad que tenía ganas de hacer esto. Para prepararnos para el Hogwarts Legacy. Que sale la semanita que viene, ¿vale? Nos pasaremos también Harry Potter y la cámara secreta. ¿De acuerdo? De PC. No de Play 1. La de Play 1 ya me la pasé. Si la queréis ver en YouTube está. Vamos a pasarnos a una versión que yo nunca he jugado en mi vida. Que es la versión de PC. Que todo el mundo me dice que es la puta polla. La versión de PC de Harry Potter y la cámara secreta es increíble. Me habéis pasado un mod. Que le añade como cosas de ciclos, día, noche y no sé qué polla. Que también se lo he metido, ¿vale? Gracias al Fali que me ha ayudado también. Así que ahí lo tenéis. ¿Hay 30 detalles? A ver. Lo miro rápido. Harry Potter. Piedra filosofal. 30. ¿Hay 30 detalles de este juego? Es que creo que en 2020 no veíamos los 30 detalles. No, 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 no. Claro, pero es de la película. Yo de la película me la sudo. No, no, yo quiero del videojuego. A mí la peli me da igual. Hay de la peli. Pero de la peli me da igual. Yo quiero del juego, ¿sabes? Sí hay del juego, claro. No, no, de la peli no. Porque son detalles de la película en sí, ¿sabes? Yo quiero ver detalles del videojuego que nos acabamos de pasar, ¿sabes? La peli pa' qué, claro. Por eso la peli era un poco igual, ¿no? El siguiente que vamos a jugar, que es el de la cámara secreta de PC, la banda sonora está hecha por Jeremy Soul, que es el compositor de Oblivion, de Skyrim. A ver, es el compositor de muchas cosas, ¿no? Pero por lo visto la música del siguiente juego, ya en este juego es muy buena la música. Pero la música del siguiente juego que vamos a jugar es la polla, por lo visto, del de Harry Potter y la cámara secreta. Porque la hizo el mismo compositor que, bueno, el tío este es un máquina. O sea, a nivel personal por lo visto es un hijo de puta, pero por lo menos a nivel artístico el tío compone de puta madre, la verdad. ¿Cuánto dura el de la cámara secreta? Porque este es cortísimo, ¿eh? Llevo ocho horas y medio de directo. ¿Y cuánto estaba hablando? Tres horas y media o por ahí. Harry Potter, cámara secreta, PC, full game. Seis horas y media, pon aquí. Seis horas, dos horas. Bueno, dos horas la polla. Cinco horas, seis horas, cinco horas, cinco horas. Más o menos lo mismo, yo creo. Cuatro horas. Tres horas cuarenta. Va a durar poquísimo también. Son cinco horas. Yo creo. Seis horas clavadas. Sí, sí, pues lo haremos entero, ¿eh? Nos lo haremos entero. He acabado con la garganta fatal de tanto puto flipendo. Menos mal que en el de la cámara secreta no hay flipendo, ¿eh? Está doblado el español también y creo que son los mismos actores de doblaje. Pero creo que el Harry Potter no dice flipendo como aquí. Es que, claro, surgió la coña de decir flipendo porque aquí lo dice de una forma que es ridícula. Con toda la voz de pito. Que en el Harry Potter 2, por cierto, de la Play 1, ya no dice el flipendo así. Dice flipendo con todas las pocas ganas de vivir. Pero en el de PC creo que no lo dice así. Sí que hay flipendo, pero no así. ¿No? No dice flipendo. Así no lo dice. Pues de tanto me he reventado la garganta. O sea, me pica aquí el fondo de la garganta, señores, que no puedo ni hablar. O sea, estoy hablando y me está picando, ¿eh? Y eso que no estoy hablando alto ni nada. Mira, Jeremy Soul. Aquí también lo dice el Jeremy Soul. Miradlo. Música compuesta y hecha por Jeremy Soul. Por eso la música es tan buena. Pon el mod que diga flipendo. ¿Te imaginas? No veas si hizo gente este juego, ¿eh? Ya fuera de tonterías y tal, un muy buen juego, tío. La verdad. Muy bueno. A pesar de los gráficos y de tonterías, yo lo veo un juego súper divertido y súper entretenido. El Harry Potter este, tío. Perfectamente jugable a día de hoy, vaya. Los controles a lo mejor son un poco mierda, pero están muy bien, tío. Como juego de Harry Potter, como el primero que se hizo. Escúchame. O de los primeros que se hicieron. El nivel es muy alto, ¿eh? Pasé de los primeros. Pero muy, muy, muy alto, tío. Es muy corto, eso sí, pero... Joder. Pasé de las primeras veces que en 3D hicieron un juego de Harry Potter, hermano. ¿Qué más quieres, tío? Está perfectamente hecho, para mi gusto, tío. Y a ver el de la cámara secreta, que me habéis dicho que es el mejor juego de Harry Potter que hay a día de hoy. Todavía no ha sido superado por ninguno. Ni de la Play 2, ni de la Play 3, ni polla, ¿sabes? Bueno, veremos ya el Hogwarts, ¿sabes? Cuando salga. Pero me habéis dicho que el de la cámara secreta es mucho mejor. A nivel de jugabilidad, de plataformeo, de cositas secundarias que está muy guay, que está muy divertido, muy chulo. A ver. El prisionero de Azkaban es mejor, sí. Pero para Play 2 está ese juego, ¿no? No ves, hay gente aquí, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Cuánta gente hizo este juego, tío? Hay más gente aquí en la guerra. Sí que hay detalles del juego, que no, que no, que no, de verdad. Hay de la película, pero no del juego. En serio. De la peli hay 30 detalles, te los puedes ver. Pero a mí la película me suda la polla porque yo acabo de jugar el juego. Y me encantaría ver un vídeo de esos 30 detalles del juego este. Y que te digan curiosidades, pero no lo hay. Es un juego muy antiguo también. Y a lo mejor no hay mucho que contar acerca de este proyecto, ¿sabes? Pero estaría guay conocer tonterías del desarrollo de este juego, la verdad. Estaría guay, tío. Como siempre, muchas gracias a todos, de verdad, por estar aquí, ¿eh? Gracias por acompañarme en otra tontería más. Mañana creo que no haremos el juego. Lo haremos el domingo porque mañana será Reddit. Pero de verdad que muchas gracias, tío. Me lo paso como un puto crío haciendo estas mierdas. Me encanta, tío. Tengo hambre, ¿eh? Voy a mear, a comer tranquilito. Mañana me voy para Málaga. ¿Vale? Mañana llegaré a Málaga, no sé a qué hora, la verdad. No sé ni a qué hora tengo el ave. Pero mañana me voy para Málaga. Mira, de localización es Luis Pines. Este fue el hombre encargado de... Este es el director del casting, ¿no? De doblaje, supongo. José Luis Rovira. Será primo de... ¿Tendrá algo que ver con el Dani Rovira? No creo, ¿no? Las flipendo. El último, ¿eh? ¡Flipendo! Uf, ya se nota, ¿eh? Ya se nota que no puedo, ¿eh? El último, el último. Que me estoy muriendo, tío. No puedo. Y no tengo agua. Basta, basta, basta. Verás tu mañana, ¿eh? Verás tu mañana que me levanto afónico, hermano. Cómo me pica la garganta. Qué locura. Qué locura lo que me pica la garganta, chaval. Allí con migraña. Hoy con la garganta reventada. A mí qué coño me pasa, hermano. Parezco un viejo, tío. Cada día me pasa algo nuevo. Soy el Pupas. Que no el Puma. Que fuma. Jaquemate. Míralo. Con tomate. Espero. Claudio Rodrígue, tío. Claudio Rodrígue, hermano. Claudio Rodrígue. Claudio Rodrígue es Batman, ¿no? Salía por ahí Michel Jenner también. Claudio Rodrígue. Me estoy rayando un montón. Claudio Serrano. Me estoy rayando. Digo, verdad, era Serrano, no Rodrígue. Claudio Serrano no está en este juego. Me da toque que ahí pone García sin tilde, tío. Ya decía yo, digo, no me suena haber escuchado a Claudio Serrano, tío. Por la cara he liado a Claudio Rodrígue con Serrano, ¿eh? Ahí está. Hasta ahí. Se acabó. Por fin. Veamos quién ganará la copa de este año. Hombre, te lo digo yo que a Gryffindor o le mete una patada ahora mismo a la primera señora que va por la calle. Oh, señor. Gryffindor. Joder, Ravenclaw son los repetidores, no hacen nada los cabrones, tío. Y esta gente menos. Cuidado, ¿eh? ¿A que no gano? Sí, ¿no? Es imposible no ganar. Gryffindor. Gryffindor encabeza con más puntos. Por poco, ¿eh? Por poco, ¿eh? Hemos ganado por el pelito una gamba. Que, vamos, que hemos estado a punto de irnos a la mierda, ¿eh? A puntito de irnos al pozo, tío. En el 2 de PC también hay esta competición entre Gryffindor y Slytherin, tío. ¿Cuál es el porcentaje final del juego? Porque no me he conseguido todos los cromos. Si no fuese por los cromos... Mira, aquí puedes ver ya los cromos, ¿no? Aquí puedes ver los cromos. Bueno, voy a salir y vamos a ver cuánto hemos hecho de porcentaje. Yo creo que el 98% o algo así. A ver. 97. 97% completado. 4 horas 46 minutos. Hasta aquí, señoras y señores. Harry Potter y la piedra filosofal. Ha sido la polla, ¿eh? Me lo he pasado increíble, tío. Lo voy a poner a resubir ya, en cuanto pueda. Ahora mismo, vaya. Antes de... O sea, cenaré y tal me haré y me pondré a resubir el juego, ¿vale? Me pondré también a hacerle miniatura y su puta madre. Y lo tendréis en YouTube. A ver si lo podéis tener mañana en YouTube. Estaría guay, la verdad. Así que nada, señores. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar otro día más. Espero que lo hayáis pasado guay. Con esta mini preparación para el Hogwarts. Hemos hecho Harry Potter 1 hoy. El domingo haremos la cámara secreta, ¿ok? Puede que mañana me caliente y lo haga. No lo sé, la verdad. Depende de lo que dure el ready. Pero es verdad que el ready va a durar unas 3 horas o así. Y tampoco me quiero calentar con 3 horas de ready. Más 2 horas que estaré hablando. Más 5 horas de Harry Potter. ¿Sabes? Mira cómo tengo la garganta, que me pica una barbaridad. Entonces, mejor dejar el Harry Potter para el dominguito, yo creo. Dominguito Harry Potter. Mañana ready. Y el lunes directo de subs. Y el martes, Hogwarts Legacy. ¿Vale? Así que eso. Gracias a todos por estar. De verdad, muchísimas gracias. Espero que haya sido un día agradable y un día guapo. Yo me lo pasé increíble. Nos vemos mañana con Reddit. Y poquito más, señores. Me voy corriendo a tomarme algo para la garganta. A me hacen ahí a resubir esto. ¿Vale? Muchas gracias, como siempre. Que descanses.